va a hacer Zoom en dos regiones, en el suroccidente colombiano y en Antioquia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hablar con varios actores de esas regiones para que nos cuenten qué identifican ellos, como los retos, las oportunidades, qué está dejando la pandemia, pero también algo muy importante, Marcela, y lo decía el Ministerio de Educación ayer. La pandemia nos ha puesto en una situación de adaptarnos a una nueva situación, pero eso no implica que no tengamos unos planes de gobierno y unas políticas, unas apuestas que se están haciendo desde las entidades territoriales y hoy queremos conocerlas en esos conversatorios en Antioquia y el suroccidente. Entonces aprovecho para invitar a todas las personas a que nos acompañen ahorita en la mañana. El segundo componente lo vamos a encontrar, aquí lo podemos ver en nuestra plataforma y es en la sección de salas. Ahí está a la izquierda, ya la hemos manejado, o sea, el ícono 4, de arriba hacia abajo el ícono 4. Entonces mira que hay una sala que se llama Sala Colombia y el nombre lo dice todo. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahí? Bueno, básicamente dos cosas. Lo primero es reconocer que Colombia se conecta con la investigación en educación y el mensaje que queremos dejar desde el ICFES es el siguiente. La discusión, la investigación que se está haciendo en materia de evaluación y calidad de la educación en el país no es cuestión de dos o tres personas en cuatro universidades de una ciudad. Esto es a lo largo de Colombia. Se está promoviendo una investigación regional, se formulan unas preguntas de interés para la comunidad local y es lo que queremos hacer. Entonces las personas que nos acompañen, esto no se transmite en vivo, es de consulta permanente, entonces es importante invitarlos a que naveguen en la plataforma. Van a poder ver conferencias de la Universidad del Tolima, de la Universidad del Norte. Grabadas, son conferencias que ya están grabadas. Y entonces es muy importante porque van a conocer, oiga, desde las regiones, qué preguntas se formulan y qué respuestas están encontrando. Y el tercer y último componente lo vamos a ver aquí en donde tenemos la sección de Haciendo uso de los datos del ICFES. Que es ahí mismo en Salas, Colombia. Es ahí mismo en Salas, Colombia. Y es, Marcela, un fenómeno muy interesante y es el auge que se está teniendo de observatorios, laboratorios, grupos de investigación enfocados en temas de educación en las diferentes ciudades del país. Y esto es muy importante porque esos observatorios nos están ayudando a expandir la discusión sobre calidad de la educación. Y que esto no se convierta en una urna de cristal, en una conversación de sabios, sino que por el contrario deja un mensaje y es todo desde nuestro rol, como hacedor de política pública, como sector privado, como estudiante, docente, padre de familia, tenemos algo que decir y tenemos mucho que conocer. Y ellos nos ayudan bastante poniendo en las regiones el tema de la calidad de la educación sobre la mesa y la importancia de tomar decisiones de política educativa de una manera informada. Pero es muy de datos, Luis. Esa información es muy de datos. Es decir, para personas que manejan mucho esta conversión de datos en sus trabajos y en su diario, ¿o puede tener más acceso en la comunidad en general? Pues eso es lo más interesante, Marcela, y es que a pesar de ser una discusión rigurosa, técnica, haciendo uso de datos, de evidencia, ellos logran desde sus observatorios traducir esto en eventos, en informes, en material que puede llegar a una audiencia muy grande. Entonces, lo que te decía ahorita, uno no debe ser un entendido en la materia para poder sacarle provecho a ese material. Y los observatorios están identificando que cada vez más, en alianza, por ejemplo, con los medios de comunicación, pueden llevar la discusión a un público más grande. Y es que eso es lo importante porque la calidad de la educación la construimos todos. Claro que sí. Bueno, me parece que hemos hecho un buen abrebocas. Entonces, dejamos a la gente, por lo menos nuevamente, muy inquietos. Recuerden que en todos esos momentos de cambio entre una conferencia y otra, en los pequeños break que tenemos, en la hora del almuerzo, pueden seguir visitando, incluso en nuestra misma aplicación, los videopósters. Recordemos, Luis, que tienen hasta el mediodía para votar por uno de los cinco pósters que quedaron finalistas, que recordemos en pasadas ediciones las hacíamos en un salón contigo, ahí nos reuníamos, ahí mirábamos, ahí conversábamos, hablábamos con sus investigadores, pero esta es la forma en que la tenemos este año y fue muy rico también que visiten esos videos. Completamente de acuerdo. La invitación es a que sigan disfrutando de todo lo que hemos preparado para ustedes, conferencias que se están transmitiendo en vivo, conversatorios regionales y obviamente todo lo que está en la plataforma. Hay mucho material que puede ser consultado y que es de utilidad para todos ustedes. Luis, nos vemos nuevamente por la tarde. Nos vemos nuevamente por la tarde. Porque esta sala es muy rica, pero aquí me siento a veces muy sola. Aquí está bien. Entonces, aquí te espero. Aquí estaré para que sigamos hablando. Listo, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces la jornada de la mañana con Noam Angrist, el excodirector y fundador de la organización Young Love, con su ponencia denominada Deteniendo la pérdida de aprendizaje durante la pandemia, el caso de una intervención en Botsuana. Vamos a continuar, les voy a hacer un recorrido de lo que tendremos en la mañana, después vamos a tener el conversatorio del suroccidente colombiano, como lo mencionaba Luis. Se conecta por la calidad de la educación, diagnóstico, tendencias y desafíos. Y el tercer evento de la mañana será otro conversatorio, también teniendo en cuenta el tono región que estamos teniendo, y es Antioquia se conecta por la calidad de la educación, diagnóstico, tendencias y también desafíos. Al final, Denis Amparo Palacios, del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones TICS, va a moderar un conversatorio sobre innovación y transformación digital en educación, oportunidades y desafíos. Recuerden también que simultáneo con estos conversatorios, sobre todo con el último, se estará desarrollando el evento Tomémonos un Café y Conversemos sobre Educación Superior. Vamos entonces a iniciar nuestro primer segmento de hoy con Noam Angris, codirector y fundador de la organización Young Love, con su ponencia denominada Deteniendo la pérdida de aprendizaje durante la pandemia, el caso de una intervención en Botsana. Hola, todos. Buenos días. Es muy agradable de estar aquí. Estoy muy emocionada y encantada de estar aquí con este virtual conferencia con todos. Today, I'm going to present a paper called Stemming Learning Loss During the Pandemic, a Rapid Randomized Trial of a Low-Tech Intervention in Botswana. This is with colleagues Peter Bergman at Columbia University and J-PAL, as well as Moitepe Macheng, who is a co-founder of YoungLab, which is one of the NGOs that helps do this trial in Botswana. I'm a co-founder of that organization as well, and she's also the chairperson of the government of Botswana's National Youth Council. So we'll just dive in. So as we know, this has really been a historic shock, COVID, to the education system and education systems all over the world. At the height of the pandemic, schools closed 1.1 plus billion children out of school. So really quite a catastrophe. Here you can see in this map from UNESCO school closures and whether it was countrywide or localized. And you can see, by and large, it happened almost everywhere and mostly countrywide, in some cases localized. So what to do, if you look here at this graph, this is from the Center for Global Development, how do we do this remote learning? Well, one thing you can see here, if you look at the blue bar, is that in upper-middle-income countries, you've got around 60% of households who have internet. Still low, actually. And then that goes down pretty substantially in low-income countries to below 20%. So it does not look like internet is the best way to reach most people, especially in low- and lower-middle-income countries. But if you look at the red or pink bar here on whether people own a phone, you can see that that's around 90-ish percent or higher in upper-middle-income countries. And it stays high. It's still almost 80% in low-income countries. And so the phone presents this incredible opportunity to actually reach people. And so it's low-cost, it's high-access. And so the phone, we've kind of called low-tech rather than, let's say, high-tech like a computer or internet. And we wanted to explore, could you use low-tech like the phone to substitute or complement schooling during this historic school closure? So what does that actually look like? So this is just an example from what we ended up doing as an intervention and also what we ended up testing as a randomized trial. What you can essentially see here on the left-hand side, this is a text message. And so this is a kind of simple numeracy message that families would get at the household once a week. So really simple, really cheap, one-way SMS. Welcome to week two. Here are some problems you can try with your children. Place value 320, and then it says 320. Then it has a number, and then it kind of lets you fill in the blank. So very simple, you know, can you kind of fill in the blank? How would you write this out? And then it says later, you can see Kamohoro has 257 pula. How many groups of hundreds are there? How many tens? So very simple problems are sent once a week. Then on the right-hand side, you can see that the text message can actually get supplemented with a phone call. So this is someone calling and saying, hi, I'm here to make sure you receive the SMS. Have your child attempted to solve any problems? These are calls to the household, so the parent or the caregiver or whoever is at the household. And can we put your child on loudspeaker so that we can do some problems together? It's sort of an extra boost to this SMS message. So that's the intervention. So what is this paper going to do? It's actually providing one of the first experimental pieces of evidence on minimizing the fallout of the pandemic on learning. We also think that even it's important enough during this crisis to say, what can we do? But there's also relevance beyond the crisis. So schools close, actually. It's not just during COVID. During teacher strikes, summer breaks, earthquakes, weather shocks. And during all these periods, learning is lost. So what do we do when schools close? There's a lot of relevance for what we're seeing here well beyond this crisis. This is especially important for low-income households, which have very few access to education resources. And so in a high-income household, maybe they do have access to Internet. Maybe they have access to books or other things. But in low-income households, there's not as much access. And so finding something to do is also particularly important in different gradients of the socioeconomic distribution. And then we're looking at another question here. Typically, a lot of the technology interventions in the literature have looked at, can it complement schooling? And here we're going to look a little bit more at substitution effects in addition to complement effects because schools were closed. So actually, it wasn't complementary. It was instead of. And what is the difference there? And how do those compare? And then a final aspect here is customizing instruction by phone. So every household has a phone. You can pick up what kids know and don't know. And then you can target the next message based on what they learned. And so you can actually get quite targeted, which is exciting. And this builds on a literature that actually looks at targeting instruction in other ways. So targeting it either with classroom-based instruction and using different tools to do that, even software. So this is actually a cheap and scalable way to kind of harness this principle of targeted instruction, which has been shown to be quite effective in the literature. So let's give a bit of context here because this didn't come out of thin air. Before the pandemic, we were actually already working in about 20% of primary schools in Botswana. So that's what helped make this rapid response possible. And we were scaling up a program called Teaching at the Right Level, which actually builds on that literature I just cited, which is actually targeting instruction by level rather than age or grade. And this was with a coalition of partners, YoungLav, a large NGO in Botswana, the Ministry of Education, UNICEF USAID, Prasem, a large NGO that innovated this approach in India, J-PAL, a research institution, and the Brookings Institution. So this was actively happening in schools throughout the country. And when schools were announced to be closed, we collected as many phone numbers as we could as fast as possible. We actually didn't know what we were going to do at the time, but we knew that was going to be one of the only ways of reaching people. What was interesting is in the end, the final sample of phone numbers, and I'll share more about this in just a second, actually 80% we had never interacted with before. So even though we were working in schools and we were collecting these numbers in schools where we had been working, the word spread. So we actually ended up collecting phone numbers throughout the country and grades in schools that actually we hadn't worked with before. So I think that's encouraging because our results will actually be relevant beyond perhaps a more limited sample. It actually was quite a broad sample in the end. And we decided to run this trial and do it rapidly. There was sort of this tension between how do we get services to people because it's a crisis, so we need to do as much as we can. But also there's so much uncertainty. We need to know what works and budgets are tight, and we need to know what's cost effective. And so we need evidence. And so we decided to do rapid cycles of evidence collection and data collection monthly so that we could balance these forces. And it was really important that whatever we were testing had implications for the government. So we had conversations with the ministry very early on saying, would these be things that the government would actually do at scale? And the ministry said yes, actually, that they have a database of phone numbers, and they've always wondered how to use it more and better. And that they also have always wondered if to ask teachers to make these type of phone calls to students even during normal times. So this was very relevant for the government, and it has large-scale policy implications. So this is the timeline. What you can essentially see here is that schools closed March 16th, or actually shortly after they were announced to be closed the 16th. On the 23rd, they closed, so we collected phone numbers in the three days before across the country. We then designed and piloted this low-tech program. We launched it in late April. We ran the program for about four weeks, and then we did a first wave of data collection in late May. We then did a second wave of intervention, and now we could actually use the data from wave one to actually customize instruction by student level. So that was where wave one really came in. It was quite critical. And during that period, schools actually partially reopened, so that's interesting, and I'll share about what we learned there. Then we had a second wave of data collection in July through August. So it happened fast. Randomized trials don't have to be slow. They can be fast, and this was fast. So what was the experimental design? Initially, we started with 7,550 phone numbers. From there, we actually just wanted to see who actually wanted to – which numbers were working, essentially. I mean, not all the numbers will work, and I think many of us who have worked with these phone number databases will be very familiar with that. And we saw a slight drop-off here, so about 1,000-plus numbers weren't actually working, wasn't the right person, and so forth. Anything that's to be expected with this kind of work. And then we actually called all these 6,375 families and said, do you want to participate? And about 70% said yes. So we ended up with 4,550 phone numbers. That's a pretty high rate. People really wanted something. 70% said, I want to take part in this. I'm really worried. I'm not sure what's going to happen with distance learning, and I know we'd love all the support I can get. From there, we randomized three treatment groups. So we had a control group. Then we had a group that got these SMSs across all the treatment arms. So who's in the sample? This is Botswana, a map of Botswana. And what this is showing you is a density map of where the schools are that are linked to the students in the sample, the households in the sample. And what you can essentially see here is it's across the country, actually. So for those who aren't familiar with Botswana, it's a big country. It's the size of Texas, as an example, and it's 80% desert. So it's actually quite remote and rural. And you can see we have quite a wide distribution. So it actually covered almost 9 out of 10 regions in the country. So actually really quite a representative sample here, and we have some descriptive statistics to show that. So the data, what did we collect? We collected data on engagement. Were people actually participating and taking part in this? Parent perceptions, what did they think about this program? Did they feel like they were being supportive and learning how to help? Did they feel like their child was progressing? Did they learn their child's learning level? There's some interesting literature on that. Did they return to work? Did their child return to school? So we've got some interesting data there. And then learning. So this is one of the first attempts and trials to measure learning remotely through the phone. So we've got some really rich data on learning outcomes. And this is based on an ASER assessment that's actually today used in over 14 countries and was initially pioneered in India and actually is done in some countries in Latin America as well. It goes by different names in different places, convened by the PAL network, the People's Action for Learning Network. And then we also asked them questions on place value and fraction. So we started from a tool that existed. Very simple. Here you can see very simple numeracy problems. This was focused on numeracy outcomes. And we adapted this to the phone. In terms of the empirical strategy, it's a randomized control trial. So we can identify causal effects by looking at the various treatment groups. And you can see in this first specification, what we're going to look at is the effect of the SMS only relative to the phone and SMS relative to a control group. And so we're going to pool those treatment groups and look at those effects. And then in the second specification, what we're going to look at is those who received a targeted intervention, either SMS or phone and SMS, versus those who didn't. So again, we're going to pool across treatment groups here. So these are the two core things we're going to look at. So what are the results? So here's what we see. So what you can see here on the x-axis is these are the treatment groups. And on the y-axis is standard deviation gains and learning. And we've got three proficiencies that we're looking at here. So one is the average numeracy level. And that's on the scale of this 0 to 4 on whether they can do addition, subtraction, multiplication, and division. And that's in the red. And then in the blue is whether they can do fractions. So this is interesting because actually the intervention mostly taught basic competencies, addition, subtraction, division. And so if they can also do fractions, it sort of suggests that it wasn't just that they were familiar with the material, but they really learned something and actually could extrapolate out to other higher order competencies. And then we've also got a proficiency in whether they can do place value. So again, this is sort of seeing, does this extend to a broader set of competencies? So what are we seeing here? We're seeing that the SMS only has positive effects, but on its own, it's not statistically significant for average level. We actually see slightly more promising effects on fractions, which is interesting. But again, on its own, it's not statistically significant. So we're seeing some promise in the SMS, but smaller effects. In the phone and SMS group, we're seeing big effects and statistically significant effects. So we're seeing up to 0.12 standard deviation gains in learning, which is huge during this crisis and for such a short and brief intervention and cheap intervention. So those are big, big learning gains. What we're also seeing is that this actually translates to fractions. So it translates to higher order competencies, 0.08 standard deviation learning gain, suggesting that this really is some broader set of learning skills and also translates to place value. So we're seeing across the board gains in learning for the phone and SMS group, all statistically significant. What are we seeing on whether it's targeted or not? So this is really interesting. So we see when it's not targeted, we see positive effects on average level. And perhaps that makes sense because this is sort of the core and basic and expected competencies. But then when you get to the higher order competencies or the sort of broader set of competencies, like fractions and place value, we're seeing much smaller effects and not significant if it's not targeted. And then interestingly, if you look at targeted, similar effects, slightly stronger and more significant on average level, and then big and very significant effects on fractions and place value. So this suggests that targeting actually can help, but especially on the sort of new competencies, which makes sense because that's what targeting will help you do. It'll help you go above and beyond, but not on the thing that's already expected. There, the effects are a bit more minor. So those are the main effects that we're seeing. So it looks like low tech can work, especially with this phone and SMS. What's interesting is the SMS is much cheaper, right? So there is a cost effectiveness tradeoff here between SMS and phone and SMS. But then we're also looking here at targeting. And this looks like a cheap and scalable way of targeting, especially for the higher order competencies. So let's look at learning a bit more and say, well, is our measure of learning really robust because we measured it over the phone and it is an assessment that's validated, but there is some innovation here. And so we actually bake into this trial some really novel standard in the literature, but novel for phone-based assessments, reliability assessments on the phone-based assessment. And so what is this? This is for each proficiency, addition, subtraction, multiplication, division, fractions. We actually randomize different problems of the same proficiency. So, for example, for addition here, what you can see in the legend is one random subset of students got the addition problem 34 plus 47. Another got the random problem 43 plus 29 and so forth. And so what we want to see here is no matter which problem you get, we want to see that broadly the percent correct on addition is similar. Because that will tell us what's called parallel forms reliability or version of it that this construct is capturing latent ability and there isn't something funny going on with the construction of the question. And that's exactly what we see here. So if you look at the percentage of students that can do addition across all these problems, it's actually statistically not distinguishable. It's all around 15%. So that's good news. And we see this actually for each proficiency, for division, for multiplication, for fractions. And so it looks like these questions are passing this really important reliability assessment. And much more needs to be done, but we're feeling pretty good about this. Here's another robustness check. So there's an interesting literature looking at effort on the test in addition to cognitive skills. So, for example, there's a great trial showing that if people are about to take a test and you pay them right before they take the test, they actually do slightly better. So that's really interesting because obviously they didn't learn something in those few seconds. And that's clearly an effort or a motivation effect. Now, you can imagine with this assessment, effort and motivation might play a big role. You're measuring people remotely. You're not proctoring the exam as strictly. I mean, you are. You're asking for privacy and you're asking for many things. But you could imagine the effort effect is perhaps larger. So we actually have a real effort task. So it's a riddle. And we see if people can answer this riddle. And what you can essentially see here on the left-hand side is across the treatment groups, there's not actually a huge effect on effort on the test. It wouldn't be a bad thing, actually. Effort is a good thing. But we're not seeing that that's a big part of the story, actually. You can see there's no statistically significant difference there. But if you look at learning, this is just division as an example. We are seeing big effects and significant effects, for example, in the phone and SMS group. So this is suggesting that a lot of the learning gains are not effort gains. They're cognitive skills. Okay, mechanisms. So what's explaining some of these results that are quite striking? This is looking at demand. Do households want this? Is that sort of a you'd hope first-order condition on whether they engage and use it? I'm about to show you engagement. And how does demand change, actually? So what are we seeing here? When we ask people whether they want these services and whether they actually want them to continue, even if schools were to reopen, what you see is that the most popular service is both phone and SMS. So you can see that's the most popular. 70% in the control want phone and SMS. What's the second most popular? This is a bit interesting. It's actually SMS only. 18% want SMS only. Then phone and SMS, about 9%. Then phone only. Then none. So what are the takeaways from just the control group here, even before we get into treatment effects? 99% of people want something. I mean, that's remarkable. Rarely do you see that number, 99% demand. So this is suggesting that these types of remote services, people really wanted something, actually. They were really worried when schools were closed and households wanted support, actually. They didn't want to go it alone. That's an important just descriptive fact from this data. The other thing is that it looks like maybe SMS only and phone and SMS are slightly preferred to phone only. And this is perhaps logistical. So phone calls, it's easy to miss people, call back, reschedule, whereas SMS is a bit more permanent. So I think we actually found that the phone calls were really effective, but it was just complicated to get people on the phone, actually. And so people preferred this combination service, something with a bit of kind of safeguards in case they couldn't make the call or you wanted to reschedule. So that's important. A lot of us doing this right is actually logistics as well as the pedagogy. What are we seeing on treatment effects? This is really interesting. You might expect that the people who get the thing that was most popular, like the phone and SMS, the sort of grass is always greener. So maybe the people who didn't get it are sort of upset and they want it more, or maybe they don't want what they got. That's not what we're seeing here. We're actually seeing that people end up demanding what they got no matter what. So what you can see is if they got the phone and SMS, that's the yellow here, they want the phone and SMS even more. It goes way up if you got that. What's also interesting, if you look at the SMS only group, if you got SMS only in the green, you also want SMS more. And so this is suggesting that you sort of, you like what you got and you realized it was actually quite useful, perhaps because the children learned, as I just showed. And so you really bought into it and you wanted it more. So this shows that demand is malleable on the intensive margin, the type of demand, but in this case, not on the extensive margin because it was so high already. What are we seeing in terms of engagement? So we actually do see that across all the treatment groups, even in the SMS group, 92% say they have tried to solve these problems at some point. In the phone and SMS group, we see that's about 95%, so even higher. So there's high engagement. And then in the phone and SMS group, we actually have quite detailed engagement data week by week because we called every week. In the SMS, you don't call every week, but in the phone and SMS, you call every week. So you have very rich data on what's going on. So this can help us unpack a little bit of what's happening. And we also have it for the group that was targeted or not targeted. And so what do we see here? In terms of any engagement in a given week, that starts high, over 80%. It stays high. By week 10, we're actually seeing that it's still over 60%. So that's actually not a big drop-off relative to the literature. Most people are continuing to engage. And we see that that's very similar whether it's targeted or not targeted. So that's good news. It also means that our intention-to-treat effects will underestimate the effects. So that 0.12 standard deviation, that's an intention-to-treat effects. It's likely our treatment on the treated is going to be higher, and we're going to look at that. What's the other thing that we see on engagement? We're also seeing that the type of engagement changes over time. So in the beginning, what you can see here in the gray line and the light blue line is the kind of shorter calls that's going down. And the longer calls, more than 10 minutes, is going up. And so these calls were generally short about 10 to 20 minutes, by and large, when there was a lot going on. And this is, by the way, pure content time. So there's also a lot of logistics, you know, are you around? Is your child around? This is minutes on content spent. So it's not the total length of the call. That's often much longer. But still then, it's about 20 minutes or so. But we see that people engage more. So there's slightly fewer who engage over time, but those that engage are engaging more. So again, we're seeing this interesting intensive versus extensive margin dynamic. Again, we see that pattern is similar whether it's targeted or not targeted. So a few takeaways here. One, engagement's pretty high. It does drop off slightly, even though it's still high. So that tells us something about treatment on the treated, which we should look out for. And then type of engagement evolves over time. So that's really interesting. And that sort of suggests some interesting dynamics here to be on the lookout for. We also don't see a big difference on targeted or not targeted. So that suggests any differences between the targeting is likely not actually a function of engagement. It's more the pedagogy. Did you actually get targeted content? Is that what's helping, actually? What about parent perceptions and self-efficacy? So this is interesting. So in the gray, what we see here is this, whether the parent can identify their child's level. So there's a literature on this on whether parents and teachers can identify their child's level. It's actually really hard. And so what we actually find at baseline is only 30% to 40% of parents know what their child can do, if they can do addition, if they can do subtraction. But this is a historic shock now how parents are spending a lot of time with their children at home. And now they actually work with them. So you would think that their perception would become more accurate. But we know in the literature that it's actually really hard to get that right no matter what happens. And we're seeing a bit of interesting mixed evidence here. So in the SMS group, what you can see on the left-hand side is we don't see that perceptions of parent ability in the gray are more accurate. In the phone and SMS group, we do see that they're slightly more accurate. And it is essentially on the border there of significance. So slight effects on accuracy there make sense they're engaged a bit more. But it's not a game changer for a percentage point. So it's not a game changer. Clearly, this is a really hard thing to do. We also see this dynamic with targeting or not targeting. So not targeted, also very little effect. Targeted, slightly more effective, helping kids grasp the child's level. So there's two takeaways here. One, slightly positive effects on this very important aspect in the more intensive groups, essentially. But also not a slam dunk. So more needs to be done on thinking about helping parents identify their child's level. What do we see in the red bar here? Parents' confidence to support their child's learning. Across the board, we see that this increases. So this is really good news. Parents are feeling like they really can support their child at home across these interventions. Again, stronger effects in the more intensive phone and SMS in the targeted groups. And then confidence that their child progressed, regardless of whether they feel confident that they're helping, the highest. So that's really interesting. And that's suggesting that parents' confidence is only part of the story. So parents feel like this third party, this service was really helpful. It wasn't just the parent. The parent felt like this other party was quite helpful. So most of what they feel the gains are, they feel, yes, this was me. But they also do benefit from the extra support. So this is suggesting small nudges can go pretty far, actually, but also that parents can really be game changers. And interestingly, if you look at the red and blue relative to the gray, what this is suggesting is that parents' motivation, confidence, engagement might be enough, even if they can't perfectly identify their child's level, to help their child progress. So the pedagogy here isn't perfect, but just that effort and motivation and investment, that seems to help produce these big learning gains. So potential for crowd out, and I've just got a couple more result slides here. You might wonder, well, if parents are doing this, might that actually have this potential unintended consequences, lockdowns ease and parents return to work? Might they be so busy helping their child with education that they don't go back to work? That wouldn't be good. Or, you know, we would have to weigh the welfare effects there. We don't find evidence of that, actually. So if you look at columns one and two, we don't see any statistically significant effects on returning to work at all. And interestingly, on the other margin here, if they didn't return to work, these are sort of the same sides of the coin here, but have slightly different distributions, is we actually see slightly small reductions in the phone and SMS group on whether they don't return to work, suggesting that actually this reduces unemployment a little bit by 2.9 percentage points off a baseline of 19%. So we don't want to over-interpret this, but if anything, it looks like there isn't crowd out. There might be crowd in, and that might be because parents are more confident their child progressed, so they're actually more comfortable going back to work, or they have sort of a generalized self-efficacy that translates to job applications. We don't know, but it doesn't look like there's crowd out. Final slide here on mechanisms is looking at the substitution aspect. So I share that when we started, schools were fully closed, but then around at some point in the middle there, schools started to reopen. And I should share that they didn't fully reopen. So they opened, they closed, they opened, they closed. We've seen this in many countries. Even when they opened, they reduced the number of hours significantly, so it was less than half the number of hours. So we kind of think about that as that's going to be maybe partial substitution, whereas in the first part of the trial, it's full substitution. So what do we see here in terms of where it's most effective? And this relates to the literature, which is by and large looks at complements. So how do you complement when schools are totally up and running? So what we see here in the first column is we see these 0.12 standard deviation effects at end line. So this is suggesting even as schools reopened, and even in the long run after many months, we're still seeing effects. So that's pretty impressive, actually, that even as a sort of partial substitute, these things can be quite effective. What you can see in the middle column here, which is interesting, is that midline effects are actually much larger. So this is when it was full substitution, almost double. So this suggests that this can be particularly effective as a pure substitute. And then partially effective, still quite effective, but as a partial substitute, it's not quite as much. So what explains that? Well, one interesting thing we wanted to look at was how much of this was just treatment on the treated versus intention to treat. So for example, I shared earlier that about 60% of families engage in the final week. So either that those 60 families are benefiting just as much, but there's just fewer people engaged, or are those 60 families benefiting a little bit less when schools reopen? So what we can do is look at the treatment on the treated effects. And what we find here is on the treatment on the treated, actually 0.22 standard deviation effects. So for those who are still enrolled and engaged in the treatment groups, and this is for phone and SMS where we have this rich implementation data, it's actually the similar effect as at midlife. So this is suggesting, actually, that this is actually as effective even as a partial substitute, as well as as a full substitute, as schools reopen. So this is potentially good news, because you might wonder, well, is this only relevant during this crisis or future school closures? Definitely. But it looks like it also might be relevant as sort of a ramp on, even as schools start to reopen in partial form. One thing I should share is you might say, well, is this selected? So is the group that's engaging quite different from the group that's not engaging? So we run a series of tests on that, and we actually find that there's no select in there. It's kind of arbitrary. So I don't have time to show that here, but we look at a bunch of those. So this looks like it is pretty relevant for the broader sample. So what are the policy implications of all of this? As we know, billions of children have been without education. And this is some of the first experimental evidence in the world on minimizing the fallout of the pandemic on learning. So this potentially gives a way forward. There's kind of striking results here on cost-effectiveness. So for about $100 per child, we're seeing about a full standard deviation gain in learning if you do this extrapolation. And that's on par with some of the most cost-effective programs in the literature. And just to, you know, standard deviations are always kind of difficult to work with. And I've got a separate paper on this with co-authors. And so what does this mean in practical terms? Well, we're seeing that for essentially $100, you're going to get over one year of schooling that's equivalent to the quality of schooling in the highest education systems in the world. So that's pretty good practically and from a policy perspective. There are large government ICT budgets that are already dedicated to things like tablets, like laptops. And I think this provides an avenue to consider low-tech as well as high-tech options for these ICT budgets. So this is, you know, an area where phones are already in utilization. Why don't we leverage them more and provide education services through those? Low-tech is promising relative to high-tech. As we know, high-tech has seen some mixed evidence, actually. But here we're seeing some promise for the low-tech approach and also a promising way to target instruction cheaply and at scale. And then the final thing is parent-teacher interactions. This is a standard expectation in many education systems, but often it's a bit more passive. It's sort of sharing report cards. It's giving information. And what we think we're finding here is some evidence that asking parents to directly engage in the teaching-learning process, in addition to kind of information exchange, can be quite promising, that parents, even very low-literacy parents, even in rural areas, can actually make a big difference with a little effort. So next steps, we're actually currently working, based on these results, to engage with governments and partners all over the world to launch replication trials or adaptation trials across context. If anyone listening here is interested in that, I'd love to follow up. We want to see how does this get adapted across context in the next few months as we're still grappling with this pandemic, but also learning so much around technology and parent engagement that will be relevant so far beyond. And then we're also looking at a next generation of questions, so really embedding this with government teachers, looking at dosage effects. We do this once a week. Is there sort of an optimal dosage there to maximize cost-effectiveness? And continuing to look at this interplay between substitution versus complement if schools reopen. We have some evidence on that, but we would like to explore that further. So that brings me to the end. Thank you very much, and really looking forward to the questions, and thank you again for having me. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'm not sure if my screen is still sharing, but I don't think I need it anymore, so I don't know how to turn that off. But yeah, so access to phones is really high in Botswana, and you might recall that first graph that I shared that showed phone penetration all over the world. In Botswana, it's high. Most people have a phone, actually. In fact, actually, there's more SIM cards than people, because some people have multiple SIM cards. I think that might be a common phenomenon. So it is high. So in contexts where it's not so high, that will be trickier. But we do see, by and large, that even in low-income countries, it's around 80%, 70% to 80%. So that's actually part of the motivation for this approach, is it's scalable and relevant in many contexts. Not all contexts, but relevant in many contexts. Thank you. Yeah, I think that's a good point. Well, one thing let me also share is, this was whether someone in the phone in your kind of near vicinity. So this wasn't you have a phone, necessarily. For many people, it was their phone. But sometimes it was a cousin. It was an aunt. It was a grandparent. So actually, 80% of the caregivers were parents, but 20% were a grandparent, an aunt, an uncle, a neighbor. And so we find that usually someone has a phone in the vicinity. But it's a good point. And I think an interesting thing to test would be, this is low tech, but lower tech is in person, right? Then there's no tech. So I think in person is great, but we're in a pandemic, and we need to social distance, right? So that's been tricky now. But I absolutely think if you could do a safe, in-person, no tech, that's great. I mean, that's the ideal. But that's also going to be hard beyond the pandemic during school closure, right? Because you need to organize camps and do all these things, and people are moving between villages. So I, but I think it could be really interesting in a future trial to actually horse race the sort of classroom versus phone based. And certainly meeting people where they are in person, you know, then that's, you can reach them, but that's also expensive and hard to pull off in some contexts. And there's no one way to get into it. And we're going to be able to get into it. So that's also going to be a good thing to do. So that's going to be an important thing. So, if you're a good thing to do, if you're a good thing, you're going to be a good thing. And, and I'm going to go, I think, to try to get into it. Gracias. 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 Tres conversatorios, iniciamos con un conversatorio conformado con panelistas del suroccidente colombiano y el conversatorio se llama el suroccidente colombiano se conecta por la calidad de la educación, diagnóstico, tendencias y desafíos. Van a participar ahora Patricia Almeida, Maribel Castillo, Francisco Piedraíta y Felipe González y estará moderado por Fernando Moreno. Por favor, le repetimos, no olviden hacer sus preguntas en el chat disponible en nuestra plataforma que está habilitada para cada una de las transmisiones. De igual manera, si están conectados con nosotros en redes sociales, pueden hacer uso del hashtag numeral seminario ICFES. Un poco sobre ello les voy a contar ahora Patricia Almeida, rectora nombrada por concurso de la institución educativa Las Lajas, ubicada en el corregimiento Las Lajas, esto en Ipiales, Nariño. Ella es licenciada en ciencias de la educación y cuenta con especializaciones en sociales y economía, en metodología de la enseñanza, de la geografía y en ética y pedagogía. Cuenta con 24 años de experiencia en docencia secundaria y media, así como universitaria. Escribió un libro con enfoque didáctico sobre Las Lajas como guía para afianzar el conocimiento del turismo en esta parte de nuestro territorio. Maribel Castillo es doctora en ciencias sociales de la Fundación CINDEC, actualmente se desempeña como directora del programa de economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entre sus áreas de estudio se encuentran la economía laboral, la economía de la educación, la economía del cuidado y la economía feminista. Francisco Piedraíta también está en nuestro panel, es rector de la Universidad ICESI y cuenta con estudios de maestría en ingeniería industrial e investigación de operaciones de la Universidad de Pitbull. Ha sido catalogado como uno de los 14 sabios en temas de educación en Colombia, por lo que se ha desempeñado como panelista de diversas reformas a la educación del país. Felipe González es administrador de negocios y especialista en cooperación internacional y gerencia social de la Universidad San Buenaventura de Cali. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, donde actualmente se desempeña como profesional universitario en el área de calidad educativa. Allí se ha encargado del proceso de evaluación del servicio educativo en preescolar, básica y media, así como de la implementación de las estrategias y programas del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Finalmente les cuento sobre nuestro moderador, él es Fernando Moreno, doctor en psicología de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Estudios Psicológicos de la Universidad ICESI en Cali. Sus investigaciones han tenido un fuerte énfasis en cómo los niños se relacionan con su entorno. Les damos entonces a todos la bienvenida y vamos a iniciar el conversatorio. Los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, hacen parte de la región suroccidente de Colombia. Estos departamentos comprenden 148 municipios, que a su vez ocupan el 7,4% del territorio nacional, concentran el 15% de la población colombiana y tienen una participación en el Producto Interno Bruto Nacional del 13%. El Valle del Cauca comprende 42 municipios, en los que habitan más de 4 millones y medio de colombianos y colombianas. De acuerdo con datos del DANE, este departamento es líder en la mayor parte de las actividades económicas de la región, aportando alrededor del 9,7% del Producto Interno Bruto Nacional. El departamento ha presentado avances significativos en indicadores relacionados con la reducción de pobreza y pobreza extrema, déficit de vivienda, cobertura de servicios públicos y acceso a Internet, pero sigue presentando desafíos en materia de cobertura en educación inicial, repitencia y deserción en educación media. Por su parte, el Departamento del Cauca está conformado por 42 municipios, en los que habitan casi un millón y medio de colombianos. Cuenta con una gran diversidad cultural, producto de la importante participación de comunidades indígenas en su estructura etnográfica. El Cauca ha logrado registrar avances en materia de reducción de pobreza y pobreza extrema, e incrementos en la cobertura de servicios públicos para su población. El departamento de Nariño se divide en 64 municipios, con una población de poco más de 1.600.000 habitantes. Al tener la mayor parte de su población en el ámbito rural, el departamento de Nariño es esencialmente agrícola y ganadero. Nariño se ha destacado por tener una buena calidad de la educación, medida a partir de su desempeño en la Prueba Saver 11. Sin embargo, presenta un rezago en términos de cobertura, teniendo las tasas más bajas de toda la región en esta dimensión. En su totalidad, los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, cuentan con 15 secretarías de educación, 9 en el Valle del Cauca, la departamental que cubre 34 municipios, y las secretarías municipales de Cali, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Cartago, Palmira, Tuluá, Jamundí y Yumbo. 2 en Cauca, la secretaría municipal de Popayán y la departamental que alberga los 41 municipios restantes. Y por último, 4 en Nariño, la departamental que comprende 61 municipios y las secretarías municipales de Pasto, San Andrés de Tumaco e Ipiales. En 2018, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional, entre estas 15 secretarías se encontraban matriculados 1.404.422 estudiantes que asistían a 6.295 establecimientos educativos con 11.401 sedes. En cuanto a cobertura, la región todavía presenta importantes retos. Por ejemplo, Nariño, pese a registrar buenos resultados en términos de calidad, tiene la tasa de cobertura bruta más baja de toda la región. Por su parte, el Valle del Cauca presenta una cobertura bastante desigual entre sus entidades territoriales, mientras que en Guadalajara de Buga es de casi 125%, en Buenaventura es de apenas 81,3%. Sin embargo, se debe destacar el caso del Cauca, cuyas tasas de cobertura son similares o incluso superiores al promedio nacional en todos los niveles educativos. Asimismo, la región suroccidente ha evidenciado avances importantes en términos de eficiencia en los últimos años. Por ejemplo, en el Valle ha disminuido considerablemente la tasa de repitencia del sector oficial, llegando a ser de tan solo 1,1% en 2018. Similarmente, Cauca presentó una tasa de repitencia del 1% en 2018, apenas la mitad del promedio nacional. Por su parte, el sector oficial de Nariño presentó una de las tasas de deserción intraanuales más bajas de todo el país. En cuanto a educación superior, la tasa de cobertura en 2018 de todos los departamentos de la región estuvo por debajo del promedio nacional, siendo Valle el que mayor cobertura alcanzó con un 43,2%, mientras que en Cauca y Nariño fue de apenas 35 y 24% respectivamente. Pero, ¿qué estudian los jóvenes del suroccidente colombiano? De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Pontificia Universidad Javeriana, los núcleos básicos del conocimiento a los que pertenecen los programas en los que más se han matriculado los estudiantes de la región son Administración, Contaduría Pública y Educación. Por último, a partir de los datos del ICFES, se puede observar una alta disparidad entre las secretarías de la región en la dimensión de calidad. Se encuentran secretarías con muy buen desempeño en Saveronce, como las de Pasto y Piales, y Palmira, así como algunas de las más rezagadas del país. Se han presentado aquí algunos elementos de contexto que se profundizarán y ampliarán en nuestro conversatorio. El suroccidente colombiano se conecta por la calidad de la educación, diagnóstico, tendencias y desafíos. ¡Gracias! Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña por los diferentes canales en este momento. Yo soy Fernando Moreno, el moderador de este conversatorio. Quiero agradecer a al ICFES por la invitación, quiero agradecer a los panelistas y las panelistas por estar aquí. En este conversatorio que recuerdo es sobre el suroccidente colombiano se conecta por la calidad de la educación, diagnósticos, tendencias y desafíos. Hemos creado un panel en el que queremos aprovechar la experiencia de cada panelista, bien sea por su desempeño en el sector público, como rectora o como funcionarios en gobernaciones, o ya bien sea en el sector académico y de la educación superior, para hablar de la calidad de un enfoque que quisiéramos inicialmente aclarar. La calidad, evidentemente, es un concepto complejo con muchísimas aristas y lo que hemos definido es que aprovechando esta invitación desde el ICFES, pues vamos a hablar esencialmente de la calidad entendida a partir de las pruebas SAVE en los diferentes niveles educativos. En ese sentido, entonces, cada panelista ha preparado un poco información muy general porque tenemos poco tiempo sobre la calidad entendida desde esta perspectiva en cada uno de sus departamentos y haciendo énfasis en algunos niveles educativos. Y para iniciar, vamos a seguir una ruta, vamos a empezar más al sur, por Nariño, luego le daremos paso a Felipe en el Cauca y luego terminaremos en el Valle con Maribel y con Francisco Piedraíta. Como ustedes saben, las diferentes pruebas de Estado a cargo del ICFES han sido utilizadas como herramientas para la medición de la calidad educativa y estas permiten la comparación y trazabilidad de la misma con el fin de tomar decisiones para su mejoramiento. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que yo quiero hacer para los panelistas es, ¿cuál es el avance de la calidad educativa en su región en los últimos años? Quisiera entonces que iniciáramos con Patricia. Bienvenida Patricia y adelante cuéntanos un poco sobre la calidad en Nariño, en Básica y Nariño. Buenos días con todos. Muchísimas gracias al ICFES por la invitación, al moderador, a mis compañeros de panel y a todas las personas que han hecho posible este importante evento. Yo, antes de hablar de mi departamento, quiero que quede claro ante el auditorio dos enfoques en términos de que debemos comprender qué es exactamente calidad educativa y qué es evaluación para darle la importancia que tienen las pruebas a ver. La calidad educativa desde la OCDE y de otros teóricos de la educación muestran cómo se debe ponderar la calidad educativa desde la forma cómo los sistemas educativos y las instituciones estamos respondiendo a las necesidades de esa población que estamos formando, a sus contextos, al de sus familias, a los de los proyectos educativos institucionales, las metodologías, los enfoques, los modelos, a los sistemas de evaluación, a las herramientas tecnológicas y didácticas con las que cuentan los establecimientos, al recurso humano en calidad y en cantidad porque va más allá de un rectorio maestro. Es una serie de personal de apoyo para garantizar bienestar a los espacios pedagógicos con que contamos, a las políticas públicas y a las oportunas acciones de acompañamiento y de inversión que tienen los organismos institucionales, gubernamentales a nivel nacional y regional. Tiene que ver con cómo manejamos el tema de la accesibilidad, el tema ligado a la permanencia, a las estrategias de restaurantes escolar, de rutas escolares, al impacto social que este instituto puede tener frente a su región. O sea, son muchas cosas y dentro de eso está el sistema evaluativo como un elemento importante. Pero en la escuela nos asisten sistemas de evaluación distintos, los que son de carácter formativo, que son los que se desarrollan en la relación pedagógica maestro-alumno, que son permanentes, procesales, que son muy humanos y que están permanentemente completando ese ciclo de enseñar, aprender, retroalimentar, ajustar, impulsar al que va bien, hacer planes de mejoramiento. Esos mismos procesos se clasifican también en unos elementos cuantitativos con fines de movilidad de colegios y de promoción, pero que prima la evaluación para el aprendizaje. Pero también nos auto-evaluamos y también hacemos evaluaciones diagnósticas internas. Las instituciones educativas tenemos mucho que ver con las evaluaciones externas, que son las que los organismos gubernamentales nacionales en especial y también organismos internacionales monitorean para verificar impactos de programas y para tomar decisiones que el llamado es a que debe ser un análisis grandes, complejos, de lo que ponderar la realidad de la calidad educativa. Entonces, en esos términos, el IFEX ha seleccionado de las demás de 15 áreas que los colegios trabajamos sin número de logros, cinco áreas fundamentales y dentro de ellas únicamente tres competencias fundamentales de la interpretación, la argumentación, la proposición. Y en las escuelas vamos mucho más allá. Hay una serie de aprendizajes que tienen que ver con lo emocional, con lo cultural, con lo ético, con lo deportivo, con lo artístico, con todo el tema de convivencia, etcétera, que también estamos formando y que tienen que ver con la calidad educativa. Entonces, mi Nariño, en esa gran diversidad cultural y geográfica, en, ¿qué vas a ver, 2019, que tomé como referencia? Podemos ver claramente cómo los, en el video que presentaban, ustedes dicen, Nariño está bien en calidad, yo hago otra lectura, y estamos mal en cobertura, según el análisis del video que enviamos al inicio. Entonces, la lectura es, en Nariño, con uno de los niveles de pobreza de los más altos de Colombia, de acuerdo al DAN, en las últimas estadísticas que realizó para la línea de pobreza, el 41.4% de los nariñenses viven con 225.119 pesos mensuales, y el 23.7% están en la pobreza extrema, un departamento donde, de acuerdo a los estudios del IREN, la TAM, donde participó la Universidad de Los Andes, la Autónoma de Chile, y evaluaron 180 países y concluyen que Colombia es el país de mayores desigualdades en América Latina, y miro esos estudios y miro como en términos de seguridad, Nariño, está en los niveles más bajos en términos de medio ambiente, de cohesión y de educación en medio bajo, muestra que estos resultados que voy rápidamente a tocar de mi departamento son coherentes con esos niveles de pobreza, de inseguridad que vivimos, con esa población dispersa y de alguna manera de esa falta de intervención estatal. Cuando miro los resultados encuentro que Nariño, como departamento en general, tiene tres puntos en su promedio 50, por debajo del promedio nacional que está en 53, la desviación estándar es casi similar a la de la nación, pero hay una gran diferenciación entre los colegios privados, que solo recogen a 1,134 estudiantes que presentaron la prueba, porque la mayoría de los estudiantes están en el sector oficial. Los colegios privados, especialmente de Pasto, de Ipiales, les fue muy bien, hasta 60 puntos por encima del promedio nacional, pero la costa pacífica es preocupante y los otros municipios, porque tenemos cuatro entidades territoriales certificadas, que es Tumaco, Ipiales, Pasto y Nariño, que recoge 61 municipios de los 64 y 358 establecimientos educativos, y miramos cómo el promedio de estos colegios rurales, que es como a nivel general en Nariño, está entre 191 y 204 en la costa y 231 en el resto de Nariño, son promedios muy bajos y también el IFES utiliza los grupos de comparación de acuerdo a las características socioeconómicas de los estudiantes que presentan y vemos cómo en el grupo de comparación 1 y 2 que recoge a los más pobres, 12,870 estudiantes se ubican ahí, los más pobres y tiene coincidencia con sus resultados y solamente 244 estudiantes están en el grupo de comparación 4, que son los que satisfacen plenamente sus necesidades, son los que tienen mayor posibilidad y que incluso pueden pagar cursos caros para prepararse para responder al IFES y uno se pregunta, luego el IFES no tiene que evaluar es lo que estamos haciendo en los colegios, en los cúrculos que desarrollamos integrales para el desarrollo humano, que van más allá de lo meramente cognoscitivo y que tienen que ver con otras dimensiones socio-afectivas, éticas y etc. Entonces, ¿qué miro? Las grandes brechas entre lo público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, a los colegios urbanos de Nariño también les fue bien a los oficiales y se ubicaron 27 puntos por encima del promedio nacional, pero no pasó igual suerte con los oficiales rurales que se mantuvieron en desempeños bajos. dejaría yo allí para poder continuar más adelante con el análisis. Bueno, Patricia, muchas gracias. Yo creo que hay dos lados allí importantes entre lo urbano y lo rural y lo público y lo privado que también pueden servir para que conversemos con los demás y las demás panelistas. Entonces, como el tiempo es corto, tal vez podríamos seguir con el Cauca. Felipe, ¿qué reflexiones puedes hacer sobre el avance de la calidad educativa en el departamento? Recuerda abrir el micrófono. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Rector Ábora, Rector Francisco, Rector Amoribel Castillo, comunidad de académicos, comunidad educativa. Evidentemente, el suroccidente es una región diversa y tiene sus particularidades acá en el departamento del Cauca. diferentes regiones, diferentes comunidades y en el sistema educativo encontramos comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, comunidades campesinas. Entonces, es un reto para el sistema educativo poder entender, comprender estos contextos y las dificultades que se dan en las diferentes regiones. Evidentemente, tenemos que, desde las entidades territoriales, municipales, departamentales, tenemos un gran reto en poder responder a las políticas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y en el área de calidad educativa respondemos a los lineamientos que nos da la dirección de calidad del Ministerio de Educación. Entonces, en función de tener en cuenta que los estudiantes en los diferentes niveles educativos, la básica, primaria, la secundaria y la media, para ellos hay que responder en cuanto a que adquieran los conocimientos, las habilidades, las actitudes y está básicamente el reto está en función de poder fortalecer las competencias, las competencias básicas, desde esta diversidad curricular que hay en la región del suroccidente a nivel de país y teniendo en cuenta que hay una autonomía escolar. Entonces, eso es importante tener en cuenta que hay unos referentes, hay unos documentos del Ministerio de Educación Nacional como lo son los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas, los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas curriculares y las matrices de referencia, todos estos insumos y en los cuales se ha fundamentado la presentación de pruebas externas en el tema de evaluación de estudiantes, ya entonces las pruebas a ver en los diferentes momentos y en los diferentes años para tercero, quinto, noveno y grado 11 se fundamentan en estos modelos teóricos, metodológicos y en el modelo basado en evidencias, entonces vamos a evaluar el IFES, el Ministerio se evalúa a través del IFES y el reto para los establecimientos educativos es que los estudiantes alcancen esos estándares básicos de competencias, estándares mínimos y tenemos resultados entonces a partir de la presentación de pruebas y también es importante que hay muchos insumos, hay muchos datos, hay mucha información estadística donde se puede tener como referencia y por ejemplo un ejercicio importante fue la construcción del índice sintético de la calidad educativa con sus cuatro componentes compartiendo que el tema de la calidad medido solo a través de pruebas pues por supuesto no abarca todo el concepto pero también quería decir un poco estamos en un seminario del IFES que precisamente nos brinda una información que no solamente está ligado con las pruebas como académicos tenemos acceso a otra información que recoge el IFES y que nos permite hacer caracterizaciones importantes y poder tomar acciones de política para de pronto mejorar esos temas de brecha que ya mencionaron ahora Patricia y Felipe entonces voy a comenzar el Valle del Cauca es un departamento muy importante en Colombia como los departamentos que acabamos de escuchar muy grande 42 municipios entonces hay que mirar con cuidado porque internamente también tenemos unas diferencias importantes y voy a empezar por ahí voy a empezar diciendo que creo que es importante que se tenga en cuenta que los datos que nos da el IFES precisamente para hacer estos análisis los datos que procesan institutos como el laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana o lo que hacemos internamente en los investigadores de educación con esta información permite hacer caracterizaciones y permite tomar decisiones entonces para el Valle del Cauca voy a hablar de las digamos de las cifras para hacer primero la caracterización en ese tema del diagnóstico entonces voy a empezar diciendo que la tasa de repitencia en el caso del promedio en el Valle del Cauca es del 1.7% pero si uno lo ve por municipios pequeños y más rurales como Bolívar Río Frío Ulloa pues la brecha es muy grande entre un municipio y otro la tasa de matrícula promedio es del 87.6% en el Valle del Cauca estoy hablando de básica, media y secundaria pero hay departamentos como Argelia o Bando Toro que tienen tasas promedio de matrícula por debajo del 80% la tasa de reciclación en promedio para el Valle del Cauca es del 4.2% no nos complace mucho ese número pero estamos como en el promedio nacional en educación secundaria es más grande y lo mismo en los municipios más rurales del departamento es más alta esa tasa de exerción y en educación secundaria es mucho más alta esto que refleja pues una esto se va encadenando algo que quiero también llamar la atención y que se va a conectar seguramente con lo que va a mostrar el rector Piedraíta es que lo que pase en básica o lo que pase en educación inicial secundaria pues nos va a afectar también la educación secundaria esto es un sistema completo de educación entonces si nosotros estamos viendo una exerción en educación secundaria estamos viendo que están aumentando por ejemplo los ninis muchos estos que no estudian ni trabajan en nuestro departamento pues esto trae unas consecuencias para el mercado laboral y para toda la economía entonces esos datos me parecen importantísimo recordarlos en el caso del Valle del Cauca creo que la pandemia y ya viniendo al tema como de la tendencia de lo que estamos viviendo en este momento destapó este tema precisamente de desigualdad este tema de brechas la pandemia creo que ha estado en el caso de Colombia me imagino que en muchos otros países enfocada en dos lugares en el empleo y en la educación como pudimos desafiar las diferentes condiciones en educación y el tema del acceso a recursos digitales es importantísimo y ahí también estamos muy desfasados en el tema de cómo la zona rural puede acceder a las cuestiones digitales pues por ejemplo en el Valle del Cauca se habla en este momento desde la Secretaría de Educación de que se intentará llegar en este momento hay un 55% de conectividad a través de medios digitales se intentará llegar a un 70% a las condiciones actuales a través por ejemplo de la consecución de 40 mil tablets pero entonces uno dice el tema no es solo de tablets ahí tiene que haber como toda una organización pedagógica estructurada porque no es solamente vamos a darle tablets a la gente o vamos a darle conectar necesitamos hacer muchas cosas más que están relacionadas con el tipo de pedagogía que se necesita cuando se está trabajando con medios digitales en este momento todos estamos retados a que la educación sea a través de este entorno pero necesitamos que sea digamos acorde con el contexto que es un poco el llamado de atención en este momento en la mesa algo que me llamó mucho la atención revisando cifras del IPTES precisamente es que ninguna institución oficial del Valle del Cauca ha estado en AMAS en los últimos en los últimos en saber once en los últimos periodos y eso eso es grave pues porque muestra esta brecha precisamente entre lo público y lo privado por género por ejemplo a pesar de que el 51% de la matrícula del Valle del Cauca son mujeres la de ser más alta en el caso de las niñas y los resultados muestran una brecha mayor entre mujeres y hombres sobre todo en lenguaje las mujeres la brecha es más pequeña en lenguaje ahora lo muestro para Cali la brecha es más pequeña en lenguaje más grande en matemáticas y ahí también es un poco el llamado a cambiar un poco esto de la cultura y a llamar más a que las niñas estén en las carreras que denominamos estén en las ciencias para el lado ahora vamos a seguir conversando por supuesto pero quiero mencionar algunos temas de Cali nosotros en la Universidad Javeriana Cali hemos hecho georreferenciando la educación en nuestra ciudad la educación secundaria con las pruebas AVER11 del año 2018 nuestro propósito era y los que vivimos en Cali lo sabemos estos clústeres de la educación que hay en Cali que están mediados también por la calidad norte y sur de Cali los colegios top de la educación según los resultados de las pruebas AVER y esto mostraba algo de aglomeración en economía aglomeraciones que todos los colegios están ubicados en ciertas zonas aglomeración de la calidad de la educación tanto en el norte como el sur y haciendo un ejercicio econométrico encontramos que esta aglomeración de la calidad generaba segregación espacial y generaba además segregación académica es decir estamos enseñando en los colegios top como mencionaba la rectora ahora Patricia y ahí están los mejores resultados de las pruebas AVER11 pero esto no está impactando a otros sectores de la ciudad entonces datos como para destacar en Cali ahora el rector por ejemplo perdón va a ampliarlo hacia educación superior pero datos para destacar en Cali que llaman la atención y más en este momento del laboratorio de economía de la educación el porcentaje de estudiantes con computador e internet hasta el año 2019 para hacer este comparativo en Cali era del 57% y el promedio nacional del 44% había un poquito más de acceso pero estamos hablando de Cali entonces imagínense la zona rural las condiciones son un poco distintas el tamaño el tamaño por grupo que esto es muy importante para que las pedagogías digamos impacten de verdad en Cali es de 30 estudiantes 30.9 estudiantes por grupo y el promedio nacional de 24.1% las sedes conectadas a internet en Cali son el 96.5% miren que muy diferente al 50% que mencioné de lo rural y un 34% del promedio nacional algo que también es importante digamos destacar de los datos que podemos obtener de la de de cobertura por ejemplo en Cali la cobertura del 93% les decía que en el resto del departamento hay tasas del 60% incluso y en una investigación que hicimos sobre georreferenciación también encontramos que hay una tendencia de esto hay que seguirlo mirando y creo que con datos cualitativos seguramente pero hicimos combinamos datos de la calidad de la educación con datos de homicidio en la ciudad entonces un poco hicimos un radio espacial un radio de 500 metros de los homicidios que sucedían alrededor de los colegios porque esa es una realidad también en nuestro contexto y encontrábamos que en los lugares de mayor delincuencia de mayores tasas de homicidio también teníamos menor calidad de la educación también un poco para destacar que con estos datos podemos hacer otro tipo de ejercicio y creo que dejo así para que sigamos con la conversación Fernando sin duda gracias ahí aparecen otras claves que van a ser muy importantes para la segunda parte del conversatorio donde creo que vamos a poder conversar más con el tema de conectividad a propósito de la pandemia pero entonces para terminar con este gran panorama de la región le quiero dar la palabra a Francisco Piedraíta quien nos va a comentar un poco del tema de la calidad en educación superior en la región del suroccidente la primera parte y luego les hago una propuesta para que tengamos un ejercicio más de conversación hacia el final muchas gracias rector Piedraíta entonces adelante muchas gracias Fernando muy buenos días a los colegas panelistas a toda la comunidad que está participando en este seminario un agradecimiento especial a LICFES a su directora la doctora Mónica a los organizadores de este seminario internacional tan importante sobre calidad en las universidades pues podría repetir un poco el discurso que ya se ha dado sobre las limitaciones para medir calidad en una institución educativa general pero en las universidades es todavía más complejo por las múltiples funciones de la universidad por ejemplo el tema de la investigación no es un tema al que se dedica el LICFES y es una dimensión fundamental en las universidades de manera que lo que estamos acá discutiendo es una una cara no más pero muy importante y quiero insistir de la calidad de la educación superior en este caso en Colombia en el suroccidente en particular ¿por qué creemos que es importante? porque el LICFES mide el saber pro en este caso al que me voy a referir yo mide unas competencias genéricas pero que son fundamentales no podemos negar que son las más importantes si nosotros graduamos jóvenes que no tienen capacidad de lectura crítica que no saben comunicarse por escrito bien que no tienen unos fundamentos serios importantes en razonamiento cuantitativo que no tienen unas competencias ciudadanas básicas que no tienen un dominio del inglés decente estamos fallando como sistema lo demás es importantísimo y obviamente las distintas disciplinas infinidad de disciplinas que hay en la educación superior pues se miden también el LICFES las mide en otra forma pero yo me centro necesariamente en las competencias genéricas que es lo que nos permite dar una visión más general y más comparativa dicho eso la pregunta que nos hacen es cuál es el avance de la calidad educativa en la región en los últimos años primero tengo que decir el LICFES produce muchísima información sobre educación superior pero esa información requiere mucha digestión por parte de analistas de todo tipo que hay en el país yo me voy a hacer por la escasez de tiempo que tengo me voy a centrar en la evaluación de competencias genéricas de siete universidades solamente universidades primero el sistema de educación superior es muy diverso hay instituciones técnicas tecnológicas y las mismas universidades son muy diversas yo me voy a centrar en siete que tiene unas características dos características principales la una están basadas principalmente en el sector en el sur occidente es decir no estoy incluyendo universidades muy importantes que son que tienen seccionales en Cali o en si en Cali principalmente de de universidades que son de Bogotá o de otras ciudades originalmente entonces esas siete incluyen tres universidades estatales muy conocidas que son Valle Cauca y Nariño y cuatro universidades privadas que son ah bueno la otra característica de esta institución es su diversidad académica para para el análisis al que me refiero en unas tablas que nosotros elaboramos internamente exigíamos en el sistema anterior de clasificación del ICFES que tuvieran por lo menos seis grupos de referencia ahora hablamos que tengan por lo menos diez núcleos básicos de conocimiento que es la nueva o clasificación que hay para organizar las instituciones de educación superior y para comparar y medir entonces dicho eso estas siete instituciones presentan ciertas características ah la otra cosa importante estoy mirando a las estadísticas de saber pro competencia enérica repito de estas siete instituciones en los últimos cuatro años para los que tenemos resultados 2016 17 18 y 19 y entonces uno saca algunas conclusiones rápido primero hay poca variación de año a año los resultados para una institución para cierta institución son muy parecidas a lo largo de los cuatro años esa es la primera característica no hay una no hay unas variaciones grandísimas las variaciones no llegan al 2% entre un año y otro en los cuatro años de manera que tendemos a hacer las instituciones a producir resultados promedio de saber pro de nuestros egresados futuros resultados muy parecidos de año a año lo otro es que hay unas diferencias muy significativas entre los puntajes promedio de las siete universidades y yo las podría agrupar en tres grupos un grupo de dos universidades que tienen unos promedios significativamente superiores al promedio nacional luego un grupo de tres universidades que tienen un promedio de competencias genéricas otra vez significativamente igual al promedio nacional y un grupo de dos universidades de esas siete que tienen un promedio significativamente inferior al promedio nacional esto es una medida más de la diversidad de las universidades del suroccidente como es el caso de las universidades en Colombia el otro la otra el otro hallazgo que uno obtiene al mirar estas cifras es que hay una ligera disminución entre el 2016 y 2019 la coincidencia es que la disminución es pareja todas las siete instituciones disminuyen su puntaje promedio entre el 2016 y 2019 lo que deja la duda será que todas disminuyeron en el nivel de competencias de sus egresados en esos cuatro años o será más bien un problema de variaciones pequeñas en el nivel de dificultad de la prueba porque la coincidencia de que las siete hayan caído entre el 2016 y el 2019 me parece pues como muy grande la coincidencia entonces esa inquietud queda ahí en todo caso definitivamente no se nota una mejora en el nivel de competencia de los egresados del 2019 al contrario repito una pequeña diferencia lo otro que vale la pena es ver cuando uno comienza a mirar por dentro de cada perdón las competencias genéricas que mide el ICFES en SaberPro son cinco lectura crítica escritura razonamiento cuantitativo competencias ciudadanas e inglés cuando uno mira cómo se comportan las siete universidades en esas competencias encuentras que la mayor diferencia se encuentra en inglés en inglés el rango entre el nivel más bajo y el nivel más alto o la universidad que tiene el nivel más bajo de inglés y el nivel más alto es altísimo es más de 50 puntos cuando el promedio de estas pruebas es de 150 o sea que estamos hablando de una diferencia muy grande entre el nivel más bajo y el nivel más alto en las otras pruebas el rango oscila alrededor de 35 puntos siendo el más bajo en comunicación escrita y el más alto en razonamiento cuantitativo de esos cuatro alrededor de 27 alrededor de 39 40 para razonamiento cuantitativo que también me parece excesivamente alto y preocupante por aquellas que están más abajo esta es como una apreciación general del resultado de SaberPro de estas siete universidades que son como ahora esas siete universidades gradúan mucha gente hay que decir olvidaba decir este dato importante los tres grupos a los que me referí gradúan el grupo de las que más gradúan gradúan 14.000 estudiantes al año en promedio el grupo de las del medio las tres del medio gradúan 17.000 y el grupo de las que menos de las que menos puntaje tienen promedio en SaberPro gradúan alrededor de 13.000 o sea que son grupos bastante homogéneos 14.000 17.000 13.000 y como vemos la diversidad en resultados académicos resultados de competencias genéricas insisto en esas siete universidades pues es ese y con esa diversidad marcada en los resultados de las instituciones paro ahí entonces y paramos a la segunda pregunta bueno 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 Francisco muchas gracias a todos los panelistas les he dado un poco más del tiempo que tenía en mi mente pero me están regañando un poco porque regañando entre comillas nos hacen la sugerencia de que tratemos de ser más más breves yo quiero resumir creo que hay como varios elementos que que han mencionado que son importantes que tienen que ver con ya lo dije al principio lo rural lo urbano las ciudades que son grandes las capitales a diferencia con otros municipios que pueden ser grandes en cada departamento en educación superior en este pequeño grupo de universidad digamos la constante como en las competencias genéricas lo que lo que sabemos digamos alrededor del tema del inglés que siempre es un reto para todas las instituciones y que que se ve muy bien digamos entre lo público y lo privado digamos las diferencias en esos desempeños y digamos este creo que es lo que decía Patricia al principio este es un gran panorama de lo que puede significar de las diferencias que se pueden encontrar al analizar detalladamente cada una de las regiones y la diversidad dentro de dentro de las regiones porque creo que el suroccidente con la costa pacífica en todo lado es muy muy presente esa variabilidad que tenemos también con la costa voy a cerrar esa primera parte allí porque creo que nos queda muy poco tiempo no creo que más de no creo que más de 15 minutos tal vez menos pero hay una una pregunta que es inevitable no hacer y aquí voy a hacer un poquito más concreto que tiene que ver con la pandemia y la pregunta inicial era cuáles son los retos para la calidad y la equidad educativa en cada uno digamos de los sectores y de sus regiones ahora con esta pandemia yo creo que hay algo de lo que Maribel decía que tiene que ver con la conectividad con el acceso que eso seguramente lo podemos conversar rápidamente pero entonces yo le voy a hacer una pregunta más precisa no cuáles son los retos sino cuál es el principal reto que ustedes ven en su región y voy a empezar quiero empezar vamos a hacerlo esta vez por el cauca no sé si ya no veo aquí a a Felipe tal vez aquí estoy aquí estoy perfecto entonces Felipe cuál es el reto en dos minutos por favor y voy a cuidar mucho el principal reto que en el cauca tienen ahora en la pandemia con la calidad y con la equidad educativa actualmente desde las entidades territoriales el principal reto es poder responder a esa a ese llamado al retorno a las aulas a la alternancia pero yo creo que hay que para los departamentos tan tan característicos del sur occidente que son rurales pues hay que fortalecer los sistemas educativos la propuesta de educación rural y llenar las que tienen que los estudiantes llenar las expectativas de los estudiantes en cuanto a que a que puedan seguir fortaleciendo sus competencias en lenguaje y matemáticas a nivel de país es un creería yo es un reto que hay en seguir fortaleciendo estas competencias en lectura en lectura poder seguir llegando a las regiones a las zonas rurales de difícil acceso de dispersión donde por años no ha llegado la oferta institucional de programas poder llegar a esas zonas apartadas con esas alternativas y darle la oportunidad a las personas a través de la educación de seguir de seguir fortaleciendo esas esas competencias y también es importante el factor docente la planta de docentes que atienden a los niños que las familias acompañen el proceso educativo de los estudiantes y que y que los directivos docentes también puedan llegar a esa parte y los y las regiones el compromiso de las alcaldías de las regiones de las diferentes instituciones en el proceso de formación de los estudiantes entonces es importante poder en departamentos tan rurales poder llegar a las zonas más apartadas para poder cerrar ir cerrando brechas y ir fortaleciendo las competencias las diferentes competencias desde los niveles educativos y desde el tránsito que hacen todos los niños durante su vida escolar para que puedan apostarle y seguir estudiando en el en el en el en el en el sistema educativo muchas gracias Felipe muchas gracias entonces voy a hacer una pregunta voy a aprovechar que Patricia es rectora de una institución en las bajas me corrige le voy a preguntar específicamente cuál ha sido el reto en la institución que usted dirige en calidad y en equidad educativa a propósito de la situación de la pandemia que estamos viviendo dos minuticos Patricia por favor listo mi colegio es rural precisamente y el reto más grande ha sido la falta de conectividad en más del 75% de nuestros niños llegar a ellos con aprendizajes significativos en medio de la pandemia del gran nivel de pobreza de la falta de la baja escolaridad de sus padres que en términos de acompañamiento en casa se vuelve un limitante a pesar del gran amor que tienen y deseo de colaborar es tema de capacidad el tema de cómo nosotros logramos evaluar de una forma objetiva justa transparente en pandemia cómo vamos a promocionar estos niños que no tuvieron acceso a una educación online y que pudieran haber tenido una interrelación pedagógica con sus maestros para avanzar en sus aprendizajes nivelarlos es una una urgencia pero también es alfabetizar a las familias en el manejo y en la en la masificación que debe garantizarse de este servicio vital de la conectividad acompañada de la entrega de aparatos tecnológicos que puedan tener las familias los niños y capacitar los maestros para la cultura de la enseñanza online porque esto nos quedó aquí en nuestros colegios y tenemos que mejorar todo el tema de las aulas inteligentes y de que nuestros maestros puedan aprovechar esa gran cantidad de contenidos interactivos para facilitar el aprendizaje como orientar y desarrollar procesos mentales pero también cómo lograr que estos colegios de mi departamento que son un orgullo que los ubican entre los mejores del país en pruebas saber cómo nosotros como colegios rurales podemos aprender de ellos y podemos avanzar a desarrollar estas competencias básicas que el IFE nos está monitoreando pero también el gran reto es cómo vamos a organizar un currículo flexible que responda a los contextos a estas necesidades urgentes y que nos dejó como consecuencia esta pandemia pero también que obedezca a esos retos nacionales de aprendizajes significativos es es muy grande los retos que tenemos ahorita llegamos a unas aulas totalmente muy desiguales donde heterogéneas nuestros maestros van a tener el principal reto de responderles a todos a los que tienen conectividad a los que no a los de necesidades educativas especiales a las personas que tienen dificultades psicosociales etcétera es tan diverso y es uno de los principales retos pero algo más grande y con esto quisiera cerrar es cómo logro motivar al ente gubernamental a quienes tienen a su responsabilidad invertir para mejorar las condiciones de nuestros colegios para recibir con toda la seguridad porque nos necesitan ahorita más que nunca las escuelas somos más más que centros de formación académica nos hemos convertido en unos centros hasta en guarderías en asesorías familiares nos necesitan y queremos regresar pero regresar con seguridad y con condiciones gracias Patricia gracias voy a empezar a dar el tiempo es muy corto uno cree que no habla mucho pero en realidad van corriendo los minutos entonces voy a dar un salto voy a dar un salto a la educación superior voy a hacer la misma entonces pregunta para el rector Piedraíta ¿cuáles han sido los retos que usted observa para calidad y equidad en estos momentos en educación superior? bueno menos mal cambiaste la pregunta porque antes decías que un solo reto yo no podía pero hablo de dos retos creo que ninguno habla de un solo reto calidad y equidad el tema de calidad el principal reto es docente es decir las instituciones de educación superior en general las universidades en particular otra vez tenemos unos grupos de profesores muy grandes por la diversidad de cursos que ofrecen y tenemos una diversidad muy grande en el nivel de preparación de esos profesores para la educación remota en el caso nuestro por ejemplo teníamos profesores muy preparados que al día siguiente pudieron dar el salto sin problema a otros tuvimos que ofrecerles un curso intensivo de una semana que habilitó bastante y pues nos fue relativamente bien en ese salto imprevisto aceleradísimo a la educación remota pero yo creo que todas las instituciones han pasado por situaciones parecidas y yo no no tenemos lamentablemente un diagnóstico de qué hizo quién y cuánto ni qué éxito tuvimos todas las instituciones en el salto a la educación remota en todo caso la docencia la calidad de la docencia implica la característica remota de la docencia implica unas condiciones unas competencias específicas en el profesorado que muchas instituciones no tenían y no estaban preparadas para eso ese salto es un desafío sigue siendo desafío con seguridad después de ocho meses nueve meses en este proceso el otro el otro reto ya refiriéndome a la equidad pues ya lo han mencionado y es es una tragedia el tema de cobertura tecnológica en el país por una parte y el tema de acceso a equipos además y además el tema de contexto familiar el donde estoy yo como estudiante ubicado porque hay unos que están en una comodidad hijo único en una casa muy cómoda otros están muy confinados porque papá mamá hermanos están trabajando remotamente o estudiando remotamente y eso complica muchísimo la situación entonces el tema de equidad se vuelve complicadísimo en la educación remota por eso nosotros nos soñamos con el regreso al campus creemos que el campus además de ser de facilitar la socialización y el desarrollo integral de los jóvenes es un igualador fundamental en el campo en la universidad nuestra por ejemplo tenemos una diversidad socioeconómica grandísima el 44% de nuestros estudiantes son de estatus unidos esos muchachos muchos de esos muchachos tienen dificultades hoy tecnología a pesar del esfuerzo que hicimos muchas instituciones por dotar de equipos y de acceso a internet a estudiantes que no lo tenían a pesar de todo eso las limitaciones siguen siendo entonces el campus es igualador los muchachos en el campus tienen acceso a los mismos profesores los mismos salones los mismos laboratorios los mismos espacios de todo tipo por eso queremos con urgencia regresar al campus y esperamos que esta pandemia termine para bien de todos urgente por favor muchas gracias y aprovecho entonces con esa última intervención tal vez conectar con Maribel quien nos hablaba justamente de las dificultades de acceso de conexión tenían unos datos allí pero la pregunta sigue siendo la misma tal vez una reflexión más amplia desde tu lugar académico y desde conocedora de datos cuáles cuáles entonces esos retos ya lo voy a dejar amplio dos minutitos para la calidad y la equidad en estos momentos durante la pandemia dos minutitos y vamos cerrando muchas gracias Fernando en la misma línea del rector Piedraíta creo que corto mediano plazo y un poco me voy a largo plazo y no sé si ahí esa pregunta queda abierta después el rector me la responde por correo el tema de la itinerancia creo que es el reto en este momento volver a los lugares la rectora ahora decía volvamos al colegio se podría pero tenemos que tener unas condiciones y con estas brechas pues ahí uno diría bueno itinerancia está beneficiando probablemente los primeros pilotos son colegios privados entonces qué está pasando allí porque vamos a seguir con estos temas de segregación que mencionaba yo en mi exposición en mediano plazo y tiene que ver con lo que decía el rector el tema de conectividad porque no se va a solucionar en el corto plazo pero entonces esto es un llamado la pandemia aceleró un proceso que es necesario en Colombia que es conectar a la gente en los sitios rurales sobre todo que es donde vemos estas grandes diferencias en conectividad y en el largo plazo ahí va la pregunta pero eso sí la dejo bueno antes del largo plazo tengo ahí un paréntesis y tiene que ver con algo que dijo ahora Patricia en el Valle del Cauca hay 3.000 personas matriculadas en condición de necesidades especiales y en este panel no lo tocamos y es preocupante porque si estamos hablando de que las personas digámoslo así entre comillas en condiciones normales están teniendo dificultades no quiero saber qué está pasando en los hogares en términos del cuidado con niños con necesidades especiales en el largo plazo y ahí viene la pregunta es el tema del valor agregado o sea estas pruebas nos muestran que efectivamente los de mejores resultados van a las mejores universidades sea por una beca sea por ser pilopaga sea por generación E bueno con todas estas ayudas que han existido pero entonces qué tanto estamos aportando a las universidades si estamos cogiendo el mejor recurso y lo sacamos bien un poquito mejor o igual sí entonces que ahí es el tema del valor agregado que tanto estamos aportando desde las universidades yo conozco un poco el tema de mi universidad y conozco desde los ejercicios académicos cómo es el tema del valor agregado pero creo que queda aquí en la mesa otro panel muchas gracias Fernando seguramente bueno pues entonces yo quiero agradecer a Patricia a Felipe a Maribel a Francisco por hacernos comprender un poco con más detalle lo que sucede en el suroccidente una región diversa que enfrenta diferentes problemáticas como todo el país pero en nuestro caso en algunas regiones más más marcados como violencia exclusión inequidades y creo que estos temas se han tocado en el panel de hoy de manera muy rápida de nuevo agradecer a ustedes entonces por participar de este conversatorio y agradecer de nuevo a Alifes por la invitación que nos han hecho el día de hoy con esto entonces me despido que tengan un feliz día y muchas gracias hasta pronto muchas gracias gracias muy bien ahí lo veíamos les contábamos desde temprano que la descentralización que hemos tenido en las diferentes versiones del seminario incluye las regiones en el 2017 en la costa este año la estamos haciendo de una forma virtual por el suroccidente del país como lo acabamos de ver y ahora vamos a irnos al departamento de Antioquia antes les queremos recordar que las preguntas las inquietudes y los comentarios que tienen deben hacerlo en el botón preguntas y respuestas que está dispuesto en la plataforma o en las diferentes redes sociales que también tenemos para todos ustedes en alguna oportunidad si necesitan la activación de traducción simultánea la tienen en la parte de abajo en el botón de transmisión ustedes activan la transmisión simultánea y cuando vayan a volver al idioma original normalmente les va a aparecer la persona que esté hablando muteada sin sonido muy simple le dan un golpecito a la pantalla le dan un clic o refrescan la pantalla y no hay ningún inconveniente siempre que pasemos de activación de idioma o de traducción simultánea a otro va a quedarse en silencio y lógicamente con un solo clic vuelven a tener el audio el tercer evento de la mañana de hoy se titula Antioquia se conecta con la calidad de la educación diagnóstico tendencias y desafíos y está compuesto por los siguientes panelistas William Gaviria Ana María Cadavid Juan Pablo Cardona y Juan Felipe Aramburo les hablo un poco sobre ellos también William Gaviria es licenciado en matemáticas y física y cuenta con especializaciones en desarrollo de software educativo en gerencia en informática y en la enseñanza de las culturas de las ciencias naturales y las matemáticas también es magíster en educación con énfasis en ambientes virtuales actualmente rector de la institución educativa El Salado de Envigado ha sido docente durante 16 años y rector de dos instituciones educativas del mismo municipio y además ha sido director de calidad educativa de esta localidad del sur del área metropolitana Ana María Cadavid es doctora en educación de la Universidad de Antioquia actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad de Medellín y cátedra en la Universidad de Antioquia sus temas de investigación abarcan la educación rural paradigmas y conceptos en Colombia también enfoques curriculares como imágenes perspectivas y concepciones sobre las propuestas de formación de maestros Juan Diego Cardona que también está con nosotros en este conversatorio es doctor en educación de la Universidad de Huelva ha sido profesor de diferentes instituciones de educación superior en el área metropolitana del Valle de Aburrá actualmente se desempeña como subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia ha desarrollado múltiples investigaciones entre la relación que tiene el entorno medioambiental y ecológico sobre la educación en sus diferentes niveles la moderación de este conversatorio la va a hacer Juan Felipe Aramburo que es especialista en Gerencia y Desarrollo Humano y Magíster en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales su trabajo se ha centrado básicamente en temas de gestión social educación y proyectos para el desarrollo actualmente él es coordinador de línea de formación educativa de Pro Antioquia en donde desarrolla procesos de formación cualificación e intercambio con maestros y otros actores sociales en temas de liderazgo educativo y formación situada a todos les damos la bienvenida y entonces nos vamos ahora en este seminario al departamento de Antioquia a esta región Antioquia situado al noroeste del país el departamento de Antioquia está conformado por 125 municipios y representa el 5,6% del territorio nacional tiene una población de aproximadamente 6 millones de habitantes de los cuales el 60,6% viven en el área metropolitana del Valle de Aburrá de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín con una contribución del 14% al Producto Interno Bruto Antioquia es la segunda economía con más peso del país posee una alta cobertura en servicios públicos y de salud la tasa de desempleo ha registrado una reducción significativa y su tasa de asistencia a la educación básica y superior es de las más altas de las regiones de Colombia Antioquia cuenta con nueve secretarías de educación la Secretaría Departamental que cubre 117 municipios y las secretarías municipales de Apartado Bello Envigado Itagüí Medellín Río Negro Sabaneta y Turbo para el año 2018 la tasa de cobertura bruta en educación básica y media del departamento fue del 97,4% mientras que la tasa de cobertura neta fue de 84,6% ambas similares al promedio nacional sin embargo aunque en Medellín y Sabaneta la tasa de cobertura neta alcanzó o incluso superó el 100% en otros municipios como Apartado o Envigado fue de solo 57 y 64% respectivamente En materia de permanencia escolar Antioquia presentó en 2018 una tasa de deserción intraanual en el sector oficial de aproximadamente 4% lo que significa que más de 38.000 niños y niñas abandonaron la escuela durante ese año Este fenómeno se acentúa en la secundaria en donde la tasa de deserción alcanzó el 5,4% Entre tanto en los colegios del sector no oficial la tasa de deserción fue de apenas 1,55% En cuanto a educación superior Antioquia se ha destacado por mantener una tendencia creciente en su tasa de cobertura llevándola a ubicarse en 57% para el 2018 Pero ¿qué estudian los jóvenes antioqueños? De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación LEE de la Pontificia Universidad Javeriana Después de Administración y Derecho la educación es el núcleo básico de conocimiento en el que mayoritariamente se han matriculado los estudiantes de este departamento Al respecto entre 2014 y 2017 la cantidad de maestros sin formación profesional como porcentaje del total de maestros de Antioquia pasó de 15% a 11% Los municipios de Norte y Bajo Cauca son los de mayor necesidad de formación y profesionalización de sus maestros En lo que respecta a calidad de acuerdo con los datos ICFES por lo menos en los últimos 5 años el desempeño de los antioqueños en la Prueba Saveronce ha sido inferior al promedio nacional ubicándose por debajo de ciudades como Bogotá y departamentos como Risaralda y Meta y por encima de otros como Valle Atlántico y Tolima Adicionalmente se presenta una alta divergencia entre las secretarías del departamento Mientras que Envigado y Sabaneta se ubican entre las 10 secretarías con mejor desempeño del país otras secretarías del departamento se encuentran entre las que más bajo desempeño obtienen del país Si bien los desafíos en materia del logro escolar son mayores en matemáticas los desafíos en las competencias asociadas al lenguaje persisten Con este contexto general les damos la bienvenida al conversatorio Antioquia se conecta por la calidad de la educación diagnóstico tendencias y desafíos Hola buenos días para todos y todas bienvenidos a esta segunda charla de corte regional en el marco del seminario de investigación del ICCES para nosotros es un verdadero privilegio poder estar en este espacio y sobre todo poder contarles un poco alrededor de las reflexiones que desde un departamento como Antioquia venimos trabajando en una perspectiva amplia de calidad educativa Hoy me acompañan tres grandes conversadores pero antes de presentárselos al detalle yo les voy a anticipar un poco dos elementos de esta charla que nos convoca hoy la primera de ellas es que queremos tener unas perspectivas complementarias alrededor de lo que pensamos en términos de calidad educativa y como este concepto es amplio o más allá del tema del logro y para eso queremos manejar de alguna manera como tres tercios que complementan este análisis que hacemos desde la región en primer lugar vamos a contar con el papel de la academia particularmente con el papel de una maestra que además está encargada de hacer formación de formadores es decir trabaja en una facultad de educación con todo este cuento de pensar los procesos medios y mediaciones para formar a los maestros y a las maestras que van a atender los diferentes rincones del departamento contamos con un rector que nos va a decir de primera mano en una de nuestras instituciones educativas cómo se vive y se siente eso de calidad cómo en la cotidianidad escolar ese concepto que a veces es amplio complejo a veces se queda mucho en el tema de las reflexiones académicas se concreta en el día a día y en tercer lugar a alguien de la Secretaría de Educación del departamento para que complementemos esa mirada y ese análisis con enfoques de política pública y programas públicos que en el día a día apuntan a la construcción de una sociedad que privilegie la educación como un camino posible para la equidad así que quiero dar la bienvenida a Ana María Cadavide ella es profesora universitaria como les decía antes trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad de Medellín y nos va a contar ahorita un poco alrededor de este trabajo enfocado en la formación de maestros también le damos la bienvenida a William Gaviria William Gaviria es un rector del municipio de Envigado de una institución educativa que se llama El Salado y que ustedes van a ver a lo largo de esta charla que tiene unas particularidades frente a otras instituciones del municipio al que él pertenece pero sobre todo que en los últimos años ha adelantado un proceso de reflexión de repensarse que incluya directivos docentes a maestros y en general a todos los equipos técnicos y académicos que hacen posible la educación como digo yo día a día en la cotidianidad escolar y finalmente Juan Diego Cardona que hoy es el subsecretario de calidad educativa de Antioquia y tiene a cargo pensarse esta noción en concreto para la boaita de 117 municipios de este departamento así que bienvenidos y bienvenidas Ana a este espacio y vamos a arrancar porque sabemos que el tiempo es corto y tenemos mucho para conversar con ellos en primer lugar y ahorita en el panel anterior de plano la rectora hacía una reflexión de la que a mí siempre me gusta partir y decía ojo ojo que es que la calidad educativa tiene que ver con el logro tiene que ver con los desempeños en las pruebas a ver y desde luego estos son indicadores que nos muestran cosas y nos van de alguna manera proponiendo caminos posibles para el trabajo en educación pero no es lo único hay un campo en general en la educación y un campo en general en la calidad educativa que nos obliga a repensar otras variables otros procesos otros enfoques que de manera complementaria nos den ese panorama para entender la calidad educativa entonces esa primera pregunta que voy a ir pasando por cada uno de nuestros invitados va justamente asociada a este tema ¿cuáles son esas variables esas dimensiones esas cosas que sí o sí hay que pensar y medir para que cuando hablemos de calidad de educación tengamos esa mirada amplia de lo que significa la educación entonces yo quisiera empezar con Ana Ana bienvenida muchas gracias por estar acá y contanos no solo desde tu rol como académica sino como formadora de maestros y maestras cuando hablamos de educación ¿de qué sí o sí tenemos que hablar? ¿qué variables tenemos que mantener siempre en la mirada? Bueno Felipe buenos días agradecer la invitación a este espacio donde bueno compartir desde distintas orillas nuestras experiencias y elementos claves para la educación lo primero señalar o más bien reiterar que desde la perspectiva en la cual me ubico la tradición pedagógica y la pedagogía pues hablar de calidad educativa no puede ser igual a resultados de pruebas única y exclusivamente no podemos hablar solamente del logro ni de asuntos de la medición tenemos que aceptar que en la escuela y en la formación de los maestros no todo necesariamente tiene que ser medible ahora bien pues hablando de calidad en este espacio quisiera resaltar un asunto muy importante quisiéramos llamarlo criterio dimensión como de acuerdo a tu pregunta y es ¿qué tal si pensamos la calidad educativa también mirada desde el Ministerio de Educación Nacional y desde las Secretarías de Educación un poco si nos preguntamos si un elemento de la calidad educativa podría ser entonces ¿cuáles son las condiciones que se posibilitan desde las políticas educativas para que los maestros lleven a cabo su labor? es decir ¿qué se propicia qué se plantea qué se propicia desde esas políticas educativas para que los maestros lleven a cabo su labor? porque sabemos que las condiciones en las cuales llevan a cabo son muy distintas con muchas problemáticas que no solo pasan por un difícil acceso sino por unas condiciones reales que no siempre benefician la labor de los maestros en ese sentido entonces hablar de calidad educativa implicaría hablar de cuáles son las condiciones que se generan desde las políticas educativas para que los maestros puedan llevar a cabo su labor eso entonces podríamos preguntarnos bueno desde dónde miramos las escuelas ¿cierto? desde qué voces las pensamos y cómo concebimos a los maestros y a las maestras pues en este caso de nuestro departamento y aquí quisiera señalar otro asunto que nos ha parecido muy importante y que bueno hay muchos análisis al respecto y tiene que ver con problematizar la imagen del maestro que circula en la sociedad que se instalan en una mirada que no solo digamos obedece a cómo es representada por los alumnos por las familias sino que es importante problematizar por ejemplo cuál es la imagen del maestro que se instala desde las mismas políticas educativas que se producen una imagen una imagen de un maestro bueno como siempre en sospecha muchas veces en sospecha un maestro funcionario un maestro que es exitoso en la medida en que cumple con unas condiciones que poco lugar le dejan muchas veces a la labor de la enseñanza entonces un poco pensar la calidad educativa implica por pensar esa imagen del maestro pues que está circulando históricamente pero que también es propiciado por las políticas educativas y por digamos las demandas que cada día son más a los maestros y que un poco van desdibujando su labor como enseñante y bueno y le plantean otras labores distintas y aquí valga la pena recordar pues el movimiento pedagógico de los años 80 en nuestro país donde la la discusión se centró alrededor del maestro como intelectual de la pedagogía un maestro como investigador un maestro reflexivo y en esa perspectiva entonces como una mirada al maestro es necesario para hablar de la calidad educativa sobre todo porque ese orden simbólico que se genera pues construye lo que entendemos por maestro y a la vez ese orden simbólico pues genera unos discursos y por eso instala unas prácticas y unas prácticas para regular la labor del maestro y por ende también para la formación de los maestros por eso entonces creo que bueno hablar de condiciones implica un poco como voltear la mirada o situar el lente en esa cotidianidad escolar creo que la calidad educativa tendría que poner más cuidado y atención a la cotidianidad escolar al día al día y a saber cómo se lleva a cabo esa labor porque en esa labor es que está realmente lo grandioso de la educación y que como decía al inicio pues no corresponde directamente a una medición pero si nos da una radiografía mucho más amplia de los elementos para hacer partícipe y hablar de la calidad educativa si quisiéramos o necesitáramos hablar en esos términos muchas gracias por este primer aporte yo quisiera que siguiéramos con William porque Amado William tiene a cargo de alguna manera el rol del directivo docente que tiene que hacer unos cruces unos cruces entre los lineamientos del ministerio unos cruces entre las cifras que le está mostrando el logro educativo unos cruces entre el liderazgo pedagógico que efectivamente los rectores empiezan a ejercer pero también tiene a cargo un ecosistema de maestros que además felizmente conozco de primera mano los maestros de tu institución que están todo el tiempo pensando en acciones en prácticas en expectativas frente a sus estudiantes en cómo mejorar los climas escolares en cómo resignificar las mismas perspectivas que los estudiantes tienen de ellos mismos y de sus futuros entonces contanos para un rector cómo es eso de las dimensiones de calidad educativa cómo haces eso los cruces qué tienes que contemplar aparte del tema del logro que desde luego es un asunto importante en la gestión directiva qué otros elementos quieres resaltar en esa comprensión amplia de calidad educativa en una institución como el Salado en Envigado Bueno, Felipe muy buenos días y a todos los compañeros de este conversatorio gracias inicialmente por la invitación que es supremamente enriquecedora para uno seguir haciendo reflexiones en torno a este componente educativo Bueno, hablar de la calidad al interior de una institución educativa desde una visión de rector y de maestro que considero que todavía tengo esa vocación de maestro y la mirada de maestro es muy importante para la pregunta que me haces inicialmente es tener claro cuál es la sensación que la comunidad circundante tiene de esa institución educativa qué nivel de aceptabilidad tiene la comunidad de esa oferta que la institución está ejerciendo está satisfaciendo sus necesidades la comunidad siente cercana a ese espacio educativo o simplemente es un edificio aislado que está inmerso en un sector en un barrio o definitivamente hace parte de las dinámicas del día a día comunitarias entonces esa percepción esa lectura de contexto tiene un elemento importantísimo en lo que consideramos como calidad aparte de eso lograr que la comunidad educativa al interior tenga la capacidad de darle la mirada estructural del componente de calidad hay muchas variables indudablemente como lo decía Felipe tenemos que responder a ciertos indicadores que el Estado a partir de las pruebas estandarizadas y muchas otras variables desde esa mirada directiva uno tiene que estar digamos pendiente de darle como un cumplimiento sin embargo particularmente esta comunidad del salado hemos aprendido que esos resultados que no decimos que no sean importantes tiene elementos que hay que considerar permanentemente pero al interior de este ecosistema educativo como se ha llamado aquí en Envigado y como también nosotros retomamos al interior de la institución estamos convencidos que unos resultados de otras variables automáticamente van a repercutir en esas en esos otros variables que son de orden nacional por ejemplo nosotros como institución educativa tenemos que mirar qué está pasando con nuestros egresados si nuestros egresados están accediendo a la educación superior y se están sosteniendo en la educación superior cierto eso es una situación a tener en cuenta cómo están nuestros índices de deserción son felices nuestros estudiantes para que esa deserción definitivamente no impacte la calidad de la educación la institución recibe recibe las solicitudes de ingreso de una manera eficiente y con criterios de calidad y un elemento que ha sido fundamental en esta búsqueda de la calidad educativa permanente es el papel del maestro en esta comunidad del salado el maestro ocupa un lugar privilegiado en diferentes aspectos uno de ellos es precisamente su bienestar además de que somos unos convencidos de que nuestros niños y jóvenes tienen que ser felices en este espacio educativo los maestros sí que más tienen que disfrutar lo que hacen entonces en un proceso de sensibilización permanente de construcción permanente de unas prácticas educativas que hay que revisar de tener la capacidad de superar o derrumbar unos paradigmas de contenidos e involucrarnos en unos paradigmas de acción para unas pedagogías más vivenciales se han logrado algunos cambios pero a partir precisamente de que el maestro se sensibilice y se reconozca como la necesidad de desaprender y de construirse en todo momento de reconocer que tiene que ser un maestro investigador de su práctica pedagógica permanente involucrarse como un investigador activo y revisarse de hacerse la pregunta de si su enseñanza tiene ese componente metacognitivo de lo que está haciendo y darse cuenta que lo que está enseñando es importante para sus estudiantes está logrando transformaciones y esa investigación pedagógica del aula del maestro tiene que ir de la mano precisamente la investigación escolar que el estudiante también debe ejercer todo enfocado a algo que nos estamos soñando y que estamos construyendo que es el aprendizaje autónomo de los estudiantes donde nuestros maestros hoy en día se están convirtiéndose en unos guías y en unos orientadores de ese aprendizaje entonces Felipe básicamente es lograr integrar que tenemos unas políticas educativas de estado y que al interior de la institución tenemos una responsabilidad pero que si hacemos las cosas con una mirada como la que acabo de escribir esos resultados externos se van a dar de hecho sin necesidad de desvelarnos porque entonces estamos puntuando o no estamos puntuando en unas pruebas estandarizadas entonces más adelante con Felipe estaré complementando estas ideas muchas gracias hay una cosa que nos parece muy importante y es justamente la mirada del que tiene a cargo la responsabilidad de construir política pública desarrollar programas públicos esos grandes modelos de inversión que de alguna manera nos acompañan para que las instituciones de todos los territorios y de todos los municipios puedan acceder a programas a procesos de acompañamiento a reflexiones alrededor de calidad en sentido amplio y justamente quisiera darle el paso a Juan Diego en calidad de subsecretario de Antioquia para que nos contara esa mirada de calidad multidimensional pero también con una comprensión que es clara y te toca a vos la pregunta probablemente más difícil en términos de indicadores y es que ustedes están en un proceso de administración de unos tiempos muy reducidos con un territorio muy extenso pero con una sociedad que empieza a demandarles de alguna manera cambios y transformaciones Antioquia en los últimos 20 años ha invertido mucho dinero mucha plata es mucha plata en temas de calidad educativa y en términos en general de la movilización del sistema y indicadores como logro o los de la economía de la educación clásicos no siempre muestran que hay unos efectos de alguna manera como los que esperábamos en términos de esas inversiones como está viendo la Secretaría de Educación de Antioquia esa idea de calidad qué variables o qué dimensiones se están considerando y qué guiños se están haciendo efectivamente para que esa demanda social de mejorar en términos de logro también sea posible Juan Diego bienvenido de nuevo Felipe buenos días Ana el rector William y a todos los participantes en este seminario antes de plantear la perspectiva de la Secretaría de Educación Departamental habría que hacer un recorrido por los últimos años y nos podríamos encontrar cómo la calidad educativa ha transitado por distintos estadios que uno pensaría que le suman a la anterior y que van configurando en el ámbito educativo pues condiciones para acercarnos a aprendizajes esperados de calidad o aprendizajes esperados conforme a lo que las normas técnicas curriculares estándares y lineamientos determinan y que en cierta medida las pruebas a ver aplicadas en los diferentes grados de la educación formal obligatoria pues están evaluando esos mínimos hemos visto cómo en algún momento la calidad educativa se ha entendido como mejoramiento de las infraestructuras entonces han habido planes de gobierno en que toda la apuesta ha sido por mejorar condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje pero luego también nos hemos percatado que ambientes de aprendizaje sin condiciones de permanencia no son suficientes entonces la apuesta política se ha centrado en garantizar transporte escolar alimentación escolar todo el tema de la gratuidad educativa que ya es una realidad en toda Colombia al menos para la educación formal al día de hoy póliza de accidentes escolares y después de que hemos sumado ambientes de aprendizaje adecuados las condiciones de permanencia nos hemos preguntado sobre qué pasa que los indicadores asociados con resultados en pruebas externas que considero yo que son importantes y es necesario también evaluarnos desde ese punto de vista no son los mejores entonces iniciamos propuestas que apuntan entonces ya a la enseñanza del aprendizaje y cuando esas propuestas apuntan a la enseñanza del aprendizaje llegan programas que tienen que ver con la formación de los maestros formación a nivel de posgrados entonces generamos una cantidad de fondos para fomentar la formación a nivel de maestría y doctora a nuestros maestros sin dejar de lado toda la formación complementaria pero también vienen programas incluso uno muy importante que todavía sobrevive el día de hoy el programa Todos Aprender que empieza también a sentar la mirada en el estudiante cómo mejoramos condiciones de aprendizaje del estudiante a través de la cualificación de maestros en comunidades académicas y aprendizaje y complementando con los tradicionales pre-ICFES o formación de los estudiantes para hacer frente a una prueba saber entonces hay tres variables ahí infraestructura condiciones de permanencia pero también formación y cualificación de docentes estudiantes que se van mezclando en un concepto de calidad que es multidimensional y uno se pregunta ¿será que los resultados de calidad en términos de aprendizaje o calidad en términos de habilidades que desarrollan los estudiantes para hacer frente a la vida con los conocimientos de las disciplinas pero también esas habilidades socioemocionales y ciudadanas que requieren ellos se están logrando y la pregunta es difícil de responder y nos encontramos con un departamento Antioquia con un territorio bastante amplio más de 4.300 sedes educativas una comunidad de maestros y directivos docentes de aproximadamente 19.480 sujetos escuelas en entornos urbanos en entornos rurales con una gran dispersión pero también escuelas en las que la inequidad es latente entonces en ese panorama de 4.300 sedes educativas nos encontramos que alguna de ellas no tiene las condiciones básicas para el aprendizaje asociadas con ambientes de aprendizaje muchas de ellas al día de hoy no tienen por ejemplo agua las infraestructuras educativas no son las adecuadas en condiciones de permanencia muchos de los programas no llegan a los estudiantes en conectividad estamos mal la mayoría de escuelas rurales del departamento incluso muchas urbanas no cuentan con conectividad a la red como tampoco cuentan con equipos tecnológicos suficientes nuestros maestros han sido formados han sido cualificados pero estamos en modelos educativos flexibles en los que un docente formado en un área específica tiene que crear condiciones para enseñar todas las áreas obligatorias del conocimiento y ahí venimos a pensar que entonces nuestro plan de desarrollo no podría centrarse en una sola de esos factores de calidad sino que tenga que ser un plan de desarrollo que de manera en espiral y de manera articulada gestionara todos los factores de calidad para ir sumando y ir cerrando brechas no esperamos nosotros que los resultados de aprendizaje de los estudiantes sean los mejores tú lo has dicho cuatro años para un plan de gobierno muy poco para demostrar resultados de calidad educativa se necesitan que estas políticas sean más a largo plazo y que las administraciones posteriores pues sumen a lo que uno ya ha hecho como nosotros lo estamos haciendo nuestro plan de desarrollo tiene tres focos esenciales uno que garantiza los tránsitos y las trayectorias completas en educación preescolar básica y media y en el cual la primera escuela todo el tema de educación inicial la ruta de calidad que nos hemos trazado el darle un enfoque a la educación media desde lo técnico desde los sectores de los clósetes de la economía de las subregiones el repensar los modelos de educación rural el pensar la escuela como un territorio diverso e inclusivo en el que cabemos todos el generar condiciones para que los ambientes de aprendizaje sean espacios creativos de creación y de aprendizaje pero a la vez el generar condiciones desde un programa que se denomina Antioquia Unidos a un CLIP generar todas las condiciones para la conectividad y la mediación virtual se convierten entonces en los factores multidimensionales que nosotros tenemos a esto le sumamos un programa que nominamos maestros y maestras para la vida todo el componente de la formación del ser del maestro todo el componente de la formación en didácticas específicas y en las áreas disciplinares pero también la cualificación de los directivos docentes en tópicos como la gestión escolar y se le suma otro tema importante como la educación terciaria que prepararía a los estudiantes de la educación media para que puedan hacer un tránsito exitoso a la educación para el trabajo y el desarrollo humano o a la educación superior cualificando competencias básicas en lenguaje en matemáticas y en áreas transversales ya vemos que la calidad educativa dentro de nuestra propuesta no se centra solo en el aprendizaje el aprendizaje es producto de la articulación de una cantidad de factores desde infraestructura condiciones de permanencia formación de maestros y cierre de brechas que nos permitan efectivamente generar unas conducciones en la medida posible homogéneas para que esos mínimos de aprendizaje que plantean las competencias en los estándares en los alineamientos curriculares y en las orientaciones pedagógicas efectivamente puedan darse y que los maestros y los estudiantes en esa mediación pedagógica puedan construir saberes para las disciplinas que les permitan comprender e interpretar el mundo pero creemos nosotros la escuela debe tener un foco mucho más importante y la pandemia lo ha demostrado habilidades para la vida para la ciudadanía con esto cierro para que sigamos nuestro diálogo con las demás preguntas y experiencias de los compañeros panelistas Juan Diego muchas gracias te me adelantaste un poquito a la segunda pregunta en la que justamente queremos visibilizar que Antioquia es un territorio tremendamente diverso en general el país es un territorio muy diverso pero cuando uno piensa en estas distribuciones de mapa en estas asignaciones territoriales que a veces son casi caprichosas se encuentra con un departamento como Antioquia que tiene 125 municipios pero cada una de ellas es un mundo y en cada uno de esos 125 mundos las escuelas que están ahí ubicadas también son universos con complejidades distintas con realidades diversas con necesidades y expectativas que a todas luces son pues diferentes ahorita Ana y William hablaban justamente entre otras cosas que habría que problematizar esa mirada del maestro habría que identificar incluso qué tipo de maestro necesita cada una de las escuelas para que surjan procesos de calidad ligado justo a lo que decía William y es que la calidad educativa también es un constructo social las sociedades y las comunidades también demandan sus propias lógicas de calidad y no solo depende desde luego de una serie de indicadores que son legítimos valiosos y que nos arrojan agendas pero digamos que esa combinación de esa noción de calidad nos complejiza el panorama en un departamento como Antioquia entonces lo que quería decir antes de preguntarles es que estos 125 municipios incluso los que vivimos en Medellín no necesariamente nos sentimos identificados con la cultura con las expresiones populares con las músicas con el clima de otras regiones para nosotros es casi exótico estar un mes en Necoclí y darnos cuenta que escuchan Bullerengue que Antioquia tiene una costa bastante amplia que son casi 300 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico que el Bajo Cauca tiene una relación muy cercana por ejemplo con un departamento como Córdoba y en general hay muchas formas de ser Antioquia y hay mucha diversidad en este territorio entonces cuando uno piensa en eso la pregunta es ¿cuáles son esos mangos bajitos? entendiendo por ejemplo en el caso de Juan Diego que solo hay cuatro años pero en el caso de William que tiene a cargo la dirección de una institución o Ana que está repensando el proceso de formación de maestros desde la academia ¿cuáles son es mangos bajitos para decir pues si bien no tenemos el resultado de aprendizaje si bien nuestras pruebas estandarizadas todavía no muestran que hay caminos por recorrer esas dos o tres cositas que uno dice victorias tempranas para ir avanzando en temas de calidad esta vez empecemos por William así que de nuevo bienvenido gracias Felipe bueno al interior de la institución para completar complementar lo que les compartí ahorita definitivamente las acciones para lograr si esos mangos bajitos estén al alcance a la mano de todos uno precisamente es garantizar la inclusión con criterios de calidad de nuestros niños niñas jóvenes al interior de la institución esa es la verdadera misión de la institución educativa lograr que nuestros estudiantes sean felices evitar la deserción disminuyendo ojalá a cero el fracaso escolar este año hemos tenido oportunidades inmensas de reflexionar frente a lo que está sucediendo y uno de los criterios a los que les hemos venido trabajando bastante es precisamente a eliminar de nuestro léxico esa palabra de perdió el año y de la repitencia y pensar mejor en que nuestros estudiantes tienen su ritmo de aprendizaje y que dadas todas estas condiciones por las que estamos viendo diferentes regiones del país del municipio es necesario adaptarnos a esas circunstancias y el primer mango bajito que tenemos que coger precisamente es retener a nuestros estudiantes pero retenerlos en condiciones de calidad de asignarles y de entregarles lo que necesiten para que en sus instituciones tengan calidad calidad de vida y calidad educativa ahí es donde las administraciones municipales prácticamente pues acá en Envigado ese ha sido un reto del cual se ha avanzado muchísimo y tener otros elementos como digamos la alimentación escolar el acompañamiento psicopedagógico al interior de la institución el acompañamiento y la formación de los maestros etcétera se convierten en elementos que garantizan precisamente que los estudiantes se nos queden en el colegio que los estudiantes se nos queden pero que aprendan lo que tienen que aprender aprendizajes para la vida que disfruten su estadía en el colegio y que definitivamente no se nos vaya y prácticamente la tendencia de la repitencia ojalá tienda a cero el fracaso escolar debe desaparecer de las aulas de clase y nosotros en Ensalado precisamente queremos lograr eso ojalá en el corto plazo este año ha permitido esas profundas reflexiones el bienestar del maestro vital en todo espacio educativo maestro feliz repercute indudablemente en la felicidad de sus educandos la felicidad del maestro asociada a su calidad de vida a su salud física y mental programas de bienestar a que al interior de la institución desde una mirada directiva se logre un ambiente escolar agradable y eficiente desde las relaciones desde las miradas muy horizontales desde el trabajo en equipo desde las decisiones concertadas con la comunidad y donde el maestro se sienta protagonista de esos cambios porque si el maestro no se siente protagonista de esas transformaciones entonces no las va a asumir no las va a vivir y algo que definitivamente al interior de la institución nos va a ayudar precisamente a llegarle a nuestros niños y alcanzar los mangos bajitos es la vinculación con la familia pienso que hoy como nunca las familias han venido desempeñando un papel muy protagónico en el acompañamiento de sus hijos y han valorado la importancia de estar ahí presentes en la formación y aprendizajes y enseñanzas desde casa a lo largo de todo este año las familias pienso que este año sí que se han dado cuenta de lo importante que es estar acompañando a sus hijos y hoy más que nunca están valorando el rol que está cumpliendo la escuela frente a la formación integral de los estudiantes entonces son esos tres criterios calidad educativa con criterios de inclusión cero deserción ojalá cero fracaso escolar pensar mucho en el maestro en su cualificación en su bienestar y eso es un elemento que al interior de las instituciones educativas podemos fortalecer mucho y lo otro es vincular las familias lograr que las familias sigan siendo protagonistas ya que este año las vinculó de una manera activa no perder esa gran oportunidad de que sigan siendo protagonistas en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes muchas gracias muchas gracias a ti Ana María tus tres mangos bajitos para ir avanzando en calidad en sentido amplio bueno uno de ellos tiene que ver con la educación rural quisiera centrar como allí uno de los elementos centrales bueno sabemos que Antioquia es diverso geográfica culturalmente y por ende la educación también está en esta misma dirección entonces pensar la educación rural en Antioquia es una necesidad y cuando señalo pensar la educación rural centrarnos en la educación primaria porque es allí donde bueno ya hay un alto índice de cobertura que se ha logrado en el departamento pero lo que nos falta va a pensarnos con mayor juicio es lo que implica la educación en estos contextos más allá de modelos educativos preconfigurados fuera de la escuela más allá de modelos que llegan y se instalan como verdades absolutas que los maestros deben llevar a cabo lo que han mostrado las investigaciones y el trabajo con los maestros rurales es que en la cotidianidad de su labor ellos han construido y han planteado proyectos experiencias pedagógicas en diálogo con sus territorios entonces allí creo que es importante revisar lo que implica la educación rural y esto va acompañado de también como entendemos lo rural como una categoría dada o una categoría que está en construcción y que bueno muchísimos trabajos alrededor de ello también han problematizado entender lo rural solo desde lo económico o solo desde la ubicación geográfica y creo que la educación vendría muy bien a aportar lo que implica esa construcción alrededor de lo rural y unido a ello hay un asunto que en nuestro país ha quedado olvidado y es la categoría del multigrado en términos administrativos funcionamos con esa categoría del multigrado o escuela unidocente Juan ahorita lo mencionaba hay un maestro que atiende todos los grados de la educación primaria a eso le llamamos multigrado o un maestro unidocente pero ha sido una nominación administrativa no hemos abordado como en otros lados sin la potencia pedagógica didáctica que tiene esta categoría que nos cambia todo nos cambiaría la formación inicial de los maestros porque la preocupación no es formarnos en didácticas específicas sino en una perspectiva del trabajo por proyectos por ejes problematizadores y bueno y por supuesto la misma circulación de materiales educativos que se disponen para los contextos rurales tampoco han tenido en cuenta el multigrado recordemos que son materiales que llegan a las escuelas contratados para ello y son materiales construidos por expertos que no son los maestros y por expertos que plantean una mirada graduada a la escuela entonces es una escuela multigrado desde lo administrativo aunque los maestros hacen proyectos y trabajan desde una relación de los saberes pero los materiales que se disponen para ello que se construyen no están tampoco leyendo el multigrado como esa potencia pedagógica y didáctica que sería un asunto interesante en términos de esos logros o esas apuestas que tendríamos que considerar porque ya hay muchas experiencias y muchos maestros y maestras que lo han hecho y tenemos allí como referentes para esa construcción y darle pues sentido a esta categoría del multigrado más allá de hablar de modelos flexibles que sabemos que históricamente han estado construidos pues fuera de los maestros o le llegan a los maestros y los maestros son bien evaluados y llevan a cabo las instrucciones y siguen muy bien pues como los modelos el segundo elemento también que quisiera señalar allí es el lugar de las escuelas normales del departamento de Antioquia hay una tensión frente a lo que implica la formación de maestros inicial en relación con que leen o no los territorios un maestro para contextos rurales y vemos que son las escuelas normales en nuestro departamento las que se han encargado de intencionar de pensar y de proponer una formación para maestros en y para contextos rurales creo que es importante centrar la formación o la mirada a las normales para que ellas nos cuenten y podamos conocer las experiencias de lo que ha implicado la formación de los maestros que implica para ello también una formación de un maestro para el contexto del bajo cauca pero un maestro que no solo es el bajo cauca sino en diálogo también con lo global que también está como esa tensión entre lo local y lo global creo que las normales nos tienen mucho que enseñar y nos tienen mucho que enseñar más allá pues como de de dar cuenta en términos de unas acreditaciones que muy bien han cumplido pero en términos de la formación inicial y de la formación inicial para los contextos rurales son ellas las que podríamos retomar de cómo pensar entonces esta ruta de formación algunas de ellas sabemos que han tenido ya investigaciones donde empiezan a mostrar el impacto de sus egresados en el contexto antioqueño y de otros departamentos y bueno y poder como rastrear también esos egresados y la fuerza pedagógica que tienen en la construcción cotidiana de las escuelas creo que también estaríamos bien conocemos normales donde sus egresados están en ese municipio y eso también implica que en términos educativos hayan unas construcciones muy interesantes y la tercera creo que es importante entonces también enfatizar en hacer estudios trabajos en esa llamada cotidianidad escolar como para saber también el día a día y cómo ese día a día nos muestra muy bien lo que pasa con las escuelas y poder como tener un poco rescatando la expedición pedagógica unos mapas distintos de Antioquia alrededor de la pedagogía de la educación de los contextos rurales no con el ánimo de continuar homogenizando sino por el contrario de visibilizar esa diversidad pedagógica que tenemos en nuestro territorio gracias muy bien y Juan Diego ya se nos anticipó ahorita un poco y nos dijo el compromiso no es directamente con una gran transformación en términos de aprendizajes medidos en pruebas estandarizadas pero hay unas dimensiones que sí o sí queremos ir sembrando o abonando terreno para que esto suceda más temprano que tarde Juan Diego en concreto porfa ¿cuáles son las tres o cuatro cositas a manera de mangos bajitos que para ustedes son determinantes para que el tema de calidad sí suceda en un contexto como el antioqueño? El primero de ellos creo que es el tercero más invaluable que tiene un establecimiento educativo los maestros y los directivos docentes realmente calidad educativa podemos garantizar infraestructura los mejores ambientes de aprendizaje podríamos garantizar toda la conectividad de internet y los mejores equipos de cómputo o tablets o dispositivos móviles podríamos garantizar transporte al 100% de los estudiantes alimentación al 100% y todos esos factores externos que uno creería inciden en calidad pero ese es el factor principal que es un rector que se involucra en la gestión pedagógica que conoce cómo son los procesos académicos y de enseñanza y aprendizaje y un maestro que se interesa por dinamizar sus prácticas por transformarlas por pensarse desde la óptica de quien aprende lógicamente basándose en los preceptos del plan curricular que tenga el establecimiento educativo sin esa dualidad y sin esa articulación directivo docente como gestor pedagógico gestor de la escuela más allá de lo administrativo y un maestro transformador e intelectual de la práctica pedagógica e intelectual de la educación creeríamos nosotros que todos los demás factores a los que le estamos apuntando no serían suficientes es un mango bajito pero también es el mango más alto quizás de alcanzar sin embargo nuestra apuesta grande está centrada en ese factor el talento humano el poder transformador del directivo del docente y uno de los grandes proyectos que estamos ejecutando hoy es el fortalecimiento y la transformación de los proyectos educativos institucionales específicamente en el componente de la gestión pedagógica que nuestros directivos docentes con nuestros docentes en comunidades de aprendizaje comunidades académicas tener información para complementar el plazo de conocimiento profesional pero también en contexto de pandemia en contexto de incertidumbre y en contexto de cambio puedan ellos en su carta de navegación generar las líneas y las directrices para pensar el qué enseñar el cómo enseñar el qué y cómo evaluar pero también el pensar cómo articular y cómo dinamizar prácticas pedagógicas para que efectivamente cumplamos con los objetivos que ese proyecto educativo institucional se está trazando la formación de nuestros maestros en el ámbito del ser las publicaciones que los maestros están haciendo como parte de los proyectos que estamos dinamizando en el cual ellos sistematizan prácticas pedagógicas pero también hacen narrativas de experiencias pedagógicas para compartir con sus comunidades están siendo para mí los mangos bajitos es el maestro el que tiene realmente lógicamente la responsabilidad no es sólo el maestro ni el directivo es de la secretaria de educación departamental es del gobierno nacional y de todos los actores sociales incluso del sector privado sin embargo el maestro creemos nosotros tiene uno de los grandes poderes para poder ejercer transformaciones en las prácticas de aula si se transforma la práctica de aula si se intenciona si el estudiante aprecia el conocimiento como una posibilidad para transformar su vida para explicar la vida para crecer creemos nosotros que se podrán dar mejores resultados de aprendizaje un aprendizaje esa palabra suena un poco ya trillada contextualizado pero realmente el aprendizaje tiene que ser contextualizado o sea el aprendizaje no debe ser para explicar mundos teóricos de las disciplinas científicas el aprendizaje debe ser para explicar la cotidianidad la vida y las preguntas que tiene el estudiante y ese rol mediador transformador del maestro de los saberes de las disciplinas a un saber más cercano al contexto del estudiante o un saber escolar creemos nosotros que podrá redundar entonces no dejamos de lado los otros factores estamos apostando a conectar y a llevar agua a las sedes educativas que no tienen agua estamos haciendo mejoramientos en las infraestructuras educativas especialmente en unidades sanitarias en restaurante escolar en comedor escolar estamos generando las posibilidades para que el próximo año al menos el 100% de las sedes educativas urbanas y el 83% de las sedes rurales cuenten con servicio de conexión a internet pero también cuenten con equipos de cómputo estamos pensando que más de 10.000 maestros participen en programas de formación y estamos ejecutando todas esas acciones y también complementando la garantía de transporte escolar para que el niño pueda llegar a la escuela porque hay territorios donde no hay escuela o no hay escuela en los niveles para los cuales esos jóvenes están requiriendo el servicio entonces todo esto sumado es lo que creemos nosotros podrán ser unos mangos bajitos que podrán ayudarnos en calidad educativa esperamos que en la articulación con los actores públicos privados y que en ese buen trabajo que se hace con los directivos docentes con los jefes de núcleo con los secretarios de educación municipal en los 117 municipios no certificados podamos ir generando esa cultura de pensar que la calidad es multifactorial que es con responsabilidad de todos y que a mejor calidad quizás podamos tener mejores ciudadanos en cada uno de nuestros contextos muy bien Juan Diego muchas gracias dos ideas que aparecen dentro de esta reflexión que hacemos desde Antioquia y que quiero insistir antes de pasar a la última pregunta y es que no estamos diciendo que los temas de logro no sean significativos no sean indicadores importantes que las pruebas estandarizadas efectivamente nos muestran algunos asuntos que nos deben movilizar políticas programas procesos en la escuela pero que una mirada amplia calidad requiere la incorporación de otras variables y entendemos el logro y en particular los resultados de pruebas estandarizadas como un resultado de un proceso de calidad no como el fin último de la escuela ese es el primer asunto que ha emergido acá bastante insistentemente y lo segundo misteriosamente yo creo que es por quienes estamos acá esa idea siempre muy liderada también desde un territorio que no tiene que resignificar al maestro como experto en educación líder de los procesos que tiene a cargo de la escuela y antes de pasar a esa pregunta quiero para parecer un poquito a William que decía mi rol como directivo docente es ante todo un rol también como docente incluso esos niveles de gestión reconocen al maestro y a la maestra como ese actor clave en los procesos de enseñanza aprendizaje calidad educativa y que Ana insistentemente nos hablaba al principio de la necesidad de problematizar esa imagen y ese rol para que se creen unas mediaciones efectivas que nos conduzcan a ejercicios de calidad mucho por hablar pero como siempre el tiempo en estos espacios es corto entonces yo necesito pedirles un pavor de autocontención para que vayamos a la última pregunta y cada uno plantee al menos una de uno de esos grandes aprendizajes que nos ha dejado la situación de pandemia que ya ha completado ocho meses y que nos ha hecho volver la mirada a otras formas y aquí antes de darle la palabra quiero resaltar solamente dos cosas la Secretaría de Educación de Antioquia por ejemplo cuando ocurrió esto decidió intencionadamente que su estrategia no iba a ser por medios digitales nosotros tenemos una cobertura precaria en general en el país en términos de conectividad de las escuelas y las sedes sobre todo rurales solo menos del 18% de la actualidad de las sedes educativas de Colombia en la ruralidad tienen acceso a internet pero si no hablo de sedes educativas sino de las comunidades de esas áreas aparentes estoy hablando de un orden del 7% entonces aquí nosotros no podemos resolver de manera inmediata el tema de conectividad vamos a buscar otros formatos otros medios y otras mediaciones y así desde los diferentes campos y sectores en Antioquia hemos tenido aprendizajes muy en función de tratar de mantener los vínculos activos y tratar de mantener a la escuela como es el gran espacio de cohesión social aún en pandemia entonces quiero que cada uno por favor me diga un aprendizaje muy rápidamente que nos ha dejado esta situación de pandemia y que puede ser inspirador para seguir pensando temas en educación Juan Diego empecemos esta vez con vos por favor primero reconocer que la escuela tiene que repensar esa fue una de los asuntos clave y escuela también en la Secretaría de Educación es un aprendizaje que nos toca mover los cimientos y las bases de lo que hacemos para pensar como actores públicos y gestores públicos no desde la óptica de quien lidera educación en una oficina en el centro de la ciudad de Medellín sino una educación que reconoce las particulares del territorio yo creo que el territorio siempre tuvo necesidades estuvo enfrentado a situaciones de incertidumbre pero solo la pandemia nos lleva a prestar la atención a que la escuela tiene que pensarse y un segundo factor se han criticado mucho quizá los medios tradicionales para formar y educar y hablo de las guías hablo de los libros hablo de la radio y hablo de la televisión en contextos como el de Antioquia donde no podemos garantizar condiciones de equidad en todos los territorios hemos visto como esos tres elementos radio teleeducación y guías didácticas se han convertido en el mecanismo más potente para poder mantener la escuela abierta aún así esté cerrada el espacio físico de ella eso sería volver a lo tradicional no siempre es una idea descabellada lo tradicional bien intencionado puede tener grandes impactos en los procesos de enseñanza aprendizaje en territorios y en contextos donde no todos tienen acceso a lo mismo y de la misma manera gracias Juan Diego vamos con Ana María para que nos cuente uno de esos grandes aprendizajes post pandemia o en medio de la pandemia en temas de educación bueno voy a retomar lo que acaba de plantear Juan Diego y es bueno más que asumir que la radio y la televisión en términos tradicionales creo que hace parte de la tradición educativa de este país y uno de los aprendizajes es activarlos y los maestros y las secretarías y los programas de radio y de televisión que aparecen como una ruta para mantener la escuela y el vínculo es un gran aprendizaje que también habría que potenciarlo y también como fortalecerlo y un asunto importante que hemos aprendido es la potencia de los maestros y de las maestras para mantener la relación pedagógica para procurar mantener el vínculo la relación con los niños y con las niñas creo que eso ha sido un aprendizaje muy importante tantas experiencias y tantos maestros que en medio de esta situación se piensan distintas maneras para tener la comunicación con los niños y con las familias creo que eso es un gran aprendizaje alrededor del cual habrá que seguir pensando los asuntos de formación de maestros y por supuesto de la calidad educativa y por último que la escuela a pesar de todas las críticas históricamente que han tenido y que sigue manteniendo es un lugar que anhelamos una esperanza que tenemos y un espacio que se reitera fundamental en nuestra sociedad bien Ana muchas gracias me das pie para decir una frase que a mí me gusta mucho decir y es que a pesar del conflicto armado que hemos vivido en este país la escuela es la única institución pública que se ha mantenido en todos los rincones del país en todos los rincones del territorio está la escuela y hoy sigue estando la escuela también entendiendo que no es equivalente el término escuela con infraestructura física y los maestros y las maestras sí que están haciendo un ejercicio para mantener esos vínculos y tenía que dar esta editorial porque me diste paso perfecto para eso pero ahorita ya la palabra William para que nos cuente dos o un aprendizaje grande desde su escuela y desde su institución educativa en tiempos de pandemia claro Felipe yo pienso que uno de los grandes aprendizajes de los muchos que tenemos este año de la pandemia es valorar la necesidad de la formación en el ser de pensar mucho en el ser en una de esas habilidades del siglo XXI de la socioemocionalidad cobró muchísima importancia en el año donde el clamor mundial precisamente era ese cuidarnos y reconocernos como seres humanos frágiles y que necesitamos del otro para poder salir adelante eso es una enseñanza gigante y ahí es donde también pues va de la mano que pudimos recuperar ese espacio vital del hogar con los saberes que gravitan en torno a la familia y que definitivamente se habían diluido por la premura y los agites de la modernidad recuperar el espacio vital de la casa nos ha permitido definitivamente redefinir la escuela y sus funciones más allá de contenido de conocimientos la escuela la casa no es la escuela pero si es un espacio donde las familias papás mamás tíos hermanos mayores pueden gestionar todos esos aprendizajes esperados y detonar una infinidad de aprendizajes y esto va de la mano pues lo que pasa es que esta esa importancia de pensar en el ser y de la socioemocionalidad va de la mano de muchísimos otros logros pero no por cuestión de tiempo como le dices Felipe no nos cabría el espacio para mencionarlos pero definitivamente repensarnos el currículo un currículo más efectivo priorizar aprendizajes pensar en evaluación que esté centrada en el proceso y en el progreso de los estudiantes me parece que es un tema fundamental y concluyo con esto considero finalmente que otra situación que va de la mano de esto que les estoy compartiendo es que definitivamente nada reemplaza el contacto humano como lo decía Ana María la figura del docente el saludo cotidiano la lectura del rostro de los niños de los jóvenes la charla amena el encuentro con nuestros pares está haciendo mucha falta gracias Felipe bien William muchas gracias con esto vamos cerrando porque insisto el tiempo acá es muy corto pero la invitación siempre es abierta a que sigamos conversando a que sigamos reflexionando intersectorialmente alrededor de los temas de educación agradecemos a Juan Diego de su rol de secretaría Ana María desde la academia William desde el liderazgo de la institución educativa el salado por acompañarnos hoy por compartirnos sus perspectivas y por ir ayudándonos a comprender que la educación no es solo un ejercicio de los maestros de los directivos docentes sino que es una apuesta social para las condiciones de equidad que necesita un país como este también agradecemos mucho a los muchachos que nos han ayudado con la interpretación en lengua de señas casi se nos olvidan pero que trabajo tan duro realmente nosotros hablamos a mil y yo no sé cómo hacen ellos así que un agradecimiento enorme por permitirnos también que otras personas puedan acceder a las conversaciones que estamos teniendo de nuevo muchas gracias para todos y todas y los seguimos invitando a conectarse en el resto del seminario de investigación alrededor de calidad educativa gracias a todos y todas muy bien ya son las 11 de la mañana en punto y aquí también le queremos agradecer a William a Ana María a Juan Diego y a Juan Felipe por tantas visiones que nos entregaron esta mañana sobre la situación la calidad sobre todo de la educación en el departamento de Antioquia recuerden que tienen hasta las 12 del día una horita en la que muy fácil pueden navegar por la plataforma en el link que dice salas se entran a salas luego a video a video chat a video posters perdón en video posters pueden ver quienes no lo hayan hecho todavía los cinco videos finalistas y votar por el que más les guste todavía hay una hora para que puedan realizar esa votación y vamos con el último momento de la mañana donde desarrollaremos el conversatorio innovación y transformación digital en educación oportunidades y desafíos este conversatorio estará moderado por Denis Amparo Palacios y sus panelistas serán Natalia González de la dirección de evaluación del ICPES Frances Pedro del Instituto Internacional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO y Sinia del Vilar de Data Pop Alliance voy a hablarles un poco como siempre de nuestros panelistas mientras ustedes nuevamente se ubican cargan el computador se ponen cómodos porque nos falta otra hora para salir a la jornada ya de mediodía y este tipo de información este tipo de conversatorio sobre transformación digital es muy actual y muy interesante también Natalia González es doctora en economía de la Universidad de Warwick y desde el año 2017 se desempeña como directora de evaluación del ICPES también trabajó anteriormente en la Universidad ICCI de Cali como profesora en el Departamento de Economía y como asistente de investigación en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Universidad de Warwick en Inglaterra Frances Pedro es doctor con tesis en educación comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED en Madrid actualmente es director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO previamente fue vicerector de investigación educativa e innovación de la Universidad Abierta de Cataluña trabaja en el sector de educación de la UNESCO en París desde el 2010 trabajó también en el centro de investigación e innovación educativa serie de la OCDE como analista político senior también va a estar con nosotros en este conversatorio Sinia del Vilar ella es directora de investigaciones y científica de datos senior cuenta con 20 años de experiencia como analista cuantitativa en países como México Estados Unidos y Francia tiene un magíster en probabilidad y estadísticas de la UNAM y de matemáticas aplicadas en una universidad en Francia también ha sido profesora de estadística probabilidad y ciencia de datos en distintas universidades de México y Francia su investigación se ha enfocado principalmente en el análisis de datos en distintos dominios entre ellos economía política finanzas y medicina ella es cofundadora de la compañía Data2V con sedes en París Barcelona y México y vamos a conocer también un poco acerca de nuestra moderadora ella es Denise Amparo Palacio subdirectora de competencias digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cuenta con estudios de maestría en gestión de proyectos de la Universidad EAN y de la Universidad de Quevé en Chicutimí cuenta con una larga trayectoria en el sector público y privado y la academia en Colombia a todos entonces les damos la bienvenida gracias hola muy buenos días para todos muchas gracias por asistir a este panel sobre innovación y transformación digital en educación en Colombia oportunidades y desafíos mi nombre es Denise Palacios como la presentadora hace un momento lo mencionó soy la subdirectora para las competencias digitales del Ministerio TIC y seré la moderadora de este espacio que nos permitirá un poco conocer las experiencias de cada uno de nuestros panelistas conversar sobre las tendencias y sobre todo identificar elementos que están marcando la pauta en la transformación digital de la educación saludo a nuestros panelistas y a todos los que nos acompañan en este espacio a Siña del Villar de México de Datapop Alliance a Francés Pedro de UNESCO de España y a Natalia González de Lífex de Colombia a todas las personas que están viendo esta transmisión en este momento muchas gracias por asistir muchas gracias por estar en este espacio toda la contingencia generada que se ha realizado por el tema del COVID en todo el país en todo el mundo trajo muchos retos para la sociedad aceleró de manera exponencial los procesos de transformación digital en la mayoría de los sectores económicos y de manera particular en la educación y aquí es cuando comienza todo el tema de la pandemia y llegamos a nuestras casas a trabajar y a nuestras casas a estudiar y a llevar toda la formación de los niños y de los estudiantes universitarios a un espacio donde anteriormente siempre se hacía en las instalaciones de las universidades y de los colegios comenzamos a revisar y identificar también que hay muchas brechas en el país sobre el tema de digital y así pues las universidades y los colegios y todos nosotros que tuvimos que llegar a las casas a trabajar por el tema del confinamiento comenzamos a identificar todos estos aspectos que de alguna manera debemos comenzar a sufrir porque esto no va a pasar en este momento tan rápido el tema de la pandemia para volver a una normalidad las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en herramientas necesarias para desarrollar la mayoría de los procesos cotidianos como trabajar ir de compra los chequeos médicos ahora hacemos consultas virtuales antes esto era siempre presencial por ejemplo escribirle un chat al médico de cómo nos estamos sintiendo o quizás hacer una tutoría para poder entender un poco más desde los niños en temas de matemáticas español que es lo que hacemos también e implementamos desde el gobierno nacional como apoyo a todo este proceso y esto nos ayuda de alguna manera pues en todo el proceso también de conocer otras alternativas que anteriormente las veíamos muy lejanas los colegios y las universidades el proceso del salto que dieron para llevar todas sus clases presenciales a la virtualidad o por lo menos a la gran mayoría de la formación a la virtualidad fueron demasiado fue un poco el proceso fue demasiado brusco entonces pasar de un momento donde todo era normal a una semana o una semana y media donde tuvieron que realizar todo el proceso de formación a la virtualidad pues conllevó a que las mismas colegios y universidades comenzaran a realizar los procesos de formación en temas de virtualidad pero adicionalmente comenzar a estructurar también lo que viene para el próximo año y en este espacio un poco lo que queremos hablar es de eso de qué ha pasado en los diferentes países de qué ha llevado la pandemia y por eso abordaremos algunos temas en este conversatorio que lo hemos analizado como avances tecnológicos en el sector educativo otro tema de las barreras el uso de las tecnologías y todo el tema de la política pública que se viene implementando en cada uno de los países y en especial en Colombia para poder apoyar a nuestros estudiantes el gobierno nacional ha ido generando respuesta a algunas necesidades básicas y diseñando mecanismos de apoyo a todos los estudiantes docentes familias directivos a los colegios a las secretarías de educación sin embargo pues son evidentes los desafíos que debemos enfrentar en adelante y potenciar las oportunidades y aprendizajes consolidados por esto quisiera preguntarle a nuestro primer invitado a francés qué innovaciones y avances tecnológicos se han desarrollado en el sector educativo en Colombia y en otros países y cómo contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación en primer lugar muchísimas gracias por esta amable invitación no sólo por el hecho de poder estar virtualmente conversando acerca de la calidad de la educación en Colombia sino también porque el resto de panelistas las panelistas que me acompañan son excelentes profesionales estoy seguro que voy a aprender muchísimo de sus intervenciones bueno para mí ya intentando responder a la pregunta es muy difícil hablar específicamente del caso colombiano pero sí me gustaría hilvanar algunas tendencias internacionales que ya existían en materia de uso de las tecnologías en la mayor parte de los países de ingresos medios y altos y que ahora se han de una u otra forma acelerado con la pandemia yo diría que tenemos buenas y malas noticias en este sentido las aplicaciones o las soluciones tecnológicas que más se han expandido en los últimos aproximadamente 15 años en el terreno de la educación han sido y esa insisto es una buena y una mala noticia han sido aquellas que están relacionadas fundamentalmente con la gestión y la administración de los centros educativos es algo de lo que prácticamente nunca se habla cuando se habla de tecnología educativa pero es muy importante destacar que el ritmo de adopción por parte de los centros escolares y en particular por parte de los equipos directivos en todo el mundo ha sido muy rápida porque en definitiva un centro escolar es también aunque no se vea en la superficie de manera muy clara una organización que debe ser gestionada y en este sentido nada mejor que contar con unas buenas aplicaciones que lo soporten por consiguiente yo diría que este es en el ámbito un ámbito que no hace ruido un ámbito silencioso pero en el que sin duda se han realizado muchos progresos un segundo ámbito en el que también se ha avanzado enormemente ha sido el ámbito de la comunicación en el sentido de que hoy en día en muchos en muchos lugares las comunidades escolares es decir familias docentes y personal directivo y de administración están cada vez más comunicadas gracias en buena medida a aplicaciones específicas o sencillamente al uso de las redes sociales yo creo que las personas que estén en la audiencia independientemente de su rol profesional que tengan hijos en edad escolar probablemente ojalá tal vez me equivoque no lo sé pero probablemente están en más de un grupo de whatsapp ¿verdad? con el resto de familias del grupo de referencia de sus hijos o de sus hijas y esto se complica más cuando una familia tiene más de un hijo o más de una hija o una situación aún peor cuando la pareja los cónyuges definitivamente o temporalmente se separan ¿verdad? con lo cual la complejidad de la gestión digamos de ese mundo de la comunicación escolar que en cierto ha avanzado enormemente recuerden que cuando mis hijos eran pequeños y hace ya varias décadas nos llegaban las convocatorias de reuniones de padres y madres de la escuela en un papel dentro de la agenda escolar de nuestro hijo o de nuestra hija ¿verdad? y ahora francamente es un proceso instantáneo en la mayor parte de los casos por lo tanto yo creo que en términos de comunicación hemos ganado también aunque esto tiene lógicamente sus claroscuros hemos visto también en algunos países singularmente países de la órbita anglosajona donde el uso de la tecnología se utiliza también para ser más transparentes con respecto a lo que sucede dentro del aula lo cual significa que por ejemplo padres y madres pueden ver a sus hijos durante las sesiones de aula esto se utiliza fundamentalmente en el ámbito de la educación preescolar y cada vez más en el ámbito de la educación primaria lo cual plantea digamos interesantes interrogantes acerca de la privacidad la privacidad del grupo de niños la privacidad de lo que sucede dentro del aula incluso la privacidad de los propios docentes por tanto segundo ámbito en el que se está pasando mucho y yo diría que ahora hemos entrado en una fase en la cual la tecnología nos plantea dudas en particular en términos de privacidad y de seguridad ha sido precisamente el de la comunicación y la tercera área donde yo creo que ha sido nos guste o no la que menos desarrollos ha experimentado y portales entiendo la generalización del uso han sido las aplicaciones destinadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mentiría si les dijera que el volumen de negocio por decirlo así generado alrededor de aplicaciones específicas para mejorar los aprendizajes en áreas disciplinarias concretas no se ha multiplicado en todo presenta ahora un mercado mundial de miles de millones de dólares por tanto existe ciertamente un mercado pero las tasas de adopción son todavía tremendamente bajas ¿y por qué? ¿por qué sucede esto? bien porque en general nuestras formas de enseñanza y aprendizaje en las aulas escolares siguen siendo todavía aulas en las que fundamentalmente somos dependientes del docente para bien o para mal y muchas de estas aplicaciones que realmente en muchos casos funcionan correctamente presuponen un nivel elevado de autonomía de cada uno de los alumnos y esto en general es difícil de encontrar en la asignación temporal que ahora tenemos o que ahora damos a las distintas disciplinas digámoslo de otra forma para tener un escenario bien claro existen multitud de aplicaciones que permitirían mejorar los aprendizajes en áreas instrumentales como por ejemplo las matemáticas la lengua española o incluso una lengua extranjera como el inglés o el chino ¿verdad? pero la configuración que hoy tenemos de las aulas prácticamente es tremendamente difícil que un docente pueda recurrir a esas aplicaciones porque están basadas en la individualización del aprendizaje y eso presupone una gestión del aula totalmente distinta en definitiva digamos que tenemos ahí un panorama todavía que coloca en tela de duda un poco la compatibilidad de nuestras formas de organización escolar con el avance y los beneficios que la tecnología nos podría reportar y por último y quisiera destacar esto en último lugar porque esto es lo que nos está salvando en muchos casos la vida durante la pandemia en multitud de países yo creo que se ha avanzado enormemente en la adopción de plataformas escolares que lo que hacen es unificar en un mismo lugar en un mismo repositorio en un mismo sitio de estoy completamente de acuerdo con Francesc que han obviamente traído digamos aspectos transformaciones digitales aspectos de innovación educativa si bien es cierto son condiciones para mi de necesidad pero no de suficiencia y yo creo que cuando el sistema educativo se enfrenta a retos de diferente naturaleza como lo hemos venido enfrentando no solamente en relación con la pandemia sino problemas o retos de infraestructura tecnológica con actividad que vienen desde antes o sea son retos digamos prepandemia disparidades digamos en la información o en las formaciones de nuestros docentes yo creo que el sistema educativo tiene una capacidad intrínseca para adaptarse y en ese orden de ideas yo creo que las innovaciones educativas y evaluativas y ahí quiero hacer un paréntesis un poco porque creo que Francesc mencionó digamos algunos aspectos muy importantes del tema de plataformas para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y también las aplicaciones para mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje nosotros en Colombia el Ministerio de Educación Nacional en marzo de este año sacó una plataforma que es por supuesto yo creo que todo el mundo la conoce Aprender Digital como una iniciativa de transformación digital e innovación educativa que de alguna u otra forma está diseñado para la comunidad educativa y ofrece una serie de contenidos digitales en todas las áreas de conocimiento para que precisamente la comunidad educativa pueda utilizarlos y complementar esos procesos de formación y aprendizaje fue muy curioso porque la iniciativa sale en marzo si yo mal no recuerdo o abril y de manera orgánica yo creo que hace parte del mismo ecosistema el instituto también lanza una plataforma de evaluar para avanzar una iniciativa llamada evaluar para avanzar que brinda instrumentos de valoración en modalidades que digamos es una de las de los valores agregados de la iniciativa del proyecto y es que los instrumentos de valoración que van dirigidos a los docentes de tercero a once no solamente son en modalidad online sino también en offline un poco pensando en esas esas limitaciones y esa heterogeneidad en la formación y en el poder tener acceso a ese tipo de herramientas entonces pues vuelvo a la pregunta haciendo un poco de énfasis en esos dos en esos dos proyectos en esas dos iniciativas porque creo que si bien es cierto estas dos herramientas son necesarias pero no son suficientes y creo que no son suficientes precisamente porque de alguna u otra forma existen brechas en cuanto a la formación que tienen los docentes en el uso de estas en el uso de estas tecnologías por ejemplo el diseño de algunas de estas herramientas asume que un docente sabe cómo funciona la tecnología y por ende cómo puede utilizar la misma cuando en realidad eso no aplica necesariamente en todo el territorio colombiano entonces creo que contar con una oportunidad para contribuir a un cierre de brechas es contar con unos planes de formación concretas y de fácil implementación para que nuestros maestros y nuestras maestras puedan liderar los procesos de enseñanza que suponen por supuesto una alfabetización digital que en estos momentos pues no es digamos la realidad completa del país y ya creo que dejo ahí para no extenderme mucho Denise Muchas gracias Natalia Bueno ya para complementar este primer espacio del eje temático de avances tecnológicos en el sector educativo voy a hacerle la siguiente pregunta a Cinya de Villar de Datapop Alliance y son ¿cuáles son esas competencias que necesitan ser desarrolladas en docentes y en estudiantes para integrar la enseñanza y el aprendizaje de luz y aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales? Cinya Hola Hola buenos días muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a mis compañeros panelistas también por estar en este mismo espacio para las nuevas tecnologías digitales yo lo veo que hay hay dos áreas digamos de conocimiento por una parte está la parte tecnológica y por otra parte está la parte científica en general en Latinoamérica creado digamos de unos 30-20 años para atrás en donde se veía como una economía en donde Latinoamérica fuera más de maquila o manufactura se impulsó muchísimo en la educación básica sobre todo esta parte de educación técnica se hizo más énfasis en esta parte de educación técnica sin embargo este énfasis que se ha hecho en los últimos años en Latinoamérica ha decaído enormemente en la parte científica principalmente en áreas por ejemplo como matemáticas o filosofía simplemente y definitivamente estas por un lado podemos todo Latinoamérica es finalmente una base de recursos por ejemplo para Estados Unidos de programadores sin embargo esta idea de solo ser programadores no es suficiente y entonces tenemos que impulsar muchísimo más las materias como las matemáticas y la filosofía que van a hacer a la sociedad y sobre todo a los niños del futuro poder crear conocimiento y no solamente resolver problemas que es un poco como yo lo veo desde el punto de vista de científicos de datos por ejemplo que es una diferencia por ejemplo entre finalmente ya cuando estamos en un área de trabajo dentro de un equipo de datos que es la base ahorita de esta revolución digital que se está viviendo los datos es la diferencia que existe por ejemplo entre ingenieros y científicos los ingenieros nos van a crear fabulosas aplicaciones eficaces etcétera etcétera pero este pensamiento científico es muy necesario para ver el contexto general y para realmente aplicarlo a los problemas que vive cada una de nuestras sociedades entonces sin duda hacer un impulso en las materias científicas en particular en las matemáticas y las matemáticas basadas obviamente en la filosofía son básicas básicas para nuestra educación de los niños sobre todo Virginia voy a aprovechar voy a aprovechar para hacerte otra pregunta y es desde lo que tú conoces y que nos puedas aconsejar también para el país ¿cuáles de estos países que has conocido dentro de toda la formación virtual y lo que se ha llevado y los planes que se han llevado a cabo para poder tener un poco de las contingencias que hemos tenido que desarrollar por el tema de COVID ¿cuáles son esos países que pueden ser referentes para nosotros en la generación de un ecosistema de Big Data e Inteligencia Artificial que sabemos que desde tu perfil y desde tu conocimiento eres experta en este tema mira hay como dos partes hay una parte como del ecosistema Big Data e Inteligencia Artificial sin duda soy mexicana pero actualmente vivo en Francia admiro muchísimo la educación francesa porque si hace un impulso muy muy fuerte en que la educación básica tenga un gran nivel de matemáticas por ejemplo y siento que es gracias a eso que crean finalmente a gran parte de los grandes ingenieros o de las grandes personas que están realizando ahorita a nivel mundial la inteligencia artificial o simplemente que tienen yo creo que el mayor número de medallas Fields medallas Fields es como el premio Nobel pero de matemáticas entre ellos Cedric Villani y en particular Cedric Villani lo invitó al presidente Macron para crear esta visión general sobre la inteligencia artificial para la humanidad y eso es siento que es muy muy básico que todas estas herramientas tienen que estar creadas para la humanidad solamente y entonces esto hace como una visión realmente global y que mejor que un país como Francia que de cierta manera impulsó los derechos humanos en algún momento ahora está impulsando esta inteligencia artificial para la humanidad después obviamente pues hay muchísimos otros países obviamente tenemos el ejemplo de Estados Unidos por un lado tenemos el ejemplo de este grande de tecnología también que es China India por ejemplo que están haciendo maravillas yo creo que hay un poco que gestionar de todos pero siento que en Latinoamérica necesitamos crear realmente un clúster también con las necesidades de Latinoamérica no podemos estar copiando cosas de otros que se creen en otros países sino al interior tenemos que crear nuestra propia inteligencia artificial Gracias Inia sí creo que es indispensable que cada país revise sobre las necesidades específicas porque no podemos comparar todos los países quizás lo que nosotros comencemos a implementar de copiado de aquellos países de primer mundo pues que no sea lo que realmente necesite nuestro país Bueno para francés nuevamente ¿cuáles son hoy en día las principales barreras en el aprendizaje de los jóvenes y cómo podrían ser superadas usando las nuevas tecnologías francés? Bueno hay dos grandes barreras muy importantes la primera yo diría que es una barrera generalizada estoy hablando de nuestra región de América Latina es la calidad nosotros cuando los pocos países de América Latina participan en exámenes comparativos internacionales no solo los de la OCD sino también por ejemplo Teams y otros nos damos cuenta de que realmente los resultados no están a la altura de lo que es en definitiva el nivel de desarrollo de esos países es decir que uno esperaría que con el nivel de riqueza que uno puede pensar que a escala internacional tampoco es que seamos los países más ricos del mundo pero en definitiva en esa escala media media baja nuestras puntuaciones en términos de las competencias que los sistemas escolares ayudan a los alumnos a desarrollar deberían ser mucho más elevadas por tanto hay un primer toque de atención acerca de la calidad con nuestro nivel de desarrollo deberíamos estar obteniendo mejores resultados claro no vamos a pasar de la noche a la mañana a ser como Singapur o como ser o como Finlandia pero nos mereceríamos tener una mejor calidad y el segundo reto más importante yo diría que va a la par porque son cara y cruz de una misma moneda tiene que ver con la equidad nosotros todavía tenemos probablemente en nuestra región los sistemas escolares más inequitativos probablemente de todo el mundo y lo cual paradójicamente nos sitúa en un contexto en el cual tenemos alumnos que están aprendiendo muy por encima de la media de lo que sería su respectivo país y alumnos que ni siquiera llegan a desarrollar los niveles más básicos de competencia es decir alumnos que realmente se sientan en una aula pero que terminan la escuela primaria sin realmente ser capaces de contar de escribir o de leer apropiadamente y eso en definitiva ya lo he dicho al principio es cara y cruz de una misma moneda en este sentido yo creo que efectivamente las tecnologías tal vez puedan ayudarnos pero para que las tecnologías puedan ayudarnos necesitamos en primer lugar algo que parece muy básico es decir a mí no me gusta si me permitís voy a poner un ejemplo cuando yo voy a prepararme la cena en casa solo bueno pues normalmente no sé qué haréis vosotros pero lo que hago es ver qué me queda en la nevera ¿verdad? y con esos ingredientes prepararme una cena normalmente ligera si a la hora de prepararme la cena con los ingredientes que tengo y me fuera a buscar un libro de cocina de Maxime en París o de Paul Bocuse o de cualquiera de los grandes restauradores que tienen no sé más de cinco estrellas Michelin acumuladas probablemente me situaría en un contexto en el cual realmente me pondría a llorar porque ni siquiera tengo los ingredientes para avanzar en esas comidas entonces yo creo que hemos de situarnos en un contexto en el cual para que podamos realmente utilizar la tecnología en favor de una mayor calidad y de una mayor equidad necesitamos primero la capilaridad de esa tecnología y a mí me gustaría recordar que desde Naciones Unidas llevamos más de una década recordando que el acceso a internet debería ser ya considerado un derecho humano de la misma manera que consideramos que el derecho al agua o el derecho a la vivienda la sanidad o la educación lo son hay muy pocos países que hayan incorporado ya en sus constituciones un ejemplo Finlandia ese derecho pero creo que es muy importante darse cuenta de que un ciudadano de cualquier región del mundo digamos que esté conectado a internet comparado con otro que no lo esté vive una experiencia en todos los sentidos totalmente distinta por tanto antes de plantearnos qué podríamos hacer lo primero hemos de conseguir efectivamente llegar a todos los lugares y eso en nuestros países exige una enorme inversión pública yo creo que existen muchos casos Colombia es un ejemplo en el que se ha avanzado mucho en digamos en este ámbito pero necesitamos efectivamente garantizar que todo el mundo tiene un plato en la mesa porque si no a medida que avanza el tiempo las diferencias entre aquellos que cenan cada noche de Paul Pocuse o de Maxims versus aquellos otros que no tienen ni siquiera un plato encima de la mesa van a ser cada vez más ecuciantes gracias 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 francés bueno creo que con todo lo que dijiste para como respuesta a esta pregunta aplica mucho para Colombia en Colombia por ser un país tan grande todos los estudiantes en este caso bien sea de básica primaria o de secundaria y todos los trabajadores con el tema de la pandemia ha creado una desigualdad muy grande en el país y en esa desigualdad va también por la brecha tecnológica que se tiene en el país porque a todos los sitios donde estamos en este momento no llega al internet y si llega no llega internet de calidad pero adicionalmente el país por ser uno del que tiene más en región rural no va no tiene en este momento cómo llegarle a los estudiantes con su formación durante el año por eso ha sido un gran esfuerzo también desde el gobierno nacional y de las diferentes entidades de cómo poder que nuestros estudiantes adquieran estos conocimientos y que se pongan al día pero que adicionalmente cumplan con las tareas o los trabajos que desarrollan en cualquiera de sus niveles de formación y puedan cumplir con los requisitos para poder pasar al siguiente grado creo que esto pasa en todo el mundo con lo que pasó con COVID lo que hizo fue ampliar y darnos cuenta realmente cómo estamos bueno Sinia continuamos con nuestro conversatorio y esto tiene que ver un poco enfocado en mi pregunta desde también voy a volver un poco al tema de inteligencia artificial porque vamos a aprovechar que tú tienes experiencia en el tema entonces aquí lo que queremos es que Colombia aprenda un poco más desde las experiencias que ustedes tienen y es que en este momento hay muchas expectativas con respecto al uso de la inteligencia artificial como apoyo a la educación a cualquier tipo de educación vean sea desde la básica primaria hasta la secundaria o la universitaria o los cursos complementarios que desarrollan los colombianos pero hasta ahora no tenemos nada en concreto en el país ¿tienes algún ejemplo de cómo podemos desarrollar esta área y cómo implementarla de una manera efectiva? sí, claro bueno, hay como varias áreas en donde la inteligencia artificial podría entrar y dentro de ellas de varias se habló por ejemplo en el consenso de Beijing y Pedro habló por ejemplo de seguramente ya existen muchísimas plataformas que utilizan inteligencia artificial para la parte de gestión e implementación de la educación ahí no tengo ninguna duda ahí es seguramente donde tenemos el abanico más grande ahora la inteligencia artificial para digamos democratizar sobre todo en países en donde la desigualdad es tan grande como en algunos de Latinoamérica en todos los de Latinoamérica aquí quiero poner un ejemplo y un ejemplo que me parece fenomenal es la Academia Khan que desde el 2006 ha salido adelante y ofrece una educación súper de muchísima calidad para niños sobre todo está como muy muy enfocada para niños y que cada vez está muchísimo más tiene muchísimo más digamos técnicas de inteligencia artificial dentro de sus propios del propio sitio lo descubrí justo en ese confinamiento también con mis hijos y me dio muchísimo gusto que hayan avanzado tantísimo obviamente está también esta parte de inteligencia artificial para continuar a lo largo de su vida educándote con estas plataformas americanas que han servido muchísimo también para democratizar la educación y aquí me gusta hablar muchísimo del ejemplo de DJ Watson este niño de 11 o 12 años que aprendió la exclusividad y lo llevó a su pueblo en África creo que hasta en Netflix sacaron una película sobre él que son ejemplos que nos pueden dar como ideas para ver de qué manera podemos llevar la educación como a todo tipo de perfiles hace rato fueron hablando sobre educación rural y creo que también es indispensable saber que no toda la educación debe ser igual y con las mismas necesidades tal vez para todo tipo de público y el último y yo creo que también esta parte a mí se me hace de la aplicación más directa por ejemplo es una educación que vaya ligada también y vinculada con las capacidades necesarias que haya en los empleos por ejemplo ahorita el mundo en general está viviendo una falta de perfiles matemáticos ingenieros físicos y esto pues nadie lo hizo alguna previsión entonces como ver de qué manera estos tipos de perfiles se pueden ir creando tal vez ya con alumnos que estén enfocados en estas carreras claro que como dice Pedro y ahí estoy completamente de acuerdo hay siempre los pros y los contras y tenemos que tener muchísimo cuidado en que la inteligencia artificial no entre a tomar todas las decisiones dentro de las escuelas ahí los algoritmos como bien dice Katy O'Neill son unas armas que nos pueden hacer tener pensamientos únicos o tener pensamientos completamente opuestos como si usted ve general en la inteligencia por ejemplo entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esta parte de dejar entrar la inteligencia artificial como la dejamos centrar a la educación gracias gracias y para terminar este eje temático de las barreras en el uso de las tecnologías a Natalia del IFE a Natalia González voy a realizarle dos preguntas la primera es hoy en día las tecnologías de la información se han convertido en un gran distractor en los procesos de formación es difícil tener a los jóvenes y a los niños concentrados en algún tema porque siempre están pensando y están escuchando o respondiendo a los mensajes de WhatsApp o quizás entrando a ver a un video de YouTube que les interesa más estar en ese rol que quizás poniendo cuidado pues en una clase ¿qué estrategias y tecnologías se pueden utilizar para aumentar ese nivel de concentración? y cuando ya termines la intervención te hago la otra pregunta vale vale listo vale Natalia pues la verdad es que me causa mucha curiosidad es difícil tener a los jóvenes concentrados en algún tema es decir no sé si a eso te refieres que son consumidores digitales pero no necesariamente son expertos en manejar información y mucho menos transmisores críticos de la misma porque si es eso pues da la casualidad que esa es precisamente una de las conclusiones a las que llega el estudio internacional de alfabetización computacional y manejo de información para España que indica que solo el 2% de los estudiantes entre 13 y 14 años son capaces de evaluar críticamente la información que encuentran en internet y creo que parte de esa relación bipolar porque es como esos dos polos opuestos que tiene un joven con las tecnologías de información posiblemente se puede explicar al menos por dos elementos y con esos dos elementos concluiré el primero es que los docentes y en particular en Latinoamérica tienen problemas en el desarrollo de competencias digitales para utilizar para utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos tecnológicos primero para crear segundo para comunicarse y por supuesto mucho menos van a poder implementar digamos estos contenidos o estas herramientas en sus procesos de enseñanza y eso no lo digo yo eso precisamente es uno de los recientes hallazgos de un estudio del laboratorio latinoamericano para la evaluación de la calidad educativa el YESE publicado este año el segundo elemento es que la instrucción u orientación por parte de nuestros maestros en relación con el consumo digital como medio para desarrollar aprendizajes es muy heterogénea en Colombia y desafortunadamente pues esto hace que la relación entre las tecnologías de información y el proceso de aprendizaje que el estudiante pues va a llevar a cabo no siempre está guiado o está orientado por el maestro lo que hace que factores tales como la calidad del proceso de enseñanza la motivación el autoestima en el aprendizaje entre otros pues se vean comprometidos es a manera de ejemplo en el 2018 el estudio internacional de enseñanza de aprendizaje TALIS en Colombia mostró que el 78% de los docentes afirman haber recibido alguna capacitación en el uso de las TIC sin embargo el 93% de los docentes manifiesta tener alguna necesidad de cursar un programa de desarrollo profesional sobre uso de TIC y creo que hoy gracias a los retos que supone enseñar y aprender por supuesto en este contexto hay una oportunidad sin precedentes para poder precisamente implementar estrategias y nuevamente insisto en implementar estrategias de formación a nuestros líderes que en última son los docentes los directivos docentes que apoyen sus procesos de adopción de nuevas herramientas y tecnologías por supuesto de información en el aula y al mismo tiempo eso de pie para que los estudiantes gocen de esa orientación de esa buena instrucción que motive a el chico o la chica el niño la niña el joven o el adolescente a utilizarlas como medio para desarrollar aprendizajes en el aula Natalia un poco de lo que mencionas en tu respuesta y es la brecha que hay en este momento en todo el proceso de formación desde los temas tecnológicos como también desde el aprendizaje que tienen los docentes pero también como los niños adoptan este aprendizaje y más de manera virtual en este caso ¿qué consideras? ¿cuáles son esas tecnologías de información que consideres que puedan cerrar la brecha y cómo podemos bajar la tasa de exerción en el país? y pues ahorita sabemos que los estudios y los que están adelantando desde el Ministerio de Educación Nacional independientemente de todas las acciones que se han tomado bien sea para llegar a las clases por WhatsApp llegar a las clases por un teléfono que los docentes vayan a las casas de los niños para que puedan desarrollar su formación pero que adicionalmente por las emisoras y la televisión pública desde el gobierno se está ofreciendo esas alternativas para que tengan conocimientos si sabemos que la exerción de lo que ha causado la pandemia no solamente en Colombia sino en el mundo en todos los niveles de formación desde la básica hasta la secundaria ha aumentado muchísimo ¿cuáles crees tú qué pueden ser esas herramientas tecnológicas o procesos para bajar la tasa de exerción en el país? Pues me encanta que hayas dicho herramientas tecnológicas o procesos porque yo creo que una manera es entender cómo nuestros docentes producen y consumen información ¿a qué me refiero? si un maestro emplea una tecnología evaluativa que tiene una mirada netamente sumativa que resume un proceso de aprendizaje en una nota el foco para ese docente va a ser la calificación sin embargo si el docente emplea una tecnología evaluativa diferente una combinación lineal entre lo dicho previamente y es básicamente una tecnología evaluativa que no solamente resume el proceso sino que también da cuenta del mismo es decir permite recolectar información por medio de un monitoreo por medio de la utilización de rubricas que permiten recolectar evidencia acerca del proceso que está digamos por el cual está atravesando el niño para poder evaluar desempeños yo creo que si empleamos esa tecnología evaluativa podemos ampliar el foco y por supuesto la capacidad productiva de la información que no solamente produce el maestro cuando evalúa al estudiante sino que consume el maestro para efectos de precisamente cerrar brechas y reducir esas tasas de deserción yo creo que si logramos que las tecnologías evaluativas de información que emplean los docentes se enfocan no solamente en el resultado de un proceso sino todo el proceso logramos al menos contribuir más a esa disminución de tasas de deserción y por supuesto de brechas educativas Gracias Natalia Bueno y continuamos con nuestro eje de política pública y esta pregunta va dirigido a francés y es ¿cuáles son los desafíos técnicos y de política pública en los diferentes países emergentes que deben implementar para el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas herramientas de innovación y transformación digital? Muy bien Bueno uno el primero y más importante ya lo dije no tiene nada de política pública de educación sino que es una política previa digamos que es esa capilaridad de la tecnología por lo menos en términos de conectividad yo creo que es la parte más difícil porque conseguir que todos los niños tengan una tableta es realmente fácil muy costoso pero fácil lo importante es que tengan conectividad y ese es el elemento realmente más costoso y que exige una política pública que inevitablemente tiene que digamos contar también con la participación del sector privado pero ya estrictamente en el contexto de lo que podríamos denominar el ámbito escolar o si lo prefieres un sentido amplio más educativo yo creo que tenemos dos elementos muy importantes con los que jugar uno es relativamente sencillo y el otro es tremendamente más complejo voy con el sencillo el sencillo es conseguir que existe una gran disponibilidad de materiales y recursos digitales esto se puede conseguir de distintas formas de hecho prácticamente no hay ministerio en el mundo que no haya hecho todo lo posible para generar recursos digitales de interés en materias digamos cruciales pero además podemos también facilitar que parece dar mucho mejor resultado la creación de redes de docentes que comparten entre ellos entre ellas sus propios recursos digitales lo cual es visto como con un valor añadido superior puesto que es algo creado por docentes digamos que puede ser utilizado por otros docentes en lugar de venir de una fuente externa por tanto primera cuestión yo creo que esa es relativamente fácil la más complicada es a lo que se refería Natalia anteriormente es esa paradoja que hace años digamos que se hace notar entre los enormes esfuerzos dedicados a la formación docente y en realidad la demanda todavía persistente del sector docente de conseguir yo diría no tanto más formación sino una formación que sea más significativa y aquí yo creo que probablemente durante décadas hemos estado errando el tiro en el sentido de que la mayor parte de las formaciones que se dan o que se han dado son formaciones que exigen que el docente salga de su aula para ir a un lugar donde recibe una formación seguramente de la mano de profesionales bien expertos y cualificados pero en definitiva sale de lo que sería su contexto natural la formación que verdaderamente funciona y luego daré una cifra sobre esta cuestión es la formación que lleva ese tipo de acompañamiento desde fuera del centro escolar al aula en el que está el docente y voy a poner un dato que nosotros publicamos en la UNESCO y hace prácticamente ocho años creo o siete por lo menos en el cual estudiamos los efectos de una formación docente en el ámbito de la tecnología durante 30 horas que es lógicamente una formación muy intensiva realizada fuera de la escuela y la comparábamos con los efectos que podrían tener tan solo tres horas de mentoría o de tutoría por parte de un experto de otro docente que entra en el aula digamos del docente que quiere formarse examina el contexto entiende la problemática que él tiene genera con él una solución y en una tercera sesión lógicamente evalúa la implementación de esa solución lo voy a decir con otras palabras imagínense si yo salgo de mi escuela y voy a un curso de formación tal vez me explicarán cosas muy interesantes sobre los recursos digitales abiertos perfecto pero si consigo que alguien que es experto sobre todo alguien que yo considero que es un igual es decir un par otro docente viene a mi aula y se da cuenta que yo fundamentalmente tengo un problema con la disciplina con guardar la disciplina en mi aula probablemente me asesore y me dé herramientas para precisamente digamos conseguir que a través tal vez de un uso innovador o de la tecnología pueda captar la atención de mis estudiantes ¿verdad? es solo un ejemplo entonces nosotros poníamos en este estudio de manifiesto que esas 30 horas de formación externa que valen tanto dinero como 3 horas de formación en el aula difícilmente generan el cambio que esa formación en el aula si genera entonces yo creo que este cambio de mentalidad hay que pensar que son muchos los ministerios que de hecho tienen unidades y direcciones de formación y por tanto cambiar la perspectiva puede ser no tanto costoso desde el punto de vista económico sino más bien costoso desde el punto de vista organizativo pero en definitiva fijaros que lo que estamos intentando es ver hasta qué punto a través de la ventana de oportunidad que nos ofrece la tecnología podemos modificar prácticas docentes y de esto no estamos hablando de que la gente sea capaz de generar un discurso acerca de las prácticas sino lo que estamos buscando es que la gente modifique sus prácticas entonces yo no creo yo no sé cómo empezaron a aprender a ir en bicicleta ustedes pero yo fue encima de una bicicleta y cayéndome de la bicicleta ¿verdad? y recuerdo que siempre tenía a mi lado mi padre ¿verdad? que me ayudaba me recogía me limpiaba las rodillas ¿verdad? porque siempre uno termina sangrando por el mismo lugar ¿verdad? yo creo que si se aprende a ir en bicicleta bicicleteando por decirlo así tenemos que aprender a mejorar la calidad docente gracias a las oportunidades que ofrece la tecnología y otras que no tienen nada que ver con la tecnología precisamente en el aula en el aula y en el contexto real en el que trabajamos muchas gracias y no solamente eso Frances porque también consideramos que podemos hacer toda la transformación digital pero si no tenemos también el conocimiento de nuestros docentes para poder aplicar esta tecnología porque muchas yo creo que de lo que pasó acá y de la experiencia que nosotros tuvimos es que por ejemplo para llegar a ingresar un espacio de estos de conferencia no teníamos las capacidades ni los conocimientos ni las habilidades para poderlo realizar entonces todos los docentes que llevan muchos años en el sector donde pues toda la experiencia ha estado en un aula de clase con tablero y borrador como nosotros decimos pasar a un medio tecnológico donde se debe formar habilidades digitales eso también es una gran brecha de nuestros docentes habrá unos que tendrán toda la información y su capacidad para poderlo desarrollar porque quizás su formación se realizó durante diferentes mecanismos tecnológicos o herramientas tecnológicas pero habrán otros que no y ahí es donde tenemos la gran brecha de nuestros docentes hacia los estudiantes ¿algo ibas a decir Frances? sí, sí quería reaccionar a esto porque creo que precisamente cuando hablamos de la digamos de la dificultad con la que se encuentran nuestros docentes para adoptar soluciones tecnológicas una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer es generar incentivos para que en lugar de considerar a los docentes como simples usuarios finales de las aplicaciones los docentes fueran copartícipes del diseño de esas soluciones y lo voy a explicar de otra manera es decir yo no sé si a vosotros os pasa pero yo estoy digamos harto de encontrarme con personas que con toda la buena fe del mundo con toda la mejor de la intención generan soluciones para un mundo escolar que ellos han imaginado que es el mundo escolar pero nunca han estado en la trinchera entonces yo creo que lo que sería importante sobre todo ahora que empezamos a hablar seriamente de la aplicación de la inteligencia artificial del big data en fin de las métricas de aprendizaje miren nada de todo esto está liderado por docentes entonces yo creo que debemos hacer esfuerzos a escala nacional para garantizar que las industrias las empresas que generan soluciones que realmente son tremendamente capaces realmente empiecen por partir de las necesidades de los usuarios y yo creo que hoy en día vuelvo al ejemplo tan manido que decía antes el problema fundamental de muchos docentes en América Latina es cómo conseguir que si tienen 50 minutos de clase desde el minuto cero puedan efectivamente estar en condiciones porque el clima será el apropiado de empezar la actividad de enseñanza y aprendizaje en realidad en multitud de países de América Latina el docente se toma en algún lugar entre 8 y 15 minutos de una sesión de 50 para conseguir generar el ambiente propicio para aprendizaje ese es un problema real bueno como los tecnólogos no parece que eso les importe o no sencillamente como no están en el aula nadie se da cuenta de que necesitaríamos aplicaciones que tal vez nos ayudaran en este sentido ¿verdad? es solo un ejemplo pero creo de nuevo que desde los gobiernos se debería incentivar también que los docentes pudieran tomar la iniciativa y generar plataformas en las cuales hubiera verdaderos intercambios entre los usuarios finales que son docentes y estudiantes por una parte y las compañías capaces de buscar soluciones ¿verdad? creo que esto en el ámbito específico de la inteligencia artificial vistas las implicaciones éticas y morales que puede tener es todavía más importante gracias bueno gracias francés bueno ya para finalizar voy a hacer una pregunta para todos pero también al final vamos a tener tres preguntas del público que las voy a leer para que alguno de ustedes nos pueda ayudar a responder y esta pregunta que va para para ustedes y comenzamos por CINIA que hace rato no habla entonces es ¿cuáles han sido las estrategias exitosas que han implementado en diferentes países que ustedes vivan o que quizás conozcan o que apoyen dentro de todo este proceso por el motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 entonces CINIA pues yo creo que a todos los países cayó esto como una bomba y de un día para otro todos tuvieron que decidir rápidamente sin embargo obviamente había países que estaban como mucho más adelantados entre estos sin sorpresa Finlandia pues ya estaba como muy muy adentrada en la cuestión tecnológica y lo que había leído hace algunas semanas era que actualmente para poder llevar a cabo como un confinamiento con los estudiantes dividían como los grupos no sé si cada dos o tres semanas entonces iban una semana virtual una semana en la escuela e iban intercambiando de esta manera pero definitivamente pues ya tenían toda una pedagogía ya tenían todo instalado dentro de las de las de tablets o dentro de la de todo ya estaba toda la estructura pues ahora como dice Pedro por un lado están estos países lo he visto en algunos países europeos que ahorita como con el confinamiento pueden dar muchas escuelas sin ningún problema es un gran costo pero al final se ha logrado sin ningún problema pueden dar alguna tablet o algo pero por otro lado está tanto los profesores por un lado como los alumnos por el otro algunas veces no saben utilizar las herramientas como se deben entonces no ha sido sencillo obviamente en muchísimos países yo creo que la mayoría no ha sido sencillo y en cambio hay otros países ahí si puedo hablar por ejemplo de México en donde se decidió hacer todo a través de televisión o a través de internet pero sin tomar en cuenta que pues la infraestructura hace que el 60% de niños está completamente desconectado entonces se está haciendo esa da mucha preocupación que haya toda esta cantidad de niños con un año escolar completamente perdido de por sí ya había una educación muy básica o muy mala para un cierto tipo de población y ahora con esto pues simplemente nada más se agranda esa brecha muchas gracias sinia bueno natalia desde el IPEX colombia listo gracias denis pues yo digamos que yo estoy completamente de acuerdo con se me olvidó tu nombre que pena sinia sinia sanitaria a nivel mundial nos cogió muy por sorpresa y muy poco preparados sin embargo y al igual que sinia traigo a colación uno de los casos más reconocidos en latinoamérica en latinoamérica perdón y es el de Uruguay con el plan CEIBAL si bien es cierto el país ya había avanzado en el acceso a equipos con conectividad a equipos con conectividad para estudiantes perdón de colegios públicos estuvo también obviamente acompañado de herramientas educativas digitales entonces yo yo al igual que que Francesca hace un momento quiero hacer un paréntesis porque no quería digamos dejar pasar yo también creo que no se trata de la cantidad de horas que reciba un docente en cuanto al uso de de herramientas o o el manejo simplemente de tecnologías de información yo creo que es una capacitación orientada a cultivar aprendizajes significativos para los niños y los aprendizajes significativos por supuesto están permeados por el contexto en ese orden de ideas pues 30 horas de formación muy posiblemente tiene un efecto muy pequeño en el desempeño o de logros de aprendizaje cuando se compara con con un con un con lo que puede hacer tres horas de capacitación pero con digamos en un contexto o que tengan en cuenta el contexto de la región del país de la localidad y por supuesto en ese orden de ideas la pertinencia para incluir incorporar este 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 uso de tecnologías en el aula o de manera virtual para precisamente cultivar esos aprendizajes significativos y creo que ese ha sido parte del éxito también del plan CEIBAL y es que si bien es cierto el país ya venía avanzando en temas de distribución de equipos de tablets a cada uno de los niños y niñas jóvenes y adolescentes en colegios públicos en el Uruguay paralelo a eso pues se crea también unas herramientas a través de la plataforma crea que funciona como una red social de los docentes y por eso también me vuelvo a ese a ese comentario que Francesc mencionó hace un momento y es que el uno uno debe involucrar al maestro no como un consumidor pasivo o como un usuario final de las tecnologías sino también involucrarlo en el proceso mismo porque es precisamente ese maestro esa maestra que conoce los contextos que conoce a los alumnos que ahorita hace un ratito escuchaba a Ana María en la en la en la presentación anterior que hablaba sobre se necesita de verdad que la cosa en la virtualidad es muy difícil y muchos maestros se están perdiendo y muchos niños se están perdiendo de ver la sonrisa a ese a ese estudiante entonces entonces yo sí creo que cuando uno hace al maestro no solo un usuario final sino a un agente participativo de la misma pues gana mucho más porque son ellos los que están en constante contacto con con estas personitas que se están formando y ya para cerrar precisamente ese fue uno de los digamos de los retos que tuvimos en el instituto este año cuando empezamos a pensarnos en diferentes estrategias o modalidades para poder llegarle a todo el país con la evaluación diagnóstica de evaluar para avanzar tercero a once y era conocemos las realidades de colombia conocemos digamos las restricciones que hay de conectividad e inclusive no solamente conectividad sino infraestructura en cuanto a acceso a un computador y más un tema de recursos y en ese orden de ideas hicimos algo y es que desarrollamos digamos tres modalidades la primera de ellas fue una modalidad de aplicación online entonces pues ahí digamos dependíamos directamente de por supuesto el equipo y la conectividad una modalidad offline pero en esa modalidad offline teníamos digamos dos ramitas una modalidad offline en papel que era precisamente ese recurso que ya a estas alturas la mayoría de docentes ha desarrollado y es cómo distribuir ese material pedagógico a sus alumnos que están en casa pero al mismo tiempo hicimos una versión offline descargable que implica que el estudiante perdón que el docente tenga que meterse lleno en descargar la plantilla cargar a sus alumnos mandarlo después entonces los alumnos toman la prueba y todas estas estas preguntas se hacen se califican de manera automática conforme el docente vuelve y carga la plantilla de todos sus estudiantes que han presentado la prueba entonces involucrar al maestro es tan necesario como también capacitarlo y de acuerdo con Francesc no se trata de 30 horas ni de 40 horas se trata de las horas que sean necesarias pero que permitan que el docente tenga esas herramientas para liderar y para orientar esos aprendizajes significativos y más en estos momentos Bueno muchas gracias Natalia y Francesc Sí solo dos dos comentarios porque estoy muy de acuerdo tanto con Natalia como con Celia totalmente de acuerdo con lo que han dicho sabía que aprendería mucho y así ha sido dos comentarios muy breves yo os hablo ahora desde Europa y aquí la situación de la pandemia pues estamos en plena segunda ola y es muy interesante ver cómo ha cambiado totalmente la perspectiva desde la óptica política en materia de si se deberían cerrar las escuelas o no para daros un ejemplo yo estoy ahora en Barcelona en Barcelona llevamos ya 15 días con los restaurantes las cafeterías los bares cerrados con el toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana con confinamiento municipal desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la mañana con ruegos para que la gente que lo pueda esté teletrabajando y de hecho se ve en la calle porque apenas hay hay tráfico comparado con lo que había tiempo atrás y sin embargo en materia educativa se han mantenido las escuelas abiertas no es una situación excepcional la que tenemos aquí es una situación compartida por toda Europa porque yo creo que digamos y este es uno de los grandes beneficios que la pandemia digamos nos trae nos ha ayudado el momento de confinamiento y de cierre de las escuelas nos ayudó a darnos cuenta de que ciertamente colocamos mucho énfasis en aquellas cosas que podemos evaluar que son muy importantes porque son instrumentos realmente para el desarrollo competencial las matemáticas las lenguas las ciencias y demás pero en realidad el principal beneficio de la vida escolar tiene que ver con aprendizajes que no somos capaces todavía de evaluar correctamente pero son lo que en definitiva configuran progresivamente a nuestros niños y niñas como futuros ciudadanos y ciudadanas y por eso eso se explica porque a pesar de que en Europa se dan las condiciones para garantizar una escolaridad en el sentido más instrumental del aprendizaje cien por cien en línea se ha hecho todo lo posible para garantizar que los niños vuelvan a escuela lo que ha explicado Celia por ejemplo buscando fórmulas intermitentes la creación de burbujas es decir que los grupos de alumnos que son normalmente de entre 10 y 15 nunca comunican entre ellos llegan a la escuela en horarios distintos no comparten el recreo no están al mismo tiempo en la cantina en fin una serie de elementos que realmente se pueden conjugar y partiendo de la ventaja de que parece ser que efectivamente los niños difícilmente sufren de esta enfermedad es decir que son casos muy esporádicos en cualquier caso las detecciones que se hacen de casos en la escuela son porque en la familia alguien algún adulto les ha contagiado pero ellos realmente no parecen ser elementos de gestión entonces yo creo que me gustaría terminar con esta llamada de atención sobre la ventana de oportunidad que la pandemia nos está ofreciendo para justamente repensar dónde está el valor de la educación escolar y darnos cuenta de que debemos seguir evaluando todo aquello que sea técnicamente posible evaluar pero debemos igualmente recordar que la presencia en la escuela la interacción social con los docentes con los compañeros y las compañeras del aula es lo que realmente añade valor a ese proceso de configuración como ciudadanos y ciudadanas que en el fondo es el papel de cemento de nuestra sociedad que desde siempre ha venido realizando la escuela por consiguiente hagamos todo lo posible cuando las condiciones sanitarias lo permitan para reabrir protegiendo a los niños protegiendo a los docentes sin lugar a dudas y utilizando la tecnología como un recurso más pero insisto recordando de nuevo que la experiencia escolar es básicamente una experiencia holística global comprensiva de transformación vital muchas gracias bueno francés y a todo el equipo voy a hacer dos preguntas de las que nos han enviado el público creo que a la próxima solicitamos en este conversatorio más tiempo porque ya estamos sobre ocho minutos después de nuestro de nuestro conversatorio los demás panelistas están esperando pero si no quiero terminar este conversatorio sin conocer la respuesta a dos preguntas que nos hacen el público y la primera va para Cine y es que tan necesaria considera la reformulación de los currículos en América Latina en áreas como matemáticas ciencias y humanidades para que estos temas sean más relevantes definitivamente yo creo que bueno los currículos deben de cambiarse a todos los niveles es muy sencillo enseñar matemáticas con la práctica y sobre todo esta transformación digital que estamos viviendo que está basada en los datos son dos áreas de las matemáticas que finalmente son muy fáciles de llevar a cabo en una educación transversal porque finalmente datos gráficas es algo que podemos llevar a cabo todos los días primero desde preescolar hasta universidad entonces sin duda es algo que fácilmente puede ingresarse a cualquier tipo de áreas porque son digamos que son las partes de las matemáticas como la que se ve mucho más fácil sin duda por ejemplo las personas que se dedican al periodismo deberían de llevar dentro de su área de trabajo ya a nivel universitario estas áreas de estadística simplemente porque son los que tienen la responsabilidad de informar a la población entonces digamos que no son las matemáticas duras y difíciles es la parte de matemáticas que digamos yo lo veo como la más divertida es la más sencilla de ver entonces sin duda se puede meter muy muy fácil en todas las áreas y a través de la probabilidad de estadística gracias y esta última pregunta para francés Pedro y es ¿cuáles pueden ser los principios básicos de transformación e innovación digital en regiones con calidad educativa baja y con iniquidades ¿cuáles pueden ser las soluciones a corto plazo? Yo lo dije al principio o sea la equidad en general de toda la población pasa por esa capilaridad de la conectividad y en mi juicio ese es el digamos el primer principio y el segundo que me parece muy importante es un principio que yo creo que sigue muy vigente en materia de política educativa cualquiera que sea el ámbito específico al que se quiera aplicar y es que necesitamos invertir más en quien menos tiene necesitamos prestar más atención a quien precisamente más se podría beneficiar de esa conectividad de ese acceso a internet que son precisamente las poblaciones más vulnerables no tiene sentido la intervención pública cuando en los entornos urbanos donde ya efectivamente digamos la gente ya está bien atendida el énfasis debe colocarse en aquellos lugares y en aquellas poblaciones donde realmente habría una enorme diferencia si esa conectividad permitiera un mejor acceso a recursos culturales recursos educativos recursos incluso médicos de participación política etcétera y por supuesto digamos de desarrollo económico esto lo hemos visto incluso en Colombia hay experiencias verdad de comunidades que se dedican a la agricultura y que han conseguido gracias a internet aumentar por ejemplo la difusión de sus productos no es algo que se pueda predicar del conjunto del territorio todavía pero creo que esto muestra hasta qué punto es muy importante digamos garantizar esta capilaridad si no lo hacemos si no cumplimos con este principio de dar a cada uno un plato en la mesa saben que terminará pasando pues que al final lo sabrá que se morirán de hambre y esto es lo que está sucediendo es decir que la brecha que separa los que más tienen los que cenan bien y mucho de los que no tienen nada para cenar cada vez será mayor y yo creo que esto en una democracia no nos lo podemos permitir muchas gracias bueno francés voy a hacer mis dos conclusiones muy rápidamente para cerrar este conversatorio y es una de las cuales he recogido de todo lo que ustedes han dicho y es las TIC se han convertido en herramientas necesarias para el desarrollo de actividades en educación modificando la forma de comunicarnos y llevando a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos obligó COVID pero que era necesario avanzar rápidamente los docentes son claves en la articulación de las TI en los procesos de enseñanza y aprendizaje y las redes que pueden ayudar a que estas experiencias de unos y otros beneficien tanto a docentes como a estudiantes y a toda la comunidad educativa es así como la transformación digital en el sector educativo y las herramientas tecnológicas han permitido que estemos más interconectados se promueva la innovación en las aulas el acceso a procesos de formación y conocer lo no conocido entonces a CINIA a Natalia a Francés a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante todo este espacio muchas gracias aprendimos muchísimo de ustedes desde la experiencia internacional y todos muy buena tarde muchas gracias feliz tarde gracias fue un placer chao feliz tarde también y muchas gracias a nuestros panelistas a quienes participaron del conversatorio de los tres conversatorios que tuvimos en la mañana de hoy y nuestra primera conferencia del día no les voy a quitar más tiempo simplemente quiero invitarlos para que a la una y media en punto nos volvamos a conectar nuestra agenda académica empieza a esa hora recuerden que vamos a tener talleres vamos a tener la sección tomémonos un café vamos a tener otro tipo de charlas y conferencias y vamos a tener también la clausura ya se cerró los videopósters la votación y vamos a ver quién fue el videopóster o quién hizo el videopóster ganador entonces a ustedes los invitamos para que tomemos un receso y nos vemos nuevamente en una hora y quince minutos hasta entonces ¡Suscríbete al canal! y y y y y y Gracias por ver el video 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 Si te cuidas nos cuidas Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? Amos ¿On You Te accelerating? Hola ¿Ya te descargaste el App de iibest? El iIbestiLostiN 2적 мы пред hilftes es una forma gratuita de familiarizarse electrónicamente con todas las pruebas saber es súper fácil Para descargarte la aplicación lo único que tienes que hacer es meterte a la tienda de aplicaciones de tu celular una vez estés dentro de la aplicación lo único que tienes que hacer es poner tus datos y luego escoger las pruebas que deseas responder. Por ejemplo, Saber 11, Saber Pro o Saberte IT. Una vez hayas escogido tu prueba, te aparecerá una pantalla de bienvenida y lo único que tienes que hacer es darle inicio, aceptar los términos de uso y arrancas. Y al concluir la prueba, la aplicación te va a mostrar el puntaje que obtuviste. Ahora, no tiene que ser en el celular solamente, también puedes hacerlo desde cualquier computador, ya sea en tu casa o en cualquier computador portátil. Lo único que tienes que hacer es ingresar a xfes.gov.co y utilizar el navegador Chrome en su última versión. Lo más chévere de todo es que en el ICFES Tiene un Pre-ICFES tú puedes loguearte y realizar los exámenes las veces que quieras para que estés completamente familiarizado con todos los exámenes de estado. ICFES, evaluar para avanzar. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación presenta El ICFES Tiene un Pre-ICFES, una herramienta digital que le permite a los colombianos familiarizarse de una manera virtual y gratuita con el tipo de preguntas de las pruebas de estado. La mayoría de colombianos no conoce el tipo de preguntas de las pruebas aplicadas por el instituto hasta cuando llega la fecha del examen. Algunos buscan familiarizarse con ellas a través de materiales bibliográficos, cursos de preparación y acompañamientos personalizados. El acceso a estos instrumentos está condicionado por la ubicación geográfica y las características socioeconómicas de los estudiantes. Como consecuencia, un gran número de personas no puede acceder a estos procesos y recursos de familiarización. Así nació, el ICFES Tiene un Pre-ICFES, primero en versión web y luego la app ICFES, permitiendo a los usuarios seleccionar cada una de las pruebas que componen los exámenes saber, responder las preguntas y obtener, al final, un resultado general que da cuenta al usuario de su nivel de habilidad en el área correspondiente. Adicionalmente, se creó la prueba piloto de un motor adaptativo desarrollado por el ICFES, que pretende ser la base de pruebas más cortas, personalizadas y con mejor nivel de estimación de las habilidades de los estudiantes. El motor permite generar rutas personalizadas de preguntas, dependiendo de las respuestas dadas por el estudiante, aumentando o disminuyendo el grado de dificultad. Al responder de 15 a 20 preguntas, se logra la estimación de la habilidad. Es muy importante que el Pre-ICFES con el ICFES llegue a cada rincón del país para que ésta nos ayude a familiarizarnos con el ICFES y perdamos el miedo a la prueba. Las estructuras de las preguntas que veíamos en el ICFES y en el Pre-ICFES eran completamente parecidas a las del ICFES, para así poder adaptarnos a lo que íbamos a ver allá. Se puede presentar varias veces en cualquier lugar, como para ir uno adaptándose y interiorizándose con la prueba. Durante 2019, la herramienta se ha puesto en operación en tres oportunidades. La primera experiencia fue antes de la aplicación de la prueba Saber 11 para Calendario B. Ingresaron 94,689 usuarios únicos que hicieron 389,732 ingresos. En esa ocasión, la prueba más demandada por los estudiantes fue la de Matemáticas, siendo finalizada 41,679 veces. Posteriormente, en mayo, se habilitó la herramienta para estudiantes inscritos a la prueba Saber TIT para estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, la cual se realizó el 9 de junio. Durante los 34 días que el ICFES y el Pre-ICFES estuvo al aire, se registraron 33,470 usuarios únicos que realizaron 103,480 ingresos. Para la experiencia TIT, la prueba más demandada por los estudiantes fue la de Razonamiento Cuantitativo, finalizada 12,158 veces. Recientemente, se habilitó el ICFES y el Pre-ICFES para estudiantes próximos a presentar Saber 11 Calendario A. En esta oportunidad, como novedad, no solo se habilitó en ICFES.gov.co, sino como aplicación móvil. Durante las siete semanas que estuvo disponible, se registraron 832,653 ingresos por parte de 172,373 usuarios. Se contó con 12,828 ingresos de usuarios únicos en un solo día y por hora se registraron 27,966 ingresos. La app fue descargada 43,372 veces. Cuando accedieron a la plataforma, pues se sienten bien y dicen que es una herramienta más, como decimos, para que vayan teniendo un acercamiento al tipo de preguntas que tienen el ICFES. Esto genera motivación y procesos de implementación de nuevas estrategias y nuevas herramientas para que las instituciones educativas las utilicen en la preparación de los estudiantes. La sostenibilidad de la herramienta depende en gran medida de seguir ofreciendo contenidos actualizados. Por esta razón, se continuará ampliando de forma permanente la oferta de preguntas asociadas a cada examen y se seguirá buscando la manera de llegar cada vez, gratuita y virtualmente, a muchos más colombianos. Esta herramienta fue diseñada para brindar equidad, transformar la cultura de la evaluación y hacer investigación. ICFES. Evaluar para avanzar. 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 Lo que no aprendiste en toda tu vida escolar, no lo aprenderás en unos meses. Lo que sí puedes hacer es familiarizarte con el tipo de preguntas de las pruebas de estado. Conoce, el ICFES tiene un pre-ICFES, una herramienta para que descubras la clase de preguntas que te realizarán en los diferentes exámenes del ICFES. Descarga la aplicación móvil del ICFES, disponible para dispositivos iOS y Android. Escoge el tipo de prueba con el que te quieres familiarizar y empieza a conocer cómo será el ambiente de tu prueba. ICFES. Evaluar para avanzar. Comprometido con la inclusión y con el propósito de acercar la evaluación a toda la ciudadanía, en 2019 el ICFES aumentó de 5 a 12 la categorización de las discapacidades, lo que permite a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad tener diferentes opciones a la hora de inscribirse para presentar alguna de las pruebas de estado. El Instituto aumentó el apoyo para los examinandos con un equipo de intérpretes, lectores especiales, kits tiflológicos y jefes de salón para brindarles una mejor atención y mayor inclusión. Hemos mejorado la forma en que estamos construyendo nuestros ítems o preguntas que aparecen en los cuadernillos. En las aplicaciones de las pruebas de estado durante todo el año, más de 6.000 personas con alguna discapacidad se inscribieron para presentar estas pruebas con todas las garantías. Tuvieron la posibilidad de registrarse en 12 categorías diferentes de acuerdo con su condición y contaron con salones adecuados y el personal de apoyo necesario para el desarrollo del examen. De este grupo de personas, más de 27 presentaron las pruebas en su sitio de vivienda por discapacidad o en un centro asistencial por sus condiciones de salud. También en 2019 el Instituto aplicó las pruebas a ver a personas privadas de la libertad en 102 centros de reclusión de 70 ciudades del país. El ICFES ha cerrado alianzas estratégicas con otras instituciones para que el diseño de las pruebas esté acorde con las necesidades de población con discapacidad. Bueno, el ICFES es uno de lo que yo llamo uno de los matrimonios más bonitos que tiene el Instituto Nacional para Sordos. Es un aliado fundamental de trabajo. Es así como el ICFES se vale de las herramientas tecnológicas y hace todos los esfuerzos necesarios para que la evaluación llegue a todos los ciudadanos sin excepción y sin importar su condición, aplicando el principio de evaluar para avanzar. Yo quiero estudiar música porque es una disciplina que te exige. Como muchos jóvenes colombianos de su edad, Hugo quiere salir adelante y estudiar, pero su condición médica ha dificultado su proceso. Desde pequeño, él sufrió de espina bífida. Ha hecho que él tenga a nivel de columna vertebral, tenga algunos problemas como son una escoliosis severa, tiene hiperintensidad talámica, tiene alojado a nivel del tálamo un tumor, causa también problemas motores. Gracias al ICFES, Hugo pudo presentar la prueba de validación del bachillerato, pero por el tipo de discapacidad, el Instituto le llevó la prueba hasta su casa. El Instituto presta todas las condiciones y el acompañamiento requerido para que personas con discapacidad presenten las pruebas en los lugares de citación. En este caso, teniendo en cuenta la categoría de discapacidad de Hugo, se determinó que el sitio de la aplicación fuera la casa. El ICFES comprometido con la inclusión Evaluar para avanzar Es una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a la comunidad educativa un conjunto de herramientas para acompañar los procesos de enseñanza de niños y jóvenes en el país. En esta plataforma, los docentes pueden registrarse y registrar a sus estudiantes de grado 3º a 11º para acceder a los instrumentos de valoración en Además, los docentes tendrán acceso a cuestionarios auxiliares que recogerán información de habilidades socioemocionales, factores asociados y la valoración de factores ante situaciones de cambio. Esta información contribuirá a fortalecer los aprendizajes. La plataforma ofrece tres modalidades para el registro de los estudiantes. Online, para computador con conexión a Internet Offline, para computador sin conexión a Internet y cuadernillos descargables en papel si no tiene acceso a un computador. Adicionalmente, los docentes encontrarán guías de orientación con información sobre lo que se valora en cada área, la competencia a la que corresponde la pregunta y la justificación de la respuesta correcta. Con la iniciativa Evaluar para avanzar, los docentes podrán realizar un diagnóstico acerca de los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del conocimiento. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa siendo equipo por la educación y brindando a docentes y estudiantes más posibilidades para avanzar con sus procesos de aprendizaje. En la prueba del ICFES no podrás olvidar estos cuatro elementos que garantizarán que nada en la prueba te pueda fallar. El lápiz que sea número dos recuerda también siempre llevar tu borrador y pórtete también tu taja lápiz para que nada interrumpa el viaje de tu lápiz. Y algo muy importante que debes saber es que tu documento debes tener se ha cédula o tarjeta de identidad lo que te identifique debe ser oficial. Ya tú sabes yo, saber once usa tapabocas, mantén la distancia y lávate las manos. El ICFES no se detiene trabaja sin pausa para ajustarse a los cambios que viven el país y el mundo nos adaptamos a la nueva realidad no solo en las pruebas y en la forma de evaluar también al interior del instituto el ICFES no para y busca alternativas para realizar las pruebas que los ciudadanos necesitan para seguir avanzando y alcanzar sus sueños. Asimismo, investiga los datos claves que arrojan las evaluaciones para marcar la hoja de ruta en pro de buenas y mejores políticas públicas para la educación de los colombianos todas las novedades con el rigor y la experticia que han caracterizado al instituto que por más de 50 años ha sido la autoridad en evaluación. El ICFES ya está listo porque si hay pruebas nos adaptamos para ti trabajamos para tu futuro ICFES evaluar con sentido ¿Sabías que el ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y tiene como función llevar a cabo las pruebas de estado de todos los niveles académicos de la educación? También adelanta investigación sobre los factores que inciden en la calidad de la educación además de realizar proyectos de evaluación por medio de pruebas específicas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales que se requieran Pero el ICFES no siempre tuvo estas funciones Desde su nacimiento en 1968 el ICFES era el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior manejaba el Servicio Nacional de Pruebas y el relacionamiento con las universidades En 2009 todo cambió Con la promulgación de la Ley 1324 del mismo año nace el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES Mantiene el mismo nombre pero cambia su significado Es en este momento cuando los esfuerzos de la entidad se centran exclusivamente en la evaluación y en adelantar investigaciones sobre la calidad de la educación Así que si hablas del ICFES recuerda que hablas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES Evaluar para avanzar Daniela Yala presentará sus pruebas a ver 11 Sí creía que las pruebas a ver 11 no se iban a poder realizar por el coronavirus pues esto era demasiado inesperado para todos nosotros ya que nos estábamos preparando para las pruebas y el no hacerlas era como que sentir una incertidumbre horrible cree que presentarlas puede cambiar su futuro por medio de ellas puedo saber si he llegado a ese nivel superior de educación al cual yo quiero llegar así como Daniela gran parte de los estudiantes que están a punto de culminar su bachillerato en el país resaltan la importancia de realizar las pruebas de estado ayuda a evaluar al país frente a la educación media además de ser uno de los principales requisitos para entrar a una buena universidad y que abre muchas puertas como lo puede ser una beca pero ¿y qué piensan los docentes? a través de estos resultados podemos hacer ese monitoreo y poder observar cómo está nuestra calidad educativa nos permiten ver las debilidades en las diferentes áreas en las diferentes curvas que presentan las gráficas con respecto al nivel académico es de suma importancia que sumas este compromiso contigo mismo y con el país con mucha responsabilidad y mucha dedicación tras la decisión del gobierno nacional de retornar poco a poco a una nueva normalidad con todas las medidas de bioseguridad necesarias el ICFES que no se detiene en su búsqueda de la calidad educativa sigue trabajando por ti y por el futuro de la educación en el país en la pestaña exámenes selecciona educación media y después saber 11 busca la pestaña citación consulta aquí la citación a saber 11 tipo de aplicación tipo de examen tipo de documento ingresa tu número de documento selecciona el CAPTCHAB para verificar que no eres un robot e ingresa encontrarás tus datos y la información requerida podrás volver a la navegación descargarlo e imprimirlo el examen saber 11 se compone de 5 pruebas lectura crítica matemáticas sociales y ciudadanas ciencias naturales e inglés estas pruebas las presentarás durante dos sesiones cada una con un tiempo de 4 horas y 30 minutos para que conozcas mejor la estructura del examen y lo que evalúan cada una de las pruebas que lo componen hemos desarrollado varios materiales que te serán de gran ayuda para acceder a estos debes ingresar a icfes.gov.co ir al panel de exámenes ingresar a educación media saber grado 11 allí en la pestaña de información general selecciona contenido del examen e ingresa a estructura del examen en esa parte de la página encontrarás materiales relacionados con las generalidades del examen información de cada una de las pruebas y la explicación de los niveles de desempeño de cada prueba los cuales te servirán para entender mejor tus resultados la nueva realidad implica que tomemos las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la prueba saber 11 sin contratiempos y sin correr riesgos todos los evaluados deben usar tapabocas se deben lavar las manos y usar el gel antibacterial dispuesto en los lugares de evaluación cuando los evaluados lleguen al lugar de aplicación se mantendrá una distancia mínima de dos metros en la fila a todos los asistentes se les tomará la temperatura corporal antes de ingresar una vez dentro de las aulas el jefe de salón verificará los datos y dará la acomodación en el salón donde se realizará la prueba la distancia entre los pupitres será de dos metros en el instituto estamos comprometidos con la nueva realidad y velamos por la seguridad de todos ICFES evaluar con sentido la nueva realidad exige que el ingreso de los examinandos se realice a medida que vayan llegando conforme a las marcaciones dispuestas guardando una distancia mínima de dos metros en la fila y respetando las zonas de espera determinadas al ingreso personal encargado tomará la temperatura de cada examinando verificará el uso de elementos de protección como el tapabocas e indicará la ruta al baño para el lavado de manos antes de comenzar la prueba una vez en el aula puertas y ventanas permanecerán abiertas se garantizará la distancia mínima entre los examinandos y se exigirá durante todo el examen el uso de los elementos de protección personal de los elementos de protección personal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, te traemos algunas recomendaciones que ayudarán a crear un ambiente óptimo y seguro para ti y los otros examinandos en el día de la aplicación. Lápiz de mina negra número 2, borrador y taja lápiz, y un bolígrafo de tinta negra para firmar elementos que son exclusivamente para tu uso durante la aplicación. Igualmente debes llevar el documento de identidad. Distanciamiento de 2 metros fuera y dentro del transporte. Evita el uso de aire acondicionado, así como la manipulación de objetos innecesarios y la ingesta de alimentos durante el recorrido. Una vez en la sede, se te pedirá tu documento de identidad y te tomaremos la temperatura. Si excedes los 38 grados, no podrás ingresar. Igualmente si presentas síntomas de gripa, tos seca o dificultad respiratoria. Si estás dentro de lo establecido, se permitirá tu ingreso y de inmediato debes dirigirte al baño para el lavado de manos y posteriormente al salón. En los pasillos encontrarás el gel antibacterial. Durante la prueba, cuando llegues al salón, el jefe del salón validará tu identidad y te ubicará de inmediato en el pupitre previamente asignado. El jefe del salón realizará la lectura de las instrucciones, entrega de material de examen y te indicará la hora de inicio y la hora de fin de la respectiva sesión. No debes ingerir alimentos ni manipular elementos diferentes a los autorizados durante la prueba. Una vez termines, debes guardar todos los elementos dentro del empaque en el cual venían originalmente y entregarlo al jefe de salón. Recuerda, es importante que si sientes algún síntoma asociado al COVID-19, te abstengas de salir de tu casa e informes a tu EPS para que hagan el seguimiento pertinente en pro de tu salud. Si te cuidas, nos cuidas a todos. Antes de iniciar la prueba, los ciudadanos firmaron una declaración de compromiso ético. Una iniciativa del ICFES que busca fomentar la honestidad, la cultura de la legalidad y la transparencia durante las pruebas y concientizar en la importancia de no incurrir en conductas incorrectas en las mismas. Para el ICFES, la salud de los citados y sus familias es la prioridad. Recordamos que las próximas pruebas que se realizarán en sitio serán saber 11 calendario A y validante. Estos se realizarán en cuatro jornadas de mediodía para continuar con la política de garantizar la salud de los estudiantes, su familia y el equipo de apoyo del ICFES. Entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2019, el ICFES aplicó la prueba Avancemos 468 a 546 estudiantes en tres municipios del departamento de Chocó. Para esta aplicación, el Instituto trasladó los equipos y aseguró la conectividad en las diferentes instituciones para que los estudiantes pudieran desarrollar la prueba completamente en línea. Bueno, considero que es importante evaluar a los niños porque de acuerdo al aprendizaje que ellos tienen, nos damos cuenta que es por medio de la evaluación. Entonces hacemos como un diagnóstico de qué necesitan nuestros niños, bien sea a favor o en contra. Al igual que la aplicación regular de Avancemos 468, los estudiantes presentaron las pruebas de lenguaje y matemáticas. Por el que no evalúa, no conoce la realidad de las cosas. Uno dice, estoy orientando, estoy enseñando, estoy capacitando, pero si no evalúo, no conozco la dificultad para poder hacer los refuerzos positivos para mejorar. El 3 de diciembre de 2019, los rectores y docentes de las instituciones educativas que participaron recibirán los resultados que obtuvieron sus estudiantes. ¡Hola! ¿Ya te descargaste el app del IxFest? El IxFest Tienen Pro IxFest es una forma gratuita de familiarizarse electrónicamente con todas las pruebas a ver. Es súper fácil. Para descargarte la aplicación, lo único que tienes que hacer es meterte a la tienda de aplicaciones de tu celular. Una vez estés dentro de la aplicación, lo único que tienes que hacer es poner tus datos y luego escoger las pruebas que deseas responder. Por ejemplo, Saber11, SaberPro o SaberteIT. Una vez hayas escogido tu prueba, te aparecerá una pantalla de bienvenida y lo único que tienes que hacer es darle inicio, aceptar los términos de uso y arrancas. Y al concluir la prueba, la aplicación te va a mostrar el puntaje que obtuviste. Ahora, no tiene que ser en el celular solamente, también puedes hacerlo desde cualquier computador, ya sea en tu casa o en cualquier computador portátil. Lo único que tienes que hacer es ingresar a IxFest.gov.co y utilizar el navegador Chrome en su última versión. Lo más chévere de todo es que en el IxFest Tienen Pro IxFest, tú puedes loggearte y realizar los exámenes las veces que quieras para que estés completamente familiarizado con todos los exámenes de estado. IxFest, evaluar para avanzar. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación presenta el IxFest Tienen Pro IxFest, una herramienta digital que le permite a los colombianos familiarizarse de una manera virtual y gratuita con el tipo de preguntas de las pruebas de estado. La mayoría de colombianos no conoce el tipo de preguntas de las pruebas aplicadas por el instituto hasta cuando llega la fecha del examen. Algunos buscan familiarizarse con ellas a través de materiales bibliográficos, cursos de preparación y acompañamientos personalizados. El acceso a estos instrumentos está condicionado por la ubicación geográfica y las características socioeconómicas de los estudiantes. Como consecuencia, un gran número de personas no puede acceder a estos procesos y recursos de familiarización. Así nació, el IxFest Tienen Pro IxFest, primero en versión web y luego la app IxFest, permitiendo a los usuarios seleccionar cada una de las pruebas que componen los exámenes saber, responder las preguntas y obtener, al final, un resultado general que da cuenta al usuario de su nivel de habilidad en el área correspondiente. Adicionalmente, se creó la prueba piloto de un motor adaptativo desarrollado por el IxFest, que pretende ser la base de pruebas más cortas, personalizadas y con mejor nivel de estimación de las habilidades de los estudiantes. El motor permite generar rutas personalizadas de preguntas dependiendo de las respuestas dadas por el estudiante, aumentando o disminuyendo el grado de dificultad. Al responder de 15 a 20 preguntas, se logra la estimación de la habilidad. Es muy importante que el pre-IxFest con el IxFest llegue a cada rincón del país, para que ésta nos ayude a familiarizarnos con el IxFest y perdamos el miedo a la prueba. Las estructuras de las preguntas que veíamos en el IxFest y en un pre-IxFest eran completamente parecidas a las del IxFest, para así poder adaptarnos a lo que íbamos a ver allá. Se puede presentar varias veces en cualquier lugar, como para ir uno adaptándose e interiorizándose con la prueba. Durante 2019 la herramienta se ha puesto en operación en tres oportunidades. La primera experiencia fue antes de la aplicación de la prueba Saber 11 para calendario B. Ingresaron 94.689 usuarios únicos que hicieron 389.732 ingresos. En esa ocasión, la prueba más demandada por los estudiantes fue la de matemáticas, siendo finalizada 41.679 veces. Posteriormente en mayo se habilitó la herramienta para estudiantes inscritos a la prueba Saber TIT para estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, la cual se realizó el 9 de junio. Durante los 34 días que el IxFest y en un pre-IxFest estuvo al aire, se registraron 33.470 usuarios únicos que realizaron 103.480 ingresos. Para la experiencia TIT, la prueba más demandada por los estudiantes fue la de razonamiento cuantitativo finalizada 12.158 veces. Recientemente se habilitó el IxFest y en un pre-IxFest para estudiantes próximos a presentar Saber 11 calendario A. En esta oportunidad, como novedad, no solo se habilitó en icfes.gov.co, sino como aplicación móvil. Durante las siete semanas que estuvo disponible, se registraron 832.653 ingresos por parte de 172.373 usuarios. Se contó con 12.828 ingresos de usuarios únicos en un solo día y por hora se registraron 27.966 ingresos. La app fue descargada 43.372 veces. Cuando accedieron a la plataforma, pues se sienten bien y dicen que es una herramienta más, como decimos, para que vayan teniendo un acercamiento al tipo de preguntas que tienen el IxFest. Esto genera motivación y procesos de implementación de nuevas estrategias y nuevas herramientas para que las instituciones educativas las utilicen en la preparación de los estudiantes. La sostenibilidad de la herramienta depende en gran medida de seguir ofreciendo contenidos actualizados. Por esta razón, se continuará ampliando de forma permanente la oferta de preguntas asociadas a cada examen y se seguirá buscando la manera de llegar cada vez, gratuita y virtualmente, a muchos más colombianos. Esta herramienta fue diseñada para brindar equidad, transformar la cultura de la evaluación y hacer investigación. IxFest. Evaluar para avanzar. ¡Suscríbete al canal! Lo que no aprendiste en toda tu vida escolar, no lo aprenderás en unos meses. Lo que sí puedes hacer es familiarizarte con el tipo de preguntas de las pruebas de estado. Conoce el IxFest tiene un pre-IxFest, una herramienta para que descubras la clase de preguntas que te realizarán en los diferentes exámenes del IxFest. Descarga la aplicación móvil del IxFest, disponible para dispositivos iOS y Android. Escoge el tipo de prueba con el que te quieres familiarizar y empieza a conocer cómo será el ambiente de tu prueba. IxFest. Evaluar para avanzar. Comprometido con la inclusión y con el propósito de acercar la evaluación a toda la ciudadanía, en 2019 el IxFest aumentó de 5 a 12 la categorización de las discapacidades, lo que permite a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad tener diferentes opciones a la hora de inscribirse para presentar alguna de las pruebas de estado. El instituto aumentó el apoyo para los examinandos con un equipo de intérpretes, lectores especiales, kits tiflológicos y jefes de salón para brindarles una mejor atención y mayor inclusión. Hemos mejorado la forma en que estamos construyendo nuestros ítems o preguntas que aparecen en los cuadernillos. En las aplicaciones de las pruebas de estado durante todo el año, más de 6.000 personas con alguna discapacidad se inscribieron para presentar estas pruebas con todas las garantías. Tuvieron la posibilidad de registrarse en 12 categorías diferentes de acuerdo con su condición y contaron con salones adecuados y el personal de apoyo necesario para el desarrollo del examen. De este grupo de personas, más de 27 presentaron las pruebas en su sitio de vivienda por discapacidad o en un centro asistencial por sus condiciones de salud. También en 2019 el instituto aplicó las pruebas a ver a personas privadas de la libertad en 102 centros de reclusión de 70 ciudades del país. El ICPES ha cerrado alianzas estratégicas con otras instituciones para que el diseño de las pruebas esté acorde con las necesidades de población con discapacidad. Bueno, el ICPES es uno de lo que yo llamo uno de los matrimonios más bonitos que tiene el Instituto Nacional para Sordos. Es un aliado fundamental de trabajo. Es así como el ICPES se vale de las herramientas tecnológicas y hace todos los esfuerzos necesarios para que la evaluación llegue a todos los ciudadanos sin excepción y sin importar su condición, aplicando el principio de evaluar para avanzar. Yo quiero estudiar música porque es una disciplina que te exige. Como muchos jóvenes colombianos de su edad, Hugo quiere salir adelante y estudiar, pero su condición médica ha dificultado su proceso. Desde pequeño, él sufrió de espina bífida. Ha hecho que él tenga a nivel de columna vertebral, tenga algunos problemas como son una escoliosis severa, tiene hiperintensidad talámica, tiene alojado a nivel del tálamo un tumor, causa también problemas motores. Gracias al ICPES, Hugo pudo presentar la prueba de validación del bachillerato, pero por el tipo de discapacidad, el Instituto le llevó la prueba hasta su casa. El Instituto presta todas las condiciones y el acompañamiento requerido para que personas con discapacidad presenten las pruebas en los lugares de citación. En este caso, teniendo en cuenta la categoría de discapacidad de Hugo, se determinó que el sitio de la aplicación fuera la casa. El ICPES comprometido con la inclusión. Evaluar para avanzar Es una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a la comunidad educativa un conjunto de herramientas para acompañar los procesos de enseñanza de niños y jóvenes en el país. En esta plataforma, los docentes pueden registrarse y registrar a sus estudiantes de grado tercero a once para acceder a los instrumentos de valoración en matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje, lectura, competencias ciudadanas, pensamiento ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. Además, los docentes tendrán acceso a cuestionarios auxiliares que recogerán información de habilidades socioemocionales, factores asociados y la valoración de factores ante situaciones de cambio. Esta información contribuirá a fortalecer los aprendizajes. La plataforma ofrece tres modalidades para el registro de los estudiantes. Online, para computador con conexión a Internet. Offline, para computador sin conexión a Internet. Y cuadernillos descargables en papel si no tiene acceso a un computador. Adicionalmente, los docentes encontrarán guías de orientación con información sobre lo que se valora en cada área, la competencia a la que corresponde la pregunta y la justificación de la respuesta correcta. Con la iniciativa Evaluar para avanzar, los docentes podrán realizar un diagnóstico acerca de los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del conocimiento. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa siendo equipo por la educación y brindando a docentes y estudiantes más posibilidades para avanzar con sus procesos de aprendizaje. En la prueba del ICFES no podrás olvidar estos cuatro elementos que garantizarán que nada en la prueba te pueda fallar. El lápiz que sea número dos, recuerda también siempre llevar tu borrador y pórtete también tu taja lápiz para que nada interrumpa el viaje de tu lápiz. Y algo muy importante que debes saber es que tu documento debes tener. Si has cédula o tarjeta de identidad, lo que te identifique debe ser oficial. Ya tú sabes yo, saber once, usa tapabocas, mantén la distancia y lávate las manos. El ICFES no se detiene. Trabaja sin pausa para ajustarse a los cambios que viven el país y el mundo. Nos adaptamos a la nueva realidad, no solo en las pruebas y en la forma de evaluar, también al interior del instituto. El ICFES no para y busca alternativas para realizar las pruebas que los ciudadanos necesitan para seguir avanzando y alcanzar sus sueños. Asimismo, investiga los datos claves que arrojan las evaluaciones para marcar la hoja de ruta en pro de buenas y mejores políticas públicas para la educación de los colombianos. Todas las novedades con el rigor y la experticia que han caracterizado al instituto que por más de 50 años ha sido la autoridad en evaluación. El ICFES ya está listo porque sí hay pruebas. Nos adaptamos para ti, trabajamos para tu futuro. ICFES, evaluar con sentido. ¿Sabías que el ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y tiene como función llevar a cabo las pruebas de estado de todos los niveles académicos de la educación? También adelanta investigación sobre los factores que inciden en la calidad de la educación, además de realizar proyectos de evaluación por medio de pruebas específicas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales que se requieran. Pero el ICFES no siempre tuvo estas funciones. Desde su nacimiento en 1968, el ICFES era el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Manejaba el Servicio Nacional de Pruebas y el relacionamiento con las universidades. En 2009, todo cambió. Con la promulgación de la Ley 1324 del mismo año, nace el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Mantiene el mismo nombre, pero cambia su significado. Es en este momento cuando los esfuerzos de la entidad se centran exclusivamente en la evaluación y en adelantar investigaciones sobre la calidad de la educación. Así que si hablas del ICFES, recuerda que hablas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. ICFES. Evaluar para avanzar. Daniela Yala presentará sus pruebas a ver 11. Sí, creo. Gracias. 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 Los docentes podrán realizar un diagnóstico acerca de los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del conocimiento. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa siendo equipo por la educación y brindando a docentes y estudiantes más posibilidades para avanzar con sus procesos de aprendizaje. Gracias. 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 しかos. Next. Gracias. wiamos y tiene como función llevar a cabo las pruebas de estado de todos los niveles académicos de la educación, también adelanta investigación sobre los factores que inciden en la calidad de la educación, además de realizar proyectos de evaluación por medio de pruebas específicas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales que se requieran. Pero el ICFES no siempre tuvo estas funciones. Desde su nacimiento en 1968, el ICFES era el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Manejaba el Servicio Nacional de Pruebas y el relacionamiento con las universidades. En 2009 todo cambió. Con la promulgación de la Ley 1324 del mismo año, nace el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Mantiene el mismo nombre pero cambia su significado. Es en este momento cuando los esfuerzos de la entidad se centran exclusivamente en la evaluación y en adelantar investigaciones sobre la calidad de la educación. Así que si hablas del ICFES, recuerda que hablas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. ICFES. Evaluar para avanzar. Daniela Yala presentará sus pruebas a ver 11. Sí creía que las pruebas a ver 11 no se iban a poder realizar por el coronavirus. Pues esto era demasiado inesperado para todos nosotros, ya que nos estábamos preparando para las pruebas. Y el no hacerlas era como que sentir una incertidumbre horrible. Cree que presentarlas puede cambiar su futuro. Por medio de ellas puedo saber si he llegado a ese nivel superior de educación al cual yo quiero llegar. Así como Daniela, gran parte de los estudiantes que están a punto de culminar su bachillerato en el país resaltan la importancia de realizar las pruebas de Estado. Ayuda a evaluar al país frente a la educación media, además de ser uno de los principales requisitos para entrar a una buena universidad y que abre muchas puertas como lo puede ser una beca. Pero, ¿y qué piensan los docentes? A través de estos resultados podemos hacer ese monitoreo y poder observar cómo está nuestra calidad educativa. Nos permiten ver las debilidades en las diferentes áreas, en las diferentes curvas que presentan las gráficas con respecto al nivel académico. Es de suma importancia que asumas este compromiso contigo mismo y con el país con mucha responsabilidad y mucha dedicación. Tras la decisión del Gobierno Nacional de retornar poco a poco a una nueva normalidad con todas las medidas de bioseguridad necesarias, el ICFES, que no se detiene en su búsqueda de la calidad educativa, sigue trabajando por ti y por el futuro de la educación en el país. En la pestaña Exámenes, selecciona Educación Media y después Saber 11. Busca en la pestaña Citación. Consulta aquí la citación a Saber 11. Tipo de aplicación. Tipo de examen. Tipo de documento. Ingresa tu número de documento. Selecciona el CAPTCHAD para verificar que no eres un robot e ingresa. Encontrarás tus datos y la información requerida. Podrás volver a la navegación, descargarlo e imprimirlo. El examen Saber 11 se compone de cinco pruebas. Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Estas pruebas las presentarás durante dos sesiones, cada una con un tiempo de cuatro horas y treinta minutos. Para que conozcas mejor la estructura del examen y lo que evalúan cada una de las pruebas que lo componen, hemos desarrollado varios materiales que te serán de gran ayuda. Para acceder a estos, debes ingresar a icfes.gov.co, ir al panel de Exámenes, ingresar a Educación Media Saber Grado 11. Allí en la pestaña de Información General, selecciona Contenido del examen e ingresa a Estructura del examen. En esa parte de la página encontrarás materiales relacionados con las generalidades del examen, información de cada una de las pruebas y la explicación de los niveles de desempeño de cada prueba, los cuales te servirán para entender mejor tus resultados. La nueva realidad implica que tomemos las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la prueba Saber 11, sin contratiempos y sin correr riesgos. Todos los evaluados deben usar tapabocas. Se deben lavar las manos y usar el gel antibacterial dispuesto en los lugares de evaluación. Cuando los evaluados lleguen al lugar de aplicación, se mantendrá una distancia mínima de dos metros en la fila. A todos los asistentes se les tomará la temperatura corporal antes de ingresar. Una vez dentro de las aulas, el jefe de salón verificará los datos y dará la acomodación en el salón donde se realizará la prueba. La distancia entre los pupitres será de dos metros. En el Instituto estamos comprometidos con la nueva realidad y velamos por la seguridad de todos. ICFES. Evaluar con sentido. La nueva realidad exige que el ingreso de los examinandos se realice a medida que vayan llegando, conforme a las marcaciones dispuestas, guardando una distancia mínima de dos metros en la fila y respetando las zonas de espera determinadas. Al ingreso, personal encargado tomará la temperatura de cada examinando, verificará el uso de elementos de protección como el tapabocas e indicará la ruta al baño para el lavado de manos antes de comenzar la prueba. Una vez en el aula, puertas y ventanas permanecerán abiertas, se garantizará la distancia mínima entre los examinandos y se exigirá durante todo el examen el uso de los elementos de protección personal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elementos que son exclusivamente para tu uso durante la aplicación. Igualmente debes llevar el documento de identidad. Asiste a la hora indicada en la citación, no antes y no después, lo anterior, dado que el ICFES realizó la citación por lotes, con el fin de evitar que se presenten aglomeraciones. Antes de la prueba, cuando te desplaces hacia el sitio de aplicación que te fue asignado y vengas en cualquier medio de transporte, por favor ten en cuenta lo siguiente. Haz uso obligatorio del tapabocas en todo momento, cubriendo boca y nariz, y procura mantener el distanciamiento de dos metros fuera y dentro del transporte. Evita el uso de aire acondicionado, así como la manipulación de objetos innecesarios y la ingesta de alimentos durante el recorrido. Una vez en la sede, se te pedirá tu documento de identidad y te tomaremos la temperatura. Si excedes los 38 grados, no podrás ingresar. Igualmente, si presentas síntomas de gripa, tos seca o dificultad respiratoria. Si estás dentro de lo establecido, se permitirá tu ingreso y de inmediato debes dirigirte al baño para el lavado de manos y posteriormente al salón. En los pasillos encontrarás el gel antibacterial. Durante la prueba, cuando llegues al salón, el jefe del salón validará tu identidad y te ubicará de inmediato en el pupitre previamente asignado. El jefe del salón realizará la lectura de las instrucciones, entrega de material de examen y te indicará la hora de inicio y la hora de fin de la respectiva sesión. No debes ingerir alimentos ni manipular elementos diferentes a los autorizados durante la prueba. Una vez termines, debes guardar todos los elementos dentro del empaque en el cual venían originalmente y entregarlo al jefe de salón. Recuerda, es importante que si sientes algún síntoma asociado al COVID-19, te abstengas de salir de tu casa e informes a tu EPS para que hagan el seguimiento pertinente en pro de tu salud. Si te cuidas, nos cuidas a todos. Con todas las disposiciones establecidas en el protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud, el ICFES llevó a cabo la jornada de aplicación en sitio de las pruebas SABER-11 Calendario B, PRESABER y validación del bachillerato académico. 89.000 ciudadanos fueron citados en 361 sitios de aplicación, ubicados en 82 municipios de Colombia. Fueron dispuestos 7.267 salones con un aforo máximo de 15 personas por salón y distanciamiento de dos metros entre citados. El protocolo de bioseguridad realmente fue al entrar al edificio, había unas estaciones de lavado de manos y ya en el salón los puestos estaban espaciados. Se me hace que estaba muy bien el protocolo, como que te miran la temperatura, te pongan alcohol y te lavas las manos y que en los salones hay mucho distanciamiento social. Antes de iniciar la prueba, los ciudadanos firmaron una declaración de compromiso ético, una iniciativa del ICFES que busca fomentar la honestidad, la cultura de la legalidad y la transparencia durante las pruebas y concientizar en la importancia de no incurrir en conductas incorrectas en las mismas. Para el ICFES, la salud de los citados y sus familias es la prioridad. ...entrando en la última etapa del Seminario Internacional de Investigación sobre la calidad de educación que este año llega a su versión número 11 y que estamos haciendo de manera virtual. Ya veíamos en el video explicativo sobre todas las medidas que deben tomar los jóvenes que van a presentar las pruebas a ver este 7 y 8 de noviembre y el fin de semana siguiente van a estar repartidos en diferentes grupos para lograr que se cumplan todas las medidas de bioseguridad, todo lo que deben llevar a la mano. Y nosotros, pues para esta segunda parte, yo creo que tener a la mano únicamente café o agua aromática o algo que nos mantenga muy atentos, muy alertas, porque nos falta una gran parte de la tarde, pero vienen conferencias muy interesantes y unos conversatorios donde también vamos a complementar esas historias, esas investigaciones, ese resultado de tanto trabajo que están realizando nuestros diferentes profesores, nuestros diferentes docentes en todo el país y que hemos reunido durante estos dos días en el Seminario Internacional. En esta primera parte, entonces vamos a darle la bienvenida a Jamie Aristizabal. Ella viene de la Dirección de Evaluación del ICFES y nos presentará los resultados de su investigación, a la que ha denominado Testeando Ajustes en los Ítems, un diseño experimental para los grados tercero, quinto y noveno. Recuerden que ustedes pueden hacerle a ella y a todas las personas que van a participar del seminario de la tarde sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas que está dispuesto en la plataforma y que obviamente nosotros estaremos mirando en la moderadora de la parte técnica, va a estar también muy pendiente para pasársela a nuestros conferencistas y a las personas que hacen parte de los conversatorios. También todos los comentarios que quieran entregar los pueden hacer a través del numeral seminario ICFES. Vamos a hablar un poco acerca de Jamie Aristizabal, ella es estadística y magíster en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, además es candidata a doctora en administración de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es la subdirectora de estadísticas del ICFES. Se ha desempeñado como docente en estadística en diferentes universidades del país y ha hecho parte de diversas instituciones entre las que se destacan el Ministerio de Educación Nacional y el Banco de la República de Colombia. Con ella vamos a estar alrededor de 30 minutos y luego se le van a unir a ella Javier Toro, que es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y Julián Mariño, que es matemático de la Universidad de los Andes, tal cual lo tienen ustedes en la agenda, en la programación. Entonces, en este momento vamos a escuchar a Jamie y luego le damos la bienvenida a Javier y a Julián para que entre ellos realicen un conversatorio muy interesante. Javier Toro Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jamie Paola Aristizábal y soy la subdirectora de estadísticas del Instituto. Y hoy vamos a revisar este tema de testeando ajustes de mental para los grados tercero, quinto y noveno. Y vamos a desarrollar un análisis que el instituto llevó a cabo con la aplicación de saber tercero, quinto y noveno en el año 2019. El contenido de la presentación está dividido en cinco partes diferentes. Primero vamos a ver un contexto y el experimento que tuvimos en cuenta para desarrollar la investigación. Posteriormente vamos a revisar algunos análisis que hicimos a través de la teoría clásica del test. Luego vamos a ver algunos análisis de varianza y pruebas de hipótesis que desarrollamos. Posteriormente vamos a hacer alguna referencia a algunos aspectos y procedimientos que realizamos incluyendo teoría de respuesta al ítem. Y finalmente, conclusiones y trabajo futuro. Bueno, como primera medida vamos a ver el experimento que realizamos y pues un contexto. El instituto ha trabajado en los últimos años en un proyecto de inclusión que se espera, digamos, que tenga una acogida y que tengamos mayores resultados. Dentro de estos objetivos, dentro de este proyecto de inclusión, los objetivos están dentro, pues aquí digamos que podemos ver estos dos objetivos. Por un lado está unar esfuerzos para garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos tengan igualdad de oportunidades para demostrar sus habilidades en aquello que evalúa cada una de nuestras pruebas en los diferentes exámenes de Estado, partiendo pues del reconocimiento y la valoración de su diversidad. Esto digamos que enlazando con todo lo que el Ministerio de Educación Nacional ha trabajado en el tema de inclusión. Y un segundo objetivo es proveer información que les permita a los tomadores de decisiones en educación y a las comunidades mismas, fortalecer la igualdad de oportunidades en la sociedad en general. De alguna manera, todo lo que vamos a ver posteriormente con respecto a la aplicación del diseño experimental y de los resultados y la posterior mesa redonda que tenemos preparada para ustedes, digamos que se incluye dentro de este proyecto de inclusión, sin también ser digamos exhaustivo en el sentido de que hay otros proyectos dentro del instituto que están moviéndose en torno a este tema de inclusión que es tan importante pues para las pruebas y para la medición de la calidad de la educación en el país. Vamos a revisar algunos conceptos con el fin de que todos podamos hablar en el mismo lenguaje y que posteriormente cuando nosotros revisemos los resultados, pues todos tengamos en cuenta los diferentes aspectos. Por un lado, tenemos el concepto de accesibilidad. Ese concepto lo que nos da es una oportunidad para que todos los examinados demuestren su habilidad en el constructo que se está midiendo en cada una de las pruebas sin importar sus características individuales. Luego tenemos el concepto de accesibilidad, que es unas adaptaciones a las pruebas que podemos hacer en diferentes etapas de la prueba y que ayudan a garantizar el concepto anterior, es decir, ayudan a que los estudiantes y los evaluados tengan mayor acción en el constructo que nosotros estamos midiendo. Es decir, hacemos algunas adaptaciones y hacemos algunos ajustes a las pruebas con el fin de mejorar la accesibilidad, teniendo en cuenta que el constructo que se está midiendo no. Como la mayoría de nosotros conocemos, el instituto construye las pruebas a partir del diseño universal y eso lo que nos dice es que el diseño de la prueba busca maximizar la accesibilidad para todos los examinados, teniendo en cuenta unos aspectos de construcción propios que nos brinda el diseño universal. Y finalmente tenemos el concepto de apoyo, que tiene que ver con el conjunto de medidas que el ICFES ofrece para los estudiantes con discapacidad en la aplicación del examen y que es diferencial de acuerdo a la discapacidad registrada en el formulario de inscripción que los estudiantes con discapacidad realizan. En el año 2019, nosotros hicimos un diseño experimental que estaba incluido dentro de la prueba saber tercero, quinto y noveno. En ese proceso de evaluación, nosotros hicimos acomodaciones en dos diferentes etapas, digamos, del proceso de realizar la prueba. Por un lado, una acomodación en el proceso de diseño y por el otro lado, una acomodación en el proceso de aplicación. No obstante, es importante destacar que en muchos casos uno también podría hacer acomodaciones en la calificación o en el modelo de calificación, establecimiento de resultados y posterior reporte. Sin embargo, para este diseño experimental solamente se hicieron acomodaciones en las dos primeras etapas y que tienen que ver con el diseño y la aplicación. En cuanto al diseño, bueno, en cuanto al rediseño, nosotros, perdón, en cuanto a la acomodación uno, que tiene que ver con el diseño, lo que se hizo fue un rediseño de ítems bajo el diseño universal en dos de las pruebas que evaluamos dentro de la prueba saber tercero, quinto y noveno. Esas dos pruebas fueron competencias comunicativas en lenguaje, lectura y matemáticas. Entonces, por un lado, hicimos el rediseño de esos ítems. La segunda acomodación corresponde con la asignación que el instituto realiza de profesionales de apoyo a estudiantes que reportan su capacidad. A la acomodación uno, que tiene que ver con el rediseño de ítems bajo el diseño universal. Lo que hicimos fue implementar patrones de diseño con la identificación de tres puntos básicos que nos llevaron al final a tener una forma que los conocimientos, habilidades y destrezas irrelevantes para el constructo evaluado. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Inicialmente, identificamos dentro de estas dos formas cuáles conocimientos, habilidades y destrezas indaga cada uno de los ítems o el conjunto de ellos. Luego, también establecimos dentro de esos CHD cuáles eran los irrelevantes para el constructo evaluado. Y, finalmente, lo que hicimos fue establecer dos formas en las cuales, a través de la mitigación o la disminución del impacto de esos CHDs irrelevantes, tuvimos dos formas. Ese es un ejemplo que tenemos del rediseño. Entonces, en uno de los casos, por ejemplo, teníamos algunos ítems en los cuales cada una de las opciones de respuesta se daban en cada una de las selecciones. Y con el patrón de diseño lo que se hace es que no se pone toda la opción de respuesta dentro de las opciones que el estudiante tiene en las opciones de respuesta, sino que simplemente se acortan y se pone simplemente la letra con la cual se identifica cada una de las opciones de respuesta. Este es uno de los ejemplos de patrones de diseño, pero claramente cuando se hizo el rediseño, pues se establecieron muchos otros patrones de diseño. Posteriormente, vamos a revisar algunos de ellos y nosotros estamos dentro del instituto generando análisis conjuntos que nos permitan definir cuáles son esos patrones de diseño que realmente son efectivos para nuestras poblaciones. La segunda acomodación tuvo que ver con asignar profesionales de apoyo a estudiantes con discapacidad. El instituto brinda la asignación de sus profesionales de apoyo a todos los estudiantes con discapacidad, pero ese apoyo es diferencial de acuerdo al tipo de discapacidad que el estudiante refiera o que el evaluador refiera. En ese sentido, para discapacidades intelectuales y el trastorno del aspecto autista, el apoyo es una persona que generalmente es un psicólogo. Para las discapacidades mental, psicosocial, limitación física, voz y habla, sensorial, visual, baja visión y sistémica, hay un profesional que realiza un acompañamiento. Y para las personas que tienen discapacidad auditiva, se cuenta con intérprete de lengua de señas. Y para las personas que tienen discapacidad visual, un lector de apoyo. Bueno, con base en esto, nosotros nos hicimos cuatro preguntas de investigación principales. Sin embargo, es importante que estamos desarrollando la investigación y que seguramente vamos a tener algunas otras preguntas de investigación con base en la discusión que vamos a tener al final de la presentación. Y sobre todo, con algunos resultados iniciales que ya posteriormente vamos a hablar. Por un lado, se encuentra la pregunta de si el rediseño de los ítems conduce a mejorar la prueba en términos de validez y confiabilidad. Por el otro, si hubo cambios en la brecha de desempeño entre los estudiantes regulares y los estudiantes con discapacidad en las pruebas rediseñadas. ¿Cuál es el efecto de ese rediseño en el desempeño no solo de los estudiantes con discapacidad, sino con los estudiantes regulares? Y finalmente, ¿cuál es el efecto de los apoyos como segunda acomodación en el desempeño de los estudiantes con discapacidad? Teniendo en cuenta esto, nosotros realizamos unos análisis que nos llevaron a dar una primera respuesta a las cuatro preguntas que anteriormente les mencioné. Por un lado, hicimos una comparación de confiabilidades, desempeños promedio y análisis de ítem a ítem a partir de procedimientos englobados dentro de la teoría clásica del test. Posteriormente, hicimos análisis de varianza de dos factores para revisar cómo se estaba viendo el desempeño de los estudiantes de acuerdo a sus diferentes factores. Y finalmente, hicimos un análisis a través de modelos de teoría de respuesta al ítem. Un poco para tener el contexto de la aplicación general de la prueba 359, nosotros hicimos el piloto muestral en el año 2019 y en ese caso teníamos como objetivo principal pilotear las propiedades psicométricas de los ítems. Seleccionamos una muestra bajo un diseño probabilístico, estratificado y multietápico con representatividad a nivel nacional y evaluamos seis áreas en total. Matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje, que denominamos lectura, competencias comunicativas en lenguaje, escritura, ciencias naturales y educación ambiental, competencias ciudadanas, pensamiento ciudadano y competencias ciudadanas, acciones y actitudes. A los estudiantes en esta prueba piloto se les asignó de manera sistemática y aleatoria un cuadernillo, teniendo en cuenta que en grado tercero todos los niños responden, los niños evaluados responden las dos áreas evaluadas en grado tercero que corresponden con matemáticas y lectura y en grado quinto y noveno tres de las seis áreas que les mencioné anteriormente. Se realizó esta aplicación en 1,060 sedes. Estas 1,060 sedes corresponden con 301 colegios. En total se evaluaron 34,724 estudiantes de grado tercero, 35,379 de quinto y 30,486 de noveno. Y lo que se hizo fue que esas acomodaciones, sobre todo la acomodación del rediseño, se hizo sobre dos de las formas a aplicar y que de ahora en adelante vamos a denominar forma original y forma rediseñada. Esta forma original y esta forma rediseñada se asignó a un subconjunto de los evaluados que aplicó la prueba. Bueno, en cuanto al análisis de teoría del test, clásica del test, lo primero que tenemos es la distribución de los estudiantes por grado. Tenemos la distribución de los estudiantes regulares y aquellos estudiantes con discapacidad. vemos que hay más alrededor de 2,000 estudiantes en grado tercero de población regular y alrededor de 150 en población con discapacidad. Y en los grados quinto y noveno está alrededor de 1,200 estudiantes regulares y entre 93 y 50 estudiantes con discapacidad. Es importante tener en cuenta que dado el diseño, pues para quinto y noveno, como no todos los estudiantes aplican todas las pruebas, aquí solamente tenemos los estudiantes que aplicaron la prueba de lectura y que se distribuyen dentro de la población regular y la población con discapacidad para tanto la forma original como rediseñada. Es importante también tener en cuenta que se trató de realizar un balanceo ¿en qué sentido? En que si bien claramente, pues por digamos el comportamiento mismo del fenómeno existen muchos menos niños con discapacidad que de población regular dentro de los establecimientos, se intentó que más o menos la misma proporción de estudiantes aplicara la forma original y la forma rediseñada. Esta es la distribución de estudiantes por tipo de discapacidad, pues digamos que claramente se evidencia la disminución de niños con discapacidad en los grados quinto y noveno, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos que la mayor parte de estudiantes con discapacidad se encontraban dentro de la categoría de discapacidad intelectual cognitiva o mental y psicosocial y digamos con menor proporción sensorial visual y seguida. El primer análisis que hicimos fue comparando las confiabilidades para la forma original y para la forma rediseñada teniendo en cuenta la población regular y la población con discapacidad. En este caso, revisamos el coeficiente alfa que nos permite hacer una estimación de la confiabilidad de la prueba o de la confiabilidad del test en la forma original y en la forma rediseñada. Finalmente, encontramos la diferencia de esos dos coeficientes y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de tercero, tanto para la población regular como para la población con discapacidad, esa confiabilidad aumenta. Sin embargo, en tercero, lectura. Sin embargo, en quinto y noveno, ya el aumento es marginal, es muy pequeño y en matemáticas todos los aumentos son pequeños. También es importante, estamos revisando, en el caso de noveno, tanto para la prueba de lectura como de matemáticas, vemos que existe para los estudiantes con discapacidad una disminución pequeña, pero una disminución en esas confiabilidades. Hicimos un análisis similar, pero ya no teniendo en cuenta la confiabilidad sino los desempeños. Entonces, aquí lo que hicimos fue a través del promedio del número de respuestas correctas revisar cuál es la diferencia entre las personas que aplicaron o los estudiantes que aplicaron la forma original versus la forma rediseñada. Y finalmente tenemos la diferencia en términos del promedio del número de respuestas correctas y también en términos de la desviación de ese número promedio de respuestas correctas. En ese sentido, también vemos que hicimos una definición o una desagregación un poco más a detalle de la población con discapacidad, porque acá también incluimos como factor si el estudiante recibió apoyo o no lo recibió. En ese sentido, vemos que para el caso de lectura, en el grado tercero, todas las poblaciones, regular discapacidad sin apoyo y discapacidad con apoyo, tuvieron un aumento en el promedio del número de respuestas correctas y un aumento en la desviación, mientras que en grado quinto, digamos, el grupo que tuvo mayor aumento fue aquellos niños con discapacidad que contaron con apoyo y en grado noveno se ve un comportamiento un poco diferente y es que los niños que contaron con apoyo disminuyeron el número promedio de respuestas correctas. Es decir, que los resultados son diferenciales para cada uno de los grados y grupos de interés. En el caso de matemáticas, vemos resultados similares en el sentido en que por grado y por prueba, perdón, por grado y por grupo o población, los resultados difieren, teniendo en cuenta que en este caso, grado quinto es el que tiene un comportamiento esperado, como el esperado, y es que efectivamente los niños aumentan su promedio de número de respuestas correctas. Finalmente, hicimos un análisis ítem a ítem, en este caso se muestran tres ejemplos diferentes debido al comportamiento que tuvieron, entonces, en este caso tenemos la población regular, la población con discapacidad, el porcentaje de respuestas correctas, el indicador de correlación viserial, y lo que hacemos es comparar en la forma original y en la forma rediseñada, cuánto fue la diferencia entre el porcentaje de respuestas correctas y de correlación viserial. Lo que se esperaba claramente era que ese porcentaje de respuestas correctas aumentara y la correlación viserial también. El ítem número uno, que mostramos que es codificado con el número 1748403, se observa que tiene un comportamiento como el esperado debido a que tanto en la población regular como en la población con discapacidad hay un aumento en el porcentaje de respuestas correctas y en la correlación viserial. El siguiente ítem es un ítem que tiene mayor efecto en la población con discapacidad, es decir, esta acomodación, digamos, esto se está evidenciando como una acomodación efectiva en el sentido en que los niños con discapacidad tienen mayores cambios positivos en el porcentaje de respuestas correctas. Pero también hubo ítems en los cuales el comportamiento fue diferente, disminuimos en el porcentaje de respuestas correctas y en la correlación viserial. ¿Por qué es importante para el instituto revisar el ítem a ítem? Porque claramente si nosotros logramos establecer cuáles son los patrones de diseño que realmente fueron efectivos revisando cuál fue el diseño que se hizo para el ítem 1 y el ítem 2 y de pronto también cuál fue el rediseño que se hizo para el ítem 3 y que no está teniendo un comportamiento adecuado, pues podríamos establecer cuáles son esos patrones de diseño que efectivamente están haciendo que haya mayor accesibilidad por parte de nuestros evaluados. Posteriormente a esto hicimos un análisis de varianza y una aplicación de pruebas de Tuki. Para esto hicimos la variable dependiente dentro de nuestros análisis de varianza fue el número de respuestas correctas y lo que hicimos fue análisis de dos factores. Un primer factor la modificación, es decir, si la forma es diseñada o la forma es original y en el primer caso un segundo factor que tiene que ver con si los niños con niños con discapacidad y niños con población regular. En el siguiente caso también tenemos dos análisis perdón, un análisis de varianza con dos factores pero lo que cambiamos es que el segundo factor ya es un factor en el que desagregamos aún más la población con discapacidad en si tienen apoyo o no apoyo. Para este caso pues dadas digamos estas diferencias y los objetivos a desarrollar se utilizó una nova tipo 3. Aquí entonces tenemos cómo se analizaron los resultados por un lado pues a través de la tabla de análisis de varianza podemos ver que en el caso de tercero matemáticas la forma es decir si es rediseñada o no es significativa es decir existe una diferencia significativa entre el desempeño en este caso número de respuestas correctas de los estudiantes que aplicaron la forma original versus la rediseñada y también el factor de discapacidad es significativo eso significa que efectivamente hay una hay un cambio y una diferencia estadísticamente significativa entre población regular y población con discapacidad si vemos el gráfico de los efectos marginales pues nos estamos dando cuenta que en este caso tanto en la forma original como en la forma rediseñada los niños con discapacidad tienen mejores desempeños y que el cambio es digamos que generalizado en el sentido en el que ambos grupos de interés presentan cambios positivos aumentando su desempeño si revisamos esto para la prueba de lectura y para los diferentes grados las conclusiones para tercero lenguaje son similares al caso anterior es decir los niños con discapacidad tienen mejores desempeños tanto en la forma original como en la rediseñada pero se observa un cambio en la rediseñada de manera positiva en el caso de quinto lenguaje no se evidencia que el grupo es decir si la población es regular o la población con discapacidad son diferentes se ve que las dos curvas son muy similares sin embargo si hay un efecto del rediseño aumentan ambos digamos que en una menor proporción que en el caso de tercero lenguaje pero sigue aumentando y en el caso de noveno lenguaje la situación cambia en qué sentido en que los niños de población regular los estudiantes de población regular tienen mejores desempeños tanto en la forma original como en la rediseñada pero también hay un cambio digamos significativo en el desempeño entre las diferentes formas para el caso de matemáticas vemos resultados muy similares es decir en tercero matemáticas hay un aumento los niños con discapacidad tienen mejores desempeños en quinto matemáticas hay un aumento pero los estudiantes regulares y con discapacidad tienen comportamientos similares y en noveno digamos que existe un cambio en los desempeños de los estudiantes de tal manera que los regulares tienen mejores desempeños que la población con discapacidad un poco teniendo en cuenta los anteriores resultados entonces decidimos revisar cómo se comportaba el análisis de varianza pero cuando nosotros dividimos la población con discapacidad en si cuenta o no cuenta con apoyo en ese sentido entonces los hallazgos más importantes corresponden a que los niños que cuentan con apoyo son aquellos que tienen mejores desempeños tanto en la forma original como en la forma rediseñada aquí vemos para el grado para lectura grado tercero quinto y noveno digamos las mismas conclusiones que evidenciamos anteriormente y es que efectivamente los niños de la población regular y los niños con discapacidad sin apoyo se comportan de manera similar y quienes digamos que están teniendo unos mejores desempeños corresponden con los niños con discapacidad con apoyo eso mismo pasa en matemáticas tenemos exactamente las mismas digamos las mismas conclusiones en la tabla de abajo están los efectos marginales pues para tener mayor detalle y también es supremamente importante que en ninguno de los casos la interacción dio significativa esto que significa esto significa que realmente están teniendo mejores desempeños tanto la población regular como la población con discapacidad sin apoyo y con apoyo digamos en la misma magnitud finalmente lo que hicimos en esta parte de los análisis de varianza fue llevar a cabo diferencias de comparaciones múltiples que nos permitieran establecer cuáles ítems digamos estaban siendo mejorados en el rediseño es decir tenían mejores desempeños para los niños con discapacidad o para la población regular y cuáles ítems de alguna manera no se comportaron como lo esperábamos eso significa que o se mantuvieron de la misma manera sus porcentajes de respuestas correctas un número de respuestas correctas o inclusive en la forma rediseñaba disminuía entonces este es un ejemplo para matemáticas tercero en la parte superior de la gráfica tenemos a los niños con discapacidad en la parte inferior tenemos a los niños de población regular en el panel izquierdo tenemos cuántos ítems o la desagregación de los ítems en los cuales la forma rediseñada presentó mejores desempeños es decir cuáles ítems favorecen en la forma rediseñada esto significa el rediseño realmente está siendo efectivo en el panel de la mitad tenemos los ítems en los cuales no hubo diferencia significativa el comportamiento es similar tanto en la forma rediseñada como en la forma original y en el tercer en el tercer panel de la gráfica tenemos en cuáles favorecía el original es decir los desempeños de la forma original fueron mejores que los desempeños de la forma rediseñada en la mayoría de los casos se ve que la mayor parte de los ítems obtuvieron favorecimiento para el rediseño es decir el rediseño fue efectivo o no hay diferencia significativa la menor proporción se encuentra en el caso en el que el rediseño favorece perdón no favorece finalmente tenemos los análisis que se hicieron utilizando aplicaciones de teoría de respuesta al ítem para este caso lo que hicimos fue utilizar dos modelos de dos parámetros y poder identificar los cambios generados ya no en el desempeño de los estudiantes aun cuando se pueda hacer a través de estas metodologías la estimación de la habilidad de los estudiantes sin embargo aquí lo que queríamos revisar era qué tanto estábamos ganando en términos de la estimación de los parámetros de los ítems y por tal motivo de la calidad psicométrica de ellos pues lo que hicimos fue utilizar modelos multigrupo para la forma original y la rediseñada hicimos estimaciones para ambas formas usando toda la población tanto los estudiantes con digamos regulares y con discapacidad excluimos algunos ítems que presentaban características psicométricas no deseables y pues después de un análisis de diferentes modelos multigrupo decidimos quedarnos con dos modelos diferentes por un lado un modelo independiente es decir donde yo aplico un modelo 2PL tanto para la población perdón para la forma rediseñada y para la forma original de manera independiente o un modelo en el cual yo digamos ajusto la estimo la dificultad y fijo la discriminación en ambos casos ¿qué se hizo? entonces hicimos un análisis a través del análisis diferencial de los ítems acá tenemos para cada uno de los grados y para cada una de las pruebas la cantidad de ítems que en el análisis de comportamiento diferencial se ubicaron en los tres niveles que la literatura nos reporta A, B y C recordando que hay una estructura ordinal es decir A es destrucible B de tamaño moderado y C de tamaño grande y también tenemos la cantidad de ítems en los cuales perdimos información o ganamos información en la mayoría de los grados prueba existen mayor número de ítems con ganancia de información que era lo que también se perseguía al hacer la acomodación que los ítems ganaran información acá por ejemplo tenemos el ítem está en la forma original en el panel izquierdo y en el panel derecho el ítem en la forma rediseñada y pues podemos ver que efectivamente el comportamiento mejora mucho en la forma rediseñada y lo mismo aquí con las curvas de información y con la curva del ítem la curva de información es mucho mejor en la forma rediseñada y eso también conlleva a que los errores de estimación también son mucho mejores finalmente con el análisis del segundo modelo en el cual fijamos la discriminación podemos ver aquí también un caso en el cual el ítem mejoró es decir su dificultad disminuyó y pues en este caso se mejora tanto la curva del ítem como la curva de información a favor claramente de en este caso el rediseño ¿cuáles son las primeras conclusiones de estos análisis? por un lado pues esto le permite avanzar al instituto en la implementación de las estrategias que bajo el proyecto de inclusión tenemos con el fin de mejorar la accesibilidad en las pruebas pues para todos los estudiantes pero teniendo un foco particular para aquellos con discapacidad el rediseño de los ítems pues mitiga el impacto que tienen los CHDs irrelevantes y eso tiene un efecto importante si observa en este caso en que hay mayores confiabilidades y desempeños en el caso de la forma rediseñada lo cual pues está relacionado con una mejora en la accesibilidad y hablamos de accesibilidad porque vimos que efectivamente existe un cambio positivo tanto en los niños con discapacidad como en los niños de la población regular y entonces en este momento también estamos revisando el apoyo porque como nos pudimos dar cuenta en los resultados que acabamos de presentar el apoyo está haciendo que efectivamente los niños con discapacidad pues tengan muchos mejores desempeños como trabajo futuro pues estamos adelantando análisis cualitativos en conjunto con la subdirección de diseño de instrumentos y la dirección de evaluación con el fin de revisar cuáles son esos patrones de rediseño exitosos es decir que nos mejoran el desempeño de los niños pero también nos mejoran las características psicométricas de los ítems y vamos también a estudiar con más detalle pues el tema de validez pues porque hasta ahora estamos indegando con respecto a confiabilidad también vamos a hacer otros procedimientos y análisis con otros diseños experimentales unos experimentos en los cuales establecimos una forma que denominamos la forma 15 en los cuales los ítems son muy fáciles y vamos a revisar qué está pasando comparando una forma digamos común y corriente de acuerdo al diseño que ya está establecido con una forma muy fácil y finalmente pues lo que quisiéramos es implementar otros diseños experimentales que nos permitan validar y confirmar estos resultados y tratar un poco con mayor detalle todo lo que tiene que ver con los apoyos muchísimas gracias gracias A ver, 3, 2, 1, Nadie. 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 Realizada esta presentación, la idea es tener un espacio con el fin de hacer una discusión sobre los resultados y los hallazgos que tuvimos en términos del experimento que acabamos de mostrar. Y pues para esto me acompañan Javier Toro y Julián Mariño, con el fin de que podamos responder sus preguntas y pues realizar una discusión frente al tema. Bienvenidos. Gracias, Jamie. Buenas tardes a todos. Creo que tienes el micrófono desactivado, Julián. No te escuchamos. Bien, Bena. Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, no sé cómo entonces planteamos la mesa de discusión. Yo no sé si hayan algunas preguntas del público que quisiéramos revisar. Tal vez empezamos con unos comentarios. Eso, me parece bien. Gracias, Julián. Bien, yo pues lo primero quería felicitarlos. Me parece que es muy valioso este trabajo. No solo valioso, sino realmente muy interesante. Y creo que quisiera resaltar que el valor de este tipo de ejercicios y análisis evidentemente es importantísimo para trabajar el tema de inclusión, pero además es de una utilidad enorme para todos los procesos del ICFES. ¿De acuerdo? Es mucho lo que se aprende con estas cosas. Es mucho lo que se aprende sobre la construcción de preguntas, cómo se comportan y demás. Esto realmente enriquece enormemente como la capacidad del instituto. Eso por un lado. Bueno, de otra parte, digamos, quisiera resaltar dos cosas que ya tienen detectadas y que mencionaron las conclusiones que creo que son fundamentales en lo que están encontrando. En primer lugar está el tema de los apoyos, tema de los apoyos, que como se puede ver en los datos, en realidad producen como unos resultados muy erráticos. ¿De acuerdo? Con unos casos en que la prueba se vuelve más fácil, casos en que se vuelve más difícil, con unas variaciones de la varianza de los resultados también muy grandes. Ahora, esto en parte se puede explicar porque el grupo que tenían con apoyo es el más pequeño de todos, de los tres. Pero no le quita que el comportamiento es bastante complicado. Sí, también está ligado a una menor confiabilidad en las pruebas de noveno y también tenemos que hay una interacción entre las formas y los apoyos, cosa que es un problema. Sí, digamos, hay varios temas ahí que saltan la alarma sobre ese tema y que deberían llevar a que se trabaje con mucho cuidado de eso para lograr unos apoyos mucho más estandarizados. Digamos, eso es una cosa importantísima que hay que lograr y es que los apoyos sean sistemáticamente los mismos. Es ideal, digamos, el esquema cuando usted puede incorporar el apoyo por computador. ¿De acuerdo? Cuando no es una persona la que está ahí, entonces usted en el computador está seguro de lo que ofrece unas posibilidades y tiene total control sobre eso. Cuando tiene que hacerlo con personas, como evidentemente a veces hay que hacer, entonces hay que buscar unos protocolos, unos entrenamientos y demás que garanticen que haya un control y que esté estandarizado ese apoyo. Entonces, sí, ahí hay un tema importante que trabajar. Entonces, estamos teniendo un efecto de simplificación de la pregunta y esa simplificación de la pregunta, digamos, vimos el ejemplo que nos mostraban en la presentación. Es interesante, entonces se busca como reducir la carga de lectura de las opciones de respuesta, pero evidentemente se afecta también la carga de lectura de la gráfica. ¿De acuerdo? Que es en parte como lo que uno quiere poder evaluar en este tipo de pruebas. Entonces, nunca se puede hacer de manera absolutamente precisa. No, listo, le quito esto y queda limpio. No, normalmente al quitarle elementos a la pregunta, pues se pierden cosas. Sí, la cosa es como si uno va a quitarle, como el caso del cuento del mercader de Venecia, en que no se le puede sacar una libra de carne del pecho al enemigo sin sacar un poco de sangre. Y entonces, pues está uno ahí teniendo que buscar como un equilibrio entre qué tanto saco, qué tanto dejo. Y llegamos en ese sentido, en particular, pienso en las preguntas de lectura. Cuando usted busca... Bueno, pero yo quería verificar que usted tuviera... Aló. Cuando usted busca reducir la carga que pueden tener elementos que no son relevantes, usted puede caer en cosas de simplificación del vocabulario, de reducir las sutilezas de algunas formulaciones. Digamos, todo eso reduce complejidad de las preguntas y en esa medida puede afectar la validez de la medición. Sí, la medición, digamos, puede ser más rica cuando las preguntas son más complejas. Al simplificarlo podemos perder algo de eso. ¿Cómo hacemos para mirar qué está pasando ahí? Pues una primera cosa es, evidentemente, lo de los expertos. Y ustedes han hecho este ejercicio con expertos. Sin embargo, pues no siempre puede tener también algunas críticas a la capacidad que tienen los expertos para detectar y para ser muy precisos en esto. Creo que es muy conveniente pensar en hacer ejercicios de validación concurrente en particular. Como que podamos comparar los resultados de las mediciones que estamos obteniendo con estas pruebas, con las distintas versiones que tenemos, contra evaluaciones distintas, ojalá evaluaciones de desempeño en donde estemos realmente observando lo que los estudiantes pueden hacer en contextos más reales. ¿De acuerdo? Creo que por ahí para empezar. Muchas gracias, muchas gracias, Julián. No sé si Javier quisiera decir algo o podemos pasar a algunas preguntas que tenemos del público. Sí, quería hacer un pequeño aporte ahí a lo que claramente las recomendaciones que nos hace Julián. Y también cómo iniciar con el proyecto, como tú lo mencionabas, el de inclusión. Que en este ejercicio nosotros intentamos obtener datos, evidencia del trabajo que se está realizando en el instituto al implementar el diseño universal de la evaluación para nuestras evaluaciones. Y precisamente con esto eliminar o minimizar las barreras que podemos estar generando para los distintos grupos poblacionales. Aquí también es súper importante mencionar que en el ejercicio que se realizó, donde evaluamos los ítems en su versión original versus cuando les aplicamos los patrones de diseño, estábamos intentando también evaluar cómo estos patrones de diseño mantienen esas habilidades y esos objetos de evaluación que están definidos en los marcos. Que me parece súper puntual lo que está diciendo Julián, porque la misma literatura nos dice que una de las principales dificultades que tenemos al aplicar los patrones de diseño es la facilitación de las preguntas. Entonces aquí, frente a eso, cómo logramos esa validez, ahí es importante, nuevamente referirnos a cuál es el constructo de la evaluación y cuáles son esos objetos de evaluación que estamos intentando medir en los estudiantes al momento de tener una de estas pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso específico que se mostraba, la reducción de carga de lectura, dentro de lo que se habló con los expertos, eso es lo necesario, eso es lo que se quiere medir, o eso podría estar generando una de esas habilidades extras que la pregunta le está exigiendo al estudiante. Ahí nosotros veíamos que uno de los patrones que se estaba usando era enfocar en la lectura de la gráfica, que es lo que en realidad estaba pidiendo la pregunta, y es, dado esa gráfica de velocidad, en qué momento el carro se movía más rápido, era colocarle esos segmentos en los cuales el estudiante tenía que hacer los análisis. Ahí en las categorías que se mostraban en el ejemplo, mostraban que habían unas intenciones a ese patrón, y era, ante esas relaciones o ante esos procesos de identificación que tiene el estudiante, el volverla a repetirle entre 0 y 20, entre 30, pues hacía que generara más carga de lectura de la que ya necesitaba porque la identificaba. Entonces digamos que estamos totalmente de acuerdo, estamos dando unos primeros pasos en que este trabajo que llevamos haciendo desde hace un buen tiempo, donde hemos trabajado con expertos sobre cómo podemos implementar patrones de diseño, cómo podemos eliminar barreras en la población, ya lo estamos colocando en prueba con grandes poblaciones, porque claramente nosotros, antes de irnos al ruedo, hemos hecho grupos focales, pensar en voz alta con estudiantes, hemos trabajado con docentes de apoyo de la población, hemos trabajado con docentes que trabajan también todo lo de la parte de inclusión, con expertos de universidades que trabajan con inclusión, para ver si estos patrones estaban en un buen camino. Pero como Julián mismo lo decía, una cosa es lo que la gente de corazón y de todo lo que tenemos lo intenta hacer, y otro es ver cómo se comporta ya con los estudiantes. Para nosotros esto es unos primeros hallazgos, unos elementos que nos dicen, pues digamos como la conclusión, ya hemos recorrido un buen camino, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta? Porque digamos esto es de largo aliento, y eso sí somos conscientes en el instituto, y es cada vez el propósito, esos dos objetivos que tenemos ahí es tener pruebas que nos permitan brindarle mayor acceso a toda la población de minorías étnicas, de población con discapacidad, y todo lo que el Plan Nacional Decenal de Educación nos está diciendo con inclusión, pero también de eso, que cuando tengamos esos resultados, le sirvan a los que toman decisiones en la política. Entonces por eso, esto es un primer avance, y claramente estamos anotando todos estos elementos, sobre cómo luego hacer comparaciones en aplicaciones de desempeño versus lo que tenemos ahí, y que tengamos las mismas habilidades y destrezas y competencias que queremos evaluar en los ítems cerrados con los de desempeño. Eso es lo que quería como aportar, porque muchísimas gracias Julián por esos aportes. Bueno, yo creo que el tiempo se nos está acabando un poquito, pero yo sí creo que podemos revisar por lo menos unas dos preguntas del público para poder tener como la respuesta que Julián y Javier, desde su experiencia, nos pueden responder. Por un lado hay una pregunta que dice, ¿en qué medida cree usted que este tipo de iniciativas contribuyen a la medición del país? Y pues quisiera darle como la palabra a Julián primero, y posteriormente a Javier. Enormemente, enormemente, como lo decía desde el principio, estos ejercicios dejan un montón de conocimiento y aprendizajes para el instituto van mucho más allá del tema del tratamiento de la discapacidad. Es decir, aquí se entienden mejor los ítems, se entiende mejor el comportamiento que tienen. Lo que estaban ahí diciendo, por ejemplo, de listo, vamos a coger ahora los datos que se levantaron, que son valiosísimos, para identificar cuáles preguntas son las que realmente tuvieron mejor comportamiento, que son esas en las que no cambió mucho la dificultad de la población normal, pero sí logramos que se portaran mejor en la población con discapacidad. Estamos ahí pegándole al punto crítico. Con los datos que tenemos podemos ir a identificar cuáles son las preguntas y cuáles fueron los cambios que se hicieron en esas preguntas que permitieron lograrlo, ¿de acuerdo? Todo eso es aprendizaje de un valor grandísimo para el equipo de LICFES para poder construir mejores pruebas y producir resultados más confiables y, sí, fundamentalmente más confiables, mejor información para la toma de decisiones. Javier. Muchas gracias, Julián. Javier. A un lado lo que estaba diciendo, creo que también es importante resaltar que este trabajo, el LICFES no lo está haciendo solo y no lo podríamos hacer solo. El estar trabajando con todas estas fundaciones y con el INSOR o con el INSI, por ejemplo, nos va a permitir no solamente a nosotros como institutos, sino a todos entender qué es lo que está pasando con las distintas poblaciones, tanto las regulares y con las que tienen discapacidad o con las minorías étnicas. El mensaje que tenemos desde LICFES es que todos suman, todos sumamos y tener una evaluación que permita reconocer esas habilidades, esas competencias que tenemos, que tienen cada uno de nuestros evaluados, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, va a permitirle al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación, a las mismas instituciones tomar decisiones con mucha más evidencia. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos nuestras evaluaciones sin implementar el Decidido Universal de la Evaluación, claramente somos conscientes de que algunas poblaciones no les estamos midiendo realmente cuáles son sus habilidades de lo que se está proponiendo. Cuando minimizamos esas barreras, cuando le dejamos mayor acceso, cuando tenemos esos apoyos totalmente entrenados, o la otra que también es importante mencionar, que para esto también la literatura nos menciona que tiene que ser o que los beneficios que tienen de implementar estos apoyos sean mejores en pruebas electrónicas, como desde el Instituto se está manejando también estas evaluaciones, va a permitir que se reconozca cuál es el verdadero alcance que tiene esta población. Y entonces, contestando a la pregunta, genera evaluaciones que en realidad nos permitan minimizar esas brechas que tanto el Ministerio de Educación como ICPS han estado trabajando nuevamente con la evaluación de tercero, quinto y noveno, pues va a poder tener un mejor panorama, una mejor fotografía de lo que está pasando. Pero eso deja otros interrogantes, que me imagino que también están en el público, y es, ¿de ahí qué pasa? Luego, ¿qué vamos a tener? Porque tiene una muy buena evaluación y unos buenos resultados, nos va a mostrar otro panorama que a lo mejor ha estado oculto frente a otros datos y que cuando se muestren, pues va a detonar otras estrategias que deberían implementarse, no solamente en el campo de la evaluación, sino en todo el campo educativo. Y no solamente en la educación básica y media, sino también en la educación superior, que es a lo que le apuesta todo este programa de inclusión. Sí, efectivamente, una de las preguntas que tenía el público tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Javier, y es, bueno, en términos de los resultados y de los hallazgos que hemos tenido en esta primera parte y en esta primera apuesta que hace el Instituto, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer como una etapa siguiente para mejorar en todos estos aspectos que hemos evidenciado? No sé si Julián quisiera ayudarnos con esta respuesta. ¿Qué sigue, Mochuyo? Sigue seguir por el mismo camino. Es decir, es muy importante mantener estos esfuerzos. No es, puede, es claro que no es fácil, es costoso y requiere como una voluntad muy, muy, muy especial, pero es muy importante seguir adelante, seguir haciendo estos estudios. Es importante que estos movimientos se socialicen al interior del Instituto, de modo que los aprovechen en las distintas áreas, que esto sirva para los procesos de construcción de preguntas nuevas y demás. También es muy importante seguir avanzando en la introducción de elementos que permitan acomodaciones para los distintos tipos de población. creo que, 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 que es muy importante resaltar, como decir, esos esfuerzos que ha hecho el ICFES para, para, eh, tener, eh, eh, preguntas interpretadas en lenguaje de señas, lo que se está haciendo con el, con el INSI, que, que no conozco bien, pero me mencionaban algo ayer. Creo que estas cosas son, son, eh, muy valiosas y hay que seguir adelante. Eso es, 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 es cuestión de mantener la voluntad de seguir avanzando por este camino. Bien, no sé si, Javier, quisiera hacer alguna otra precisión al respecto. Sí, pues, digamos que, eh, para el ICFESES, y como tú lo mencionabas, eh, el proyecto de inclusión ha crecido, ha crecido no solamente en el diseño de las, de las evaluaciones, sino entender la evaluación como todo un proceso y un conjunto donde involucra no solamente su diseño, sino también su aplicación, claramente su calificación y también la, el reporte de resultados. Nosotros estamos dando pasos cortos. La idea no es correr, la idea es hacer, hacerlo con, con datos y con evidencia. Eh, uno de los aspectos que, que involucra este proyecto es precisamente recolectar esa información. Por ejemplo, lo de los apoyos es súper importante para el instituto, eh, dar los mejores apoyos y por eso la articulación con las otras entidades, con las fundaciones, eh, es lo que posibilitará, como les digo, tener estos elementos, eh, a largo, a largo plazo, eh, pero, pero a corto plazo lo que estamos viendo es, como lo muestran los resultados, es que ya, ya hemos iniciado y estamos por un camino a lo que le apuntamos es a, a tener evaluaciones con diseño universal, eh, y que permita romper todas esas barreras que podemos estar generando por, por colocar más personajes en los, en los ítems por generar, eh, textos muy, 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 muy confusos para los estudiantes, eh, minimizar esos elementos permitirá ir teniendo más datos, ir mejorando, y, y lo que sigue es, yo creo que este escenario es súper importante porque permite a la comunidad, no solamente nacional, sino también internacional, reconocer también a Colombia como un país que está trabajando fuertemente en inclusión, en poder conectarnos, en poder obtener otra información que esté naciendo en otros países, en otras ciudades, eh, y la única forma es, es que nos conozcan y que, y que nosotros también logremos conectarnos. Entonces, pues, para mí, esto ya es también un gran avance y es, hemos hecho esto, vean nuestros resultados, aporten, critiquen, eh, colaboren, y, y eso es lo que nosotros, nos permitirá crecer a todos, no solamente como instituto, sino como país. Vale, acá tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos en la medición asociados a la realidad, a la realización de adaptaciones a los procesos evaluativos estandarizados para aumentar la accesibilidad en las pruebas? No sé quién de los dos quisiera como participar. Pues yo diría que, 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 que hay un riesgo que, que es ese que, que mencionaba antes, que es el de, el, el, el riesgo de pérdida de validez, ¿de acuerdo? En la medida en que se simplifiquen demasiado las, las preguntas, eh, puede que se esté dejando de evaluar elementos más complejos de las competencias que se quieren ver, eh, y, y eso sería, sería un problema. Eh, luego, luego, pues, está el otro tema, pero, pues, que sí se puede manejar, digamos, es importante tenerlo presente. Uno va a, a mantener diferencias en las pruebas, pues tiene que hacer todos los ejercicios de equiparación del caso para garantizar que, que las medidas que produce con las distintas versiones son equiparables. Gracias. Gracias. Sí, de acuerdo. Otro, otro riesgo, aunado a todo lo que está diciendo Julián, eh, yo creo que más que riesgo es también mostrar a la población que, que, que también es importante que reconozcamos que aunque tenemos un diseño universal y vamos a intentar evaluar la mayoría de población, eh, también en algún momento, a lo mejor los datos nos lo mostrarán, que, que no solamente dando acceso y minimizando las barreras, no llegaremos a evaluar a ciertos grupos poblacionales o a rescatar esas habilidades y tendríamos que hacer ya algunas modificaciones y que es lo que dice Julián, sobre cómo logramos hacer esas comparaciones o para, para poder tener unos resultados que sean mucho más, eh, pertinentes para la población. Eso yo creo que también es otro de los, de las, de los riesgos u oportunidades también que podría tener este proyecto y es tener una prueba que generalice y encuentre a la, a la mayoría, mayoría de la población, pero también, eh, que frente a todo esto que estamos trabajando con inclusión, vamos a encontrar que hay grupos o, 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 grupos poblacionales con algunas discapacidades muy severas que a lo mejor estas pruebas no los alcanzarían a orar ni siquiera con todos estos procesos de, de, de eliminar, eliminar barreras o con todos los aportes que podamos hacer con las pruebas electrónicas. Entonces, ahí tendríamos que tomar otra, otra serie de decisiones. Sí, en ese sentido quisiera, eh, insistir, eh, lo que uno puede hacer con estas cosas es limitado, es limitado, ¿de acuerdo? Entonces, hay un espacio muy grande para avanzar y, 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 digamos, nunca se va a llegar al límite de verdad, uno siempre podrá mejorar, pero hay cosas que están más allá de lo que uno puede lograr. Eso está claro. Y, en particular, hay situaciones con, con grupos poblacionales muy pequeños para los que no, no hay manera de, 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 de hacer un desarrollo estadístico sólido simplemente porque los números son muy pequeños. Entonces, cada caso es muy particular ahí y, entonces, ahí hay unos límites que es muy importante reconocer y ser consciente y, eventualmente, pensar en políticas y estrategias para manejar eso de manera distinta. No tratar de forzar la máquina para llegar hasta allá porque la máquina no puede llegar allá. Vale, muchas gracias. Y, con respecto a lo de la máquina, también tenemos una pregunta un poco más técnica. Dice, en el análisis TRI, ¿cómo manejaron el hecho de que los estudiantes no completan todos los ítems? Es decir, ¿cómo se tratan las diferencias en los niveles de respuesta por cada individuo? Pues, creo que, en este caso, yo seré la que va a realizar responder en sentido en que, pues, desde la subdirección de estadísticas hicimos los análisis. La persona que hace la pregunta, me imagino, se llama Claudia, porque dice desde hago Claudia. Y, entonces, quería decirle a Claudia que realmente los porcentajes de omisión que nosotros tuvimos en esta medición fueron mínimos. claramente trabajamos con aquellas personas que hubiesen respondido todos los, digamos, todos los ítems. No teníamos, no teníamos, digamos, no hubo mayores problemas al respecto. Sin embargo, también es importante decir que excluimos del análisis aquellos evaluados que tuviesen unos porcentajes de omisión muy grande. y, además de eso, pues, es importante que hay algunas acomodaciones que nosotros realizamos al respecto, sobre todo para la población con discapacidad, y es que ellos tienen un cuestionario en general un poco más corto que hace, pues, que tengan mayor tiempo para realizar la prueba y, por tal motivo, pues, eso también disminuye el impacto de las omisiones. Bueno, creo que por ahora se nos acabó el tiempo. Agradecerles mucho, pues, a Julián y a Javier por la discusión tan interesante que acabamos de tener. Como bien lo decía Javier, este es el primer paso, seguramente, de muchos otros que tendremos que dar. Esto es un proyecto a largo alcance. Agradecerles también a todos los participantes, pues, por pararnos bolas un poquito en todo esto y decirles, pues, que el instituto está abierto, como también lo decía Javier, a todas las mejoras y a todas las opiniones y estrategias que tengamos toda la comunidad en términos de realizar pruebas de mayor accesibilidad para todas nuestras poblaciones. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias, Jamie. Muchísimas gracias, Julián, por sus aportes. No, a ustedes por la invitación. Qué chévere. Adelante. Ánimo. Bueno. Chao. Chao. Bueno, nosotros desde aquí también le damos las gracias a Jamie, a Javier y a Julián por esas reflexiones que tuvieron, por ese análisis de datos que han compartido durante esta última hora. Y ahora vamos a dar paso a nuestro conversatorio de cierre. Son las 13 en punto. Vamos a tener una hora para este último conversatorio que se titula El valor de la evaluación de la calidad de la educación. El rol del ICFES en la política educativa. Esta sesión será dirigida por Andrea Escobar, ella será la moderadora, y el panel está conformado por tres hombres. Hernando Bayona, de la Universidad de los Andes, Javier García Sepúlveda, de la institución educativa Teresita Montes de Armenia, y Adolfo Meisel, de la Universidad del Norte. Voy a empezar contándoles un poco acerca de nuestra moderadora. Ella es Andrea Escobar, psicólogo de la Universidad Javeriana, con énfasis en mercadeo estratégico y psicología del consumidor. Actualmente, Andrea es directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación y con más de 15 años de experiencia en el sector educativo, ella ha liderado desde diferentes ámbitos el desarrollo de los contenidos editoriales y educativos, emprendimientos de tecnología y soluciones para el sector. Antes de ser directora de Empresarios por la Educación, ella se desempeñó como directora de Semana Educación. Para conocer acerca de nuestros panelistas, quienes conforman el conversatorio, está Hernando Bayona, él es magíster en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia y magíster y doctor en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia experiencia como docente y se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Educación y gerente del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación. Actualmente es profesor e investigador asociado a la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Y Javier García es físico especializado en edumática, educación personalizada y gestión del talento humano. Actualmente es líder de la iniciativa Mejoramiento Educativo Armenia Quindío y rector de la institución educativa Teresita Montes. Adolfo Meisel es doctor en Economía de la Universidad de Illinois. Actualmente es rector de la Universidad del Norte. Ha sido codirector e investigador del Banco de la República, gerente de la sucursal del Banco de la República en Cartagena y director del ICTEX. Recuerden que para este último conversatorio ustedes también pueden enviar sus preguntas con el numeral seminario ICFES y ponerlas exactamente en el botón preguntas y respuestas que tenemos dispuesto para ello en la plataforma. Los dejamos entonces con el último conversatorio de la tarde de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ICFES. Gracias. 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 No va la definición que tiene el Ministerio de Educación alrededor de calidad educativa la la define como aquella y aquí si yo quiero abrir comillas forma mejores seres humanos ciudadanos con valores éticos respetuosos de lo público que ejercen los derechos humanos cumplen con sus deberes y conviven en paz una educación que genera oportunidades legítimas del progreso y prosperidad para ellos y para el país y con esta introducción y esta reflexión entendiendo de lo que es la medición y la calidad quisiera arrancar con la primera pregunta de la tarde y es la evaluación a través de pruebas estandarizadas mide la calidad de la educación quisiera que iniciáramos esta primera pregunta con Adolfo como lo ves tú la evaluación a través de pruebas estandarizadas mide la calidad de la educación pues yo creo que sí mide una parte de la calidad de la educación yo creo que es fundamental creo en la medición a través de las pruebas estandarizadas pero no es la totalidad entonces hay otras cosas y ahora pues me voy a referir a esas otras cosas está por ejemplo lo que se evalúa a través de la acreditación aspectos más cualitativos de las instituciones y habrían otras cosas de pronto que no están entre los sistemas de evaluación que no se evalúan digamos por el estado que pero que a veces se evalúan por los educadores que a veces se evalúan por por el mercado y otra que ni se evalúan con ninguno y también son la calidad de la educación y aquí voy a hacer un poquito de abogado al diablo en mi época y esto lo dicen los psicólogos evolutivos los muchachos no aprenden más de sus compañeros y yo cuando era estudiante en algunas épocas perduraba mucho de pues tuve excelentes profesores pero algunos de los profesores yo no creía ni cinco en los profesores y nos poníamos en grupos de estudios en una época que había una enorme efervescencia y aprendí mucho en los grupos de estudios con gran disciplina y no íbamos a clase y discutíamos entre nosotros y teníamos esa arrogancia de la juventud de que consideramos que sabemos más que los profesores a veces y a veces era cierto a veces no a veces era pura ignorancia nuestra pura arrogancia de juventud y me acuerdo que le hicimos una huelga cuando era primíparo a jaime jaramillo uribe el gran historiador que padre de la nueva historia de colombia le hicimos huelga porque no nos gustaba la clase y entonces fuimos ante el decano con presidente del consejo estudiantil y nos pegó un regaño un muchacho no tiene capacidad de saber cuál es la calidad de la educación a veces muchas veces y salimos regañados afortunadamente yo después pensaba que él se había olvidado y no se había olvidado y fui su asistente investigación y aprendí mucho aprendí mucho de él entre otras sus actitudes muy liberales su tolerancia su respeto por la libertad de expresión que son cosas que se enseñan que también es parte de la calidad de la educación cierta artesanía de la educación que no medimos en 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 las pruebas estandarizadas ni en la acreditación ni siquiera en las mediciones que tenemos las instituciones entonces esto es la calidad de la institución de la educación es complejo pero un puntal sin lara dudas son las pruebas estandarizadas estandarizadas y además diría que como que yo confío mucho en las pruebas actuales que hace el ICFES están correlacionadas con lo que observamos en diferentes en rendimiento de los estudiantes están correlacionadas con muchos indicadores de calidad que entonces bueno si creo en eso hizo un yo diría que en términos internacionales son muy buenos gracias a ver me quedo con esta nos sorprendemos creo que tenemos un revés y ahora si me escucho listo listo super muchas gracias anote de textual los muchachos aprenden más de sus compañeros pero tampoco tienen la capacidad de poder definir qué es la calidad ya quiero entrar a Hernando con la misma pregunta pero conectado con esta con esta frase y esta reflexión que nos pone Adolfo sobre la mesa que hay que escucharlos también y hay variables que no necesariamente son las cuantitativas a las que están definidas ¿cómo lo ves tú si la evaluación a través de pruebas estandarizadas mide la calidad de la educación Hernando? bien gracias Andrea por esa pregunta yo creo que es muy importante el concepto de calidad es muy complejo particularmente en educación cada vez es más importante ese concepto y cada vez ese digamos se compenetra más en el lenguaje educativo incluso el sindicato que rehusaba a usar el concepto de calidad ahora lo tiene en sus discursos por ejemplo entonces la palabra calidad es muy importante creo que es muy importante distinguir un par de puntos y hacer un civil con por ejemplo el servicio de salud sobre todo por el tema que tenemos actualmente con el tema de la pandemia si una persona está atendida en un hospital y se sana entre las estadísticas de atención pues vamos a contarla como exitosa ¿cierto? que de alguna manera mide la calidad del sistema de salud en la actual pandemia se mostró que el acceso a los servicios de salud hace parte de la calidad del sistema de salud y redunda en los resultados de mortalidad de la población entonces así las cosas solo hablar del desenlace es insuficiente si la persona se murió o no es insuficiente para hablar de la calidad del sistema de salud la calidad del sistema de salud involucra aspectos de acceso de atención, de oportunidad en la atención de preparación de las personas médicas, equipamiento, en fin ¿por qué razón debería ser diferente en educación? entonces digamos mi reflexión va hacia este punto las pruebas estandarizadas son una consecuencia de múltiples factores y situaciones en los procesos educativos ¿cierto? así como la infraestructura y otras cosas es una medida que da pistas y aquí es donde viene el punto claro es una medida que da pistas de la calidad del sistema educativo no mide la calidad pero da pistas de la calidad del sistema educativo que ayuda a identificar con algunos elementos claves y nos permite identificar esos elementos claves y poner atención digamos si podemos con cierta rigurosidad poner atención a esos atributos que constituyen lo que realmente sí es la calidad de la educación ¿cierto? cuando uno habla del sistema uno tiene que hablar de la infraestructura, de los profesores, etcétera, etcétera entonces es muy riesgoso yo creo poner todos los atributos de calidad exclusivamente a las pruebas estandarizadas eso es un punto clave el otro punto clave es que las pruebas estandarizadas como todos los instrumentos de medición pues tienen limitaciones como decía ahorita nuestro panelista con relación a lo que puede medir ¿cierto? esta es una prueba escrita por ejemplo con límites de tiempo además se aplica bajo un alto nivel de presión debido a que pues digamos esas pruebas tienen consecuencias los estudiantes pueden ser admitidos o no a programas universitarios por ejemplo entonces estas pruebas no solo miden las competencias académicas sino también si los estudiantes tienen habilidades para trabajar bajo presión para manejar el tiempo para las estrategias para resolver preguntas estandarizadas entre muchas otras cosas que miden digamos si se mezclan con estas medidas en otras palabras digamos se quiera o no las pruebas estandarizadas tienen problemas de medición asunto que no es nuevo o sea eso lo sabemos de siempre lo importante es no 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 tenerlo no perder ese punto de vista y tener pues claro que eso no las invalida o sea las pruebas estandarizadas son muy importantes y debemos darle lugar y tratamiento justo a esas pruebas ¿cierto? hay un problema grande y es que a veces las usamos mal por ejemplo los rankings que sacan algunas revistas usando los puntajes de saber 11 por ejemplo particularmente los que no tienen en cuenta los factores asociados a la calidad como la infraestructura el equipamiento o la formación de docentes pues esos rankings realmente es un mal uso de las pruebas estandarizadas como concepto de calidad y digamos para terminar las pruebas estandarizadas nos dan pistas y alertas sobre lo que está pasando en los procesos educativos sin embargo no pueden ser la única medida de calidad y aquí pues yo creo que debemos pasar urgentemente a hacer un tránsito entre el concepto de calidad y en el sistema educativo a un concepto de realización del derecho a la educación donde las pruebas por supuesto tengan una justa y equilibrada participación en ese concepto de derecho a la educación pero no pueden ser todos yo creo que cerraría con eso Andrea Casi no desbloqueo el micrófono Gracias Fernando Dejas varios puntos aquí que tomé atenta nota porque creo que nos das puntos para conversar bastante y a profundidad y es pasar a un sistema que procure por la realización del derecho a la educación en muchas discusiones se habla de pasar a pesar de esta evaluación que mide cuantitativamente a pasar esta evaluación más formativa con muchas más variables pero creo que se conecta en puntos de los que mencionaba Adolfo pero quiero también poner aquí sobre todo a las personas que están conectadas los invito a que nos hagan las preguntas que se les vayan surgiendo para poder yo también aquí transmitírsela a los panelistas y es ese ejercicio de que no se puede ser absolutista con este término de las evaluaciones pero que sí nos dan pistas y nos dan cuenta de un proceso al final del ejercicio y lo que deberíamos poder es también medir el proceso y aquí quiero llegar a Javier Javier tú como directivo que estás en la institución educativa ¿cómo ves este ejercicio de la evaluación a través de pruebas estandarizadas y da cuenta de la educación de la calidad de la educación? Muy buenas tardes para todos un placer estar en este panel con el sector privado la educación superior y qué bueno que tengamos la posibilidad desde la experiencia y la práctica en la educación básica y media podamos participar no la calidad educativa estoy de acuerdo con los compañeros en parte en donde no es no es todo desde luego la calidad educativa es muy abarcador nosotros desde la institución educativa tratamos de orientar nuestro proyecto educativo institucional desde cuatro gestiones y entonces cuando hablamos de calidad educativa tendríamos que hablar desde la gestión administrativa financiera desde lo comunitario desde lo directivo y lo misional que en la mayoría de las instituciones educativas es lo académico aunque hay que aclarar de que hay instituciones educativas en donde lo misional no es lo académico sino que es lo comunitario sin embargo las pruebas estandarizadas van para todas las instituciones educativas independientemente de su gestión misional de manera que ese es un aspecto a tener en cuenta el talento humano por ejemplo es fundamental hay que tener en cuenta el tema de las jornadas estamos desde Armenia en el equipo de mejoramiento educativo un equipo confundado por cinco instituciones educativas que empezamos a mover a movilizar a todo el sector educativo en el Quindío y ya tenemos un equipo bastante amplio grande en donde estamos hablando precisamente de eso de la calidad educativa no quedarnos solamente en el dato como tal sino que pensamos y lo hemos orientado de esa manera desde mejoramiento educativo y es que el dato es un pretexto el resultado que nos entrega el ICA es maravilloso es una información maravillosa que nos entrega pero es un pretexto para que al interior de las instituciones educativas revisen evalúen modifiquen las prácticas el plan de estudios en fin de manera que hablar de calidad educativa vivo enamorado de esa definición que acaba de leer el tema de digamos que por ningún lado en esa definición aparece el tema de una evaluación estandarizada porque evaluar la calidad educativa es otra cosa uno se pregunta por qué hay instituciones educativas en las que en este mes por ejemplo o en el mes de octubre ya no tenemos cupos para el otro año por qué los padres van allí a esas instituciones normalmente hago como rector preguntas como esa a los padres de familia por qué quiere traer su hijo aquí a esta institución y vaya con lo que dice por los profesores por la infraestructura por la convivencia por la permanencia de los docentes porque no hay casi deserción en fin hay un poco de aspectos que digamos tienen que ver con la calidad de la de la de la educación la prueba si es muy importante y es un indicador como lo decía ahora Hernando es una seña que para nosotros es muy valioso miren el PI es orientado bajo cuatro gestiones que todos lo sabemos pero esas gestiones digamos tienen como como 20 procesos y en la gestión académica que está conformada con cuatro procesos hay un proceso muy bonito que se llama seguimiento a la evaluación de los estudiantes es ahí donde entra a operar estos resultados y las pruebas estandarizadas entonces ¿qué hemos hecho desde el mejoramiento educativo? lo que hemos hecho es de que primero no satanizar tanto el tema de la evaluación lo que lo vemos como un indicador muy importante para hacer transformaciones al interior de la de la institución en términos en términos de planeación en temas de ajuste curricular especialmente y en temas de preguntar de evaluación porque ahí es un tema muy delicado digamos el preguntar para qué pregunta cómo pregunta y qué es lo que pregunta entonces digamos que el ICFES nos ha ayudado bastante a lucidar esto y es de mejoramiento venimos haciendo un ejercicio muy interesante donde todos los docentes y directivos se involucran en este ejercicio para concluir diría yo que la prueba estandarizada es una prueba que me da un indicador del nivel de logro como tal no es una prueba de aptitud es una prueba del nivel de logro pero la calidad de la educación es un tema supremamente amplio en donde nosotros con un instrumento muy bonito que hacemos todos los años que es la autoevaluación institucional en donde miramos cada uno de esos procesos de las diferentes gestiones de la gestión escolar propios de la gestión escolar evaluamos y hacemos nuestros planes de acción para mejorar ahí está radica mucho el tema de la evaluación de la calidad de la educación lo hablo desde el sentir como rector de una institución educativa del sur de Armenia donde atendemos a 1850 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Armenia gracias Javier y me encanta que pongas en contexto la institución porque aquí ustedes representan diferentes miradas tenemos Adolfo dirigiendo una universidad Javier dirigiendo una institución educativa un colegio y tengo Hernando que ha estado desde los diferentes lugares desde el sector público con PTA investigador en la universidad entonces en estas miradas ustedes con expresiones distintas llegan a un punto todos iguales y no es la totalidad como arrancó Adolfo en su intervención la evaluación no es la totalidad para medir pero entonces aquí quisiera regresar Adolfo y cada uno de ustedes ha concordado en que hay muchísimas más variables Adolfo lo expresó diciendo hay unas que ni siquiera se sabe cómo se miden pues eso va sucediendo pero en este sentido ¿dónde ubicamos entonces la evaluación? o sea desde el rol que tienen cada uno de ustedes y desde esta experiencia y yo no quisiera que confundiéramos a nuestra audiencia en el sentido de cuál es entonces el rol de las evaluaciones estandarizadas para el mejoramiento de la calidad tienen un papel las evaluaciones estandarizadas para el mejoramiento de la calidad si son solamente una clave si son solo un indicador si son solo un pedacito de la mirada ¿dónde las ubicamos entonces? y Adolfo y tú decías hace un rato yo creo en las pruebas del ICFES creo que son unas baterías muy bien montadas muy bien hechas ¿cómo las ubicamos? ¿qué lugar les podemos dar en este escenario o en esta mirada de la cadena de lo que significa la calidad educativa? para ti Adolfo ¿dónde las ubicarías? sí yo creo yo creo mucho esto y ahora les voy a explicar cómo las uso por ejemplo como rector pero lo que decía Javier no son una medición de las habilidades es una discusión que nosotros hemos tenido en el consejo directivo porque hay consejeros que a veces dicen no pero una manera de mejorar la calidad de nuestro producto es subir los puntajes para ingresos a la universidad nosotros estamos en una región donde la calidad de la educación está por debajo de los promedios nacionales y muchos de nuestros estudiantes a pesar de que surgimos como una universidad de élite y todavía seguimos siendo una universidad digamos con muy buenos resultados de excelencia tenemos un porcentaje altísimo hoy en día de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 y además de eso pues cerca el 60 más del 60% de los estudiantes nuestros estudiantes tienen algún tipo de ayuda eso implica que vienen de colegios públicos zonas rurales y a veces con muy bajos puntajes y sin embargo al final y ese es el reto nosotros cuando vemos las pruebas saber pro estamos en los primeros lugares o sea que sentimos que estamos dándoles mucho mucho valor agregado ese es el reto nuestro ¿por qué? porque y eso sí lo he dicho la inteligencia se distribuye normal en todas partes digamos la inteligencia no está concentrada en unos sitios estratos viejos de Colombia no la inteligencia está el niñito campesino sin ninguna educación puede que no tenga conocimiento pero tiene inteligencia se le ve alegua cuando uno habla con un niño campesino inteligente eso pues lo vemos eso sí y su malicia su inteligencia su chispa entonces y cómo usan la información yo siempre he hecho esta anécdota de cuando la universidad del norte pues tiene un programa de matemática muy exitoso el segundo en las pruebas de saber pro del país después de la universidad nacional que lleva muchos años pero cuando y el éxito de eso fue una alianza con una universidad alemana que se llevaron profesores de aquí de matemáticas que habían estudiado aquí localmente que habían estudiado en los colegios de las zonas rurales de aquí de la costa y se llevaron el primer grupo a hacer doctorado cuando llegaron a Alemania a la residencia uno de los becarios empezó a sacar muchas velas de su maleta y entonces le preguntó ¿y tú por qué esta gente esa cantidad de velas? ¿no? y cuando se vaya la luz ¿cómo vamos a estudiar? eso muestra el mundo y bueno ese muchacho fue el primero en hacer doctorado de ese grupo lo hizo en el tiempo mínimo vino y fue un excelente profesor de matemática ya se jubiló y digamos fue un estudiante destacado en la universidad de Frankfurt donde se y primero aprendió alemán porque no sabía alemán nunca había salido de Colombia no tenía pasaporte entonces lo que quiero decir con eso es que el reto nuestro es coger estudiantes que no les van tan bien pero sabemos que son inteligentes y sacarles el máximo potencial las pruebas las tenemos que ver también en su contexto social lo segundo y por eso avanzan tanto porque son inteligentes lo segundo se me olvidó lo segundo pero aquí lo tengo apuntado no lo segundo que quería y yo no debería decir esto como rector pero mire bueno si lo voy a decir como rector porque creo en eso y lo fortalecemos los estudiantes no solo aprenden en el salón de clase mucho de lo que se aprende es del hecho de estar concentrado en grupos de manera no estructurada y haciendo cosas entonces una de las cosas como estamos contribuyendo a la calidad de la educación es darle fortaleza a los grupos a las diferentes organizaciones de estudiantes empoderar esas organizaciones de lo que sea de lo que sea ¿por qué? porque los estudiantes en esas organizaciones aprenden liderazgo en el liderazgo no lo van a aprender en un salón de clase con un tablet el líder necesita uno dos y tres yo siempre digo yo tuve unos profesores de metodología que nos enseñaban marco teórico estructural funcionalismo nunca más en la vida escuchamos de esos profesores nunca vimos una publicación de o sea ellos pero ellos iban a aprender de liderazgo ahí en esas organizaciones resolución de conflictos los muchachos que juegan fútbol un capitán de un equipo tiene todas las cualidades que necesita un líder trabajo en equipo liderazgo resolución de carácter sobreponerse ante la adversidad los muchachos y las muchachas porque ahora las muchachas también juegan fútbol entonces los deportes son fundamentales en la formación integral el arte es fundamental en una formación integral y termino con lo de digamos yo veo estos resultados por ejemplo cuando llegué a la universidad hace dos años y medio los que tenían los mejores resultados en comunicación escrita eran los ingenieros eso no puede ser porque es que los ingenieros por dejarán ni escriben sino que hacen matemáticas cómo va a ser posible que tengan mejores resultados que las humanidades o sea muy bueno que los ingenieros lo tengan pero tenemos que mejorar y hemos fortalecido un laboratorio escritura le hemos trabajado y ha mejorado significativamente los resultados porque veo uno debilidades donde las hay y si le paramos a pesar de que no es el 100% es muy importante porque son competencias fundamentales cuantitativas y analíticas y están correlacionadas están correlacionadas por ejemplo el que no es bueno el que no le interesa matemáticas por lo general la correlación es altísima que son bueno para las competencias comunicativas y viceversa el que no le interesa las cosas comunicativas el lenguaje etcétera son les va súper bien también esto está digamos eso está como interconectado todo entonces pues sí una defensa de las pruebas estandarizadas y en esa defensa de esas pruebas pero también lo que pones sobre la mesa es que exigen hay que tenerlas hay que tenerlas fortalecidas pero exigen muchísimo mayor trabajo de desarrollo de otras habilidades otras competencias a través de acciones ha repetido en diferentes momentos de esta conversación en la tarde de hoy del acompañamiento al aprendizaje entre pares hablabas de empoderar las organizaciones y para desarrollar el liderazgo desde empresarios por la educación y que muchos de ustedes lo deben conocer hemos trabajado por más de 10 años en el liderazgo educativo y una de las cosas que hemos encontrado en el trabajo del desarrollo de las habilidades y prácticas educativas del liderazgo es el aprendizaje entre pares el aprendizaje entre pares enriquece la conversación pero también permite entender y comprender cómo hacer las cosas de manera distinta y de manera mejor y Hernando quiero llegar a ti en este ejercicio yo le preguntaba a Adolfo del lugar de la prueba del lugar donde la ubicamos tú nos dabas ahorita cuenta de ese lugar en tu explicación un poco de cómo no se puede ver como absolutista o como un todo sino como en un lugar puntual y que conecta pero en este trasegar tuyo en el sector educativo si pudiéramos ubicarlas para hablar de calidad educativa qué lugar les das cómo hacer uso de ellas cuál es esa ubicación donde las podemos tener mirarlas y potencializarlas si es lo que se requiere Andrea si usáramos las pruebas estandarizadas correctamente podríamos detectar fallas y necesidades claves que impiden la plena realización del derecho a la educación y actuar en consecuencia con eso de hecho esto ya lo venimos haciendo pero las medidas y cambios que adoptamos son realmente muy lentos actualmente existen un montón y abundante evidencia que muestra cuáles son los factores asociados a los desempeños de los estudiantes que uno más o menos los asocia con lo que llamamos calidad ¿cierto? mejores resultados mejores desempeños mejor calidad por ejemplo la evidencia es consistente con indicar que los docentes y el liderazgo directivo son en ese orden los factores más importantes en la educación los docentes y el liderazgo educativo en ese orden pero también hay otros factores claves por ejemplo está la infraestructura la alimentación super clave la dotación y la salud de los estudiantes creo que la educación es uno de los sectores más sobre diagnosticados que hay todo el mundo sabe dónde hay que poner los esfuerzos muchos de estos estudios se basan en los resultados de las pruebas estandarizadas o sea esto lo sabemos gracias a las pruebas estandarizadas sabemos dónde tenemos fallas y creo que incluso estos estudios e investigaciones y la intuición que tenemos como maestros docentes rectores nos indican lo mismo cierto si tuviéramos mejor infraestructura mejor alimentación mejor dotación pues podríamos tener estudiantes que reduzcan esas brechas de aprendizaje entre estudiantes de digamos de estratos altos y bajos por ejemplo o de las zonas rurales y zonas urbanas sin embargo en muchas ocasiones sabiendo lo que tenemos que hacer Andrea la velocidad con la que se implementan las transformaciones es muy 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 baja necesitamos transformaciones más rápidas eso es un punto el otro punto importante es que gracias a las pruebas estandarizadas se pueden priorizar acciones concretas un ejemplo importante y a mí me fascina este ejemplo es el programa todos aprender gracias a que la focalización nos indica dónde ir gracias a que usamos las pruebas estandarizadas para saber dónde tenemos mayores debilidades en el sistema educativo pues se puede llegar a las escuelas que más requieren el acompañamiento a maestros lo que pues digamos ha mostrado unos resultados maravillosos creo que el programa todos aprender es uno de los programas insignia y que digamos referente a nivel internacional entonces el problema no es si no es en sí mismo a las pruebas estandarizadas sino la función social de estas pruebas si los profesores de las escuelas tuvieran acceso a los resultados individuales de sus estudiantes por ejemplo posiblemente podrían identificar otras necesidades que de pronto no han podido detectar y rediseñar su currículo y estrategias pedagógicas para aprender pues atender esas necesidades un poco lo decía el rector Javier que con estos resultados lo que hacen es poder identificar y hacer digamos estrategias de mejoramiento finalmente es importante comprender que hay una tensión cada vez más profunda por un lado pedimos a los docentes que nuestros estudiantes tengan una formación integral contextualizada que reconozcan su territorio pero por el otro lado tenemos unas pruebas estandarizadas que parecerían no reconocer esto ¿cierto? que buscan que todos los estudiantes tengan como las mismas oportunidades para mostrar esos avances educativos entonces en consecuencia parece que homogeniza es homogenizante las pruebas estandarizadas y aquí y es digamos un punto clave y con este cierre surge una paradoja Andrea la paradoja de la estandarización una misma prueba para todos no reconoce las particularidades de la población sin embargo se esperaría que entre más estandarizada sea la prueba esa prueba sea más neutral por ejemplo más neutral a los contextos lo que haría una evaluación menos inequitativa y ahí es donde surge la paradoja es labor entonces del evaluador en este caso del ICFES de velar que la estandarización implique o se haga en línea con la equidad y no lo contrario tema que yo creo que es muy difícil de abordar pero que creo que nos deja un panorama bien importante entre más estandaricemos es decir entre más neutral sea la prueba y que todos tengamos las mismas oportunidades de mostrarla será más equitativa y creo que eso es otro elemento clave de la prueba del ICFES y de la postura que tú me preguntas antes de pasar a Javier me gustaría profundizar un poquito más en ese que nos lo explicaras un poco más porque esa es una gran conversación entre la homogeneización y lo que significa la evaluación es siempre cuando se quiere entrar alrededor de la evaluación y sobre todo en este contexto de pandemia ha sido bastante interesante el proceso de la evaluación porque como hubo que trabajar rápidamente en la flexibilización de los currículos o de los programas educativos institucionales individuales de cada institución educativa de cara a la autonomía escolar pues hubo también que reflexionar alrededor de qué evaluar y cómo evaluar cómo se logra ser lo suficientemente neutro por ejemplo en un contexto tan retador como este donde es bastante dispar el acceso a contenido el acceso a formación y muchas variables que empiezan a impactar muy seguramente los resultados de la prueba estandarizada de hoy eso cómo se puede evidenciar Hernando o no se evidencia de ninguna manera yo creo que es muy muy importante para los digamos ese es el reto para el ICFES buscar que el lenguaje las preguntas los elementos que van en la prueba sean autocontenidos y que le permitan a los estudiantes no requerir meterse en el contexto por ejemplo bogotano para entender la prueba si yo les hago unas pruebas que tienen que ver con el uso del transmilenio ¿a quién estoy beneficiando? pues a los que viven en Bogotá si las pruebas están más enfocadas o las preguntas están relacionadas con el metro en Medellín a quién digamos de alguna manera beneficia pues a los que están en ese contexto entonces las preguntas la forma de construir estos instrumentos debería ser lo más neutral posible a los contextos entonces en ese punto es donde viene la paradoja ¿cierto? estandarizarla tanto que sea neutral eso es súper complejo pero creo que es una paradoja precisamente por eso porque la estandarización a veces la vemos como homogenizante que todo el mundo tiene que pensar lo mismo no aquí es al revés es la pongo en un contexto en el cual todas las personas pudieran tener la misma equidad en términos de poder resolver la pregunta sin necesidad de estar o que sea favorable a un contexto particular eso es supremamente complejo y por eso es paradójico pero creo que por allá debe ir más bien el tema de la estandarización no homogenizante sino neutra a los contextos para que le permita a las personas tener las mismas oportunidades de responder difícil ¿no? Sí creo que y para todas las personas que están conectadas con nosotros eso es uno de los grandes retos pero también estás invitando que me parece de manera muy interesante a no desestimar la prueba per se y yo creo que eso es muy importante que es ese ejercicio del juego del equilibrio y también en el caso mientras se va logrando cada vez más este ejercicio de esta neutralidad pues también cómo se complementa la evaluación para que para que dé cuenta realmente del proceso y dé cuenta realmente de lo que de esas competencias esas habilidades que están adquiriendo nuestros estudiantes Javier llego a ti con una pregunta del público y esta pregunta del público te la voy a leer y dice así pregunta para Javier ¿cómo las áreas de gestión abordan los resultados de las pruebas saber para la evaluación institucional y para la planeación institucional? Uff de muchas formas es una pregunta muy interesante donde realmente nosotros como institución educativa o las instituciones educativas aquí en el Quindío ya tenemos digamos esa cultura de hacer una lectura juiciosa de esos resultados y llevarlos al interior de la institución queremos de alguna manera como cerrar una brecha que existe entre la evaluación interna y la evaluación externa y digamos que gracias a esos resultados al interior de las instituciones educativas y gracias al trabajo que venimos haciendo desde mejoramiento educativo pues digamos que los docentes vienen haciendo un trabajo juicioso de ello de hacer las revisiones de los planes de estudio del currículo como tal de las intensidades incluso de las diferentes áreas y se evalúa desde los índices que nos entrega el ICFES por ejemplo que es un indicador muy importante porque a ver nos entregan una categoría de desempeño al finalizar el año a la institución educativa y esa categoría de desempeño es con base en un índice que nos entrega total pero ese índice está creado o es el resultado de los índices de cada una de las áreas entonces cuando hacemos ese recorrido desde el resultado como tal que es la categoría de desempeño y nos vamos analizando cada uno de esos datos pues vamos a encontrar dónde están las debilidades y los problemas que hay en la al interior en la evaluación interna entonces ya la evaluación interna en las instituciones educativas en el Quindío tienen una mirada diferente es más la competencia además es cierto la evaluación estandarizada no evalúa lo que trae el estudiante de su hogar el contexto como tal no lo evalúa esa es la tarea en la institución educativa la evaluación interna interioriza todo este este aspecto y lo evalúa un resultado un indicador muy bonito que nos entregó el ICRES hace algún tiempo cuando se estaban aplicando las pruebas a ver tercero quinto y noveno es el índice sintético de calidad educativa a mí me parece que eso es maravilloso tanto que nosotros nos atrevimos a entregarle un índice sintético de calidad educativa al docente y que quería decir eso que el docente podía mirar en ese en esos cuatro componentes cuántos estudiantes periodo a periodo progresaron cuántos realmente en el tema del desempeño mejoraron cómo está el ambiente escolar en esa en el aula cuántos aprobaron o sea son miradas que antes no se tenían el docente simplemente se limitaba al tema de la calificación a la evaluación sumativa pero ahora ya estamos teniendo una mirada a la evaluación más formativa entonces de manera que sí desde todas las gestiones y especial de la gestión académica que es la misional nosotros venimos trabajando fuertemente en esto y especialmente en el tema de los niveles de desempeño que nos entrega el ITES tiene ese indicador maravilloso donde nos dice cuántos estudiantes porcentaje se ubican en los diferentes niveles del 1 al 4 en el caso de las de las cuatro áreas diferentes de inglés que son 5 y digamos que lo utilizamos como un insumo para mejoramiento educativo así se llama el equipo que conformamos mejoramiento educativo y lo estamos logrando a nivel al interior de cada una de las instituciones del Quindío yo creo Javier y comparto contigo esto que decías y es que desde hace varios años ya se viene transitando en esa manera de pensar de una forma mucho más integral de la evaluación el gran reto es cómo vamos alineando la totalidad de las estructuras para poder que esa mirada que propuso el índice sintético de calidad en su momento vaya madurando vaya evolucionando para tener esa visión completa tanto del estudiante pero también del maestro porque en la medida en que el maestro también comprenda todas sus oportunidades de mejora pero también donde ya está muy bien y no necesita seguir desarrollando más sino pasar a otras competencias prácticas pues vamos a seguir avanzando en el sistema educativo Adolfo tú nos contabas hace un rato cómo utilizan ustedes en la universidad las pruebas y yo quisiera preguntarte a ti teniendo nosotros esta herramienta en Colombia que es el ICFES esta institución que realmente procesa analiza datos para ti cómo puede el ICFES tener o este tipo de institución tener un mayor valor social en el país tener mayor impacto qué crees tú que debería ser una institución como esta que además tiene todos los datos tiene los números saben cómo están los estudiantes en todos los niveles con esta fortuna y esta riqueza de información para ti cuál debería ser ese camino que debe tomar el ICFES bueno yo creo que uno muy obvio es que debería difundirse más su resultado yo creo que debería haber un conocimiento público de esto digamos o sea publicar una página entera en el tiempo dos páginas lo que sea con los resultados eso tendría un impacto digamos difundirlo ampliamente enviarlos a través de las redes hacerlos conocer de la sociedad o sea yo creo que el papel digamos del Estado en la calidad no debe ser tener tanta injerencia directamente en pues en el caso de las instituciones universitarias y educación superior privada y también en la pública porque hay autonomía universitaria sino ser un sistema de información para que los ciudadanos informados puedan tomar las decisiones y muchos ciudadanos tienen una idea general a veces de esto pero no tan precisa y esto no es un misterio yo me acuerdo cuando me había dicho un amigo mío norteamericano de un precario porque era muy inteligente de un pueblo de Midwest lo aceptaban para estudiar historia en Harvard y en Yale doctorado y él le pagaron para ir a visitar ambos programas y en las dos universidades le dijeron ¿sabes qué? si tú quieres estudiar historia de Estados Unidos Harvard es el sitio y si quieres estudiar historia de Europa el sitio es Yale y él escogió Yale porque quería especializarse en historia de Europa tenían ventajas comparativas en esos casos las tenían claras entonces que la gente escoja digamos de pronto también de acuerdo a los gustos si alguien quiere estudiar no sé economía hay unos programas que pueden ser más cuantitativos que otros otros podrían tener un enfoque más cualitativo entonces aunque eso en economía es difícil en economía es difícil pero si hay enfoques diferentes todos ellos probablemente muy cuantitativos a su manera entonces que la gente escoja que la gente escoja eso a mí me parece importante darle libertad de pronto afinar bueno y ahí no estoy hablando tanto de las pruebas pero estoy hablando de las pruebas saber pro por ejemplo que también me parece importante que también observamos y que le sirve de información a los jóvenes que van a aspirar a universidades para ir a ver a qué programas se dirigen entonces podríamos de pronto mejorar en ese sentido como servir de una especie de orientación universitaria como le dijeron a esos muchachos las dos instituciones tenían claro en qué eran buenos uno no puede ser bueno en todo no todas las universidades son buenas en todo hay unas mejores en unas cosas que otras entonces de pronto digamos las cosas como las pruebas saber pro deberían reflejar eso y no hemos mencionado la que presentan los muchachos los niños pero esa me parece a mí muy preocupante porque yo hice un trabajo con una colega recientemente que salió como documento de trabajo donde las brechas en calidad medida a través de saber 5 por ejemplo y saber 11 se están ampliando en Colombia cada vez son más amplias las brechas entre las diferentes regiones eso me parece muy preocupante y hay una que va para abajo o sea así Cartagena la gráfica cómo va la gráfica de Cartagena pues estandarizada va para abajo pues se aleja más de los promedios nacionales muy grave eso muy grave eso para esas cosas también sirven estas pruebas como orientación de las políticas públicas de los gobiernos locales y y eso pues porque ahí es pura educación pública básicamente muy preocupante y creo que no le sacamos y vuelvo defiendo las pruebas no le sacamos el suficiente provecho a esa de hecho pues agradezco a la IFES que nos suene esto como una cosa de pero 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 si lo tengo que empezar porque estoy con una colega haciendo unos un estudio en este momento sobre el programa Serpilo Paga y estamos viendo cosas como la relación entre el puntaje de ellos con la prueba Saber 11 y la prueba Saber Pro para ver digamos ese tipo de relaciones y bueno o como tú dices tienen mucha información y nos las han dado nos las han dado entonces pues obviamente anonimizadas pero pero pues como corresponde pero pero muy útil entonces podemos usar mucho esa información y todos los investigadores deberían utilizarla lo comparto con Adolfo en el ejercicio nos queda que podría cerrar el micrófono cómo no qué pena normalmente le dice a uno que lo abra pero ahora en esta versión es lo contrario pero pero tocas puntos que me parecen muy importante y comparto 100% y es el ICFES como un sistema de información de datos abiertos que permita el apoyo a la toma de decisiones nosotros tomamos 10 fotos ahorita en la Fundación Empresarios por la Educación con datos del ICFES de 10 regiones de Colombia que permiten ver lo que está diciendo Adolfo comparar este resultado de las pruebas Saber 11 que es como las que nos han permitido ver calidad en Colombia y cruzarla con variables de las entidades territoriales del índice de pobreza multidimensional el PIB per cápita pero también empezar a entender la brecha urbano rural porque si en estos momentos no tomamos la foto y no vemos los datos el próximo año pos toda esta situación coyuntural que estamos viviendo del sector educativo pues es muy importante poder comprender los datos hacer las comparaciones para también tomar las medidas las medidas se están tomando ya pero vamos poco a poco en ese ejercicio Hernando se nos está acabando el tiempo pero quiero hacerte una pregunta que llega del público y creo que tú nos puedes ayudar a responderla y es nos están preguntando qué elementos deben considerarse en la formulación de los instrumentos de evaluación del ICFES para que efectivamente puedan brindar una medida mucho más integral de la calidad educativa bien una excelente pregunta yo creo que el ICFES hace su tarea muy bien creo que hay que felicitar el ICFES es una entidad muy técnica que está blindada en gran medida de los vaivenes políticos y eso lo hace muy fuerte yo creo que en esa dirección debe seguir debe generar incluso más independencia si se pudiera para mí el ICFES es al Ministerio de Educación como el Banco de la República al gobierno entonces yo creo que hay una gran cantidad de información que el ICFES produce y debe seguir haciéndolo yo si me dije pues con esta pregunta yo creo que debería aumentar su capacidad investigativa con el fin de explorar digamos maneras novedosas de evaluar cierto esto que están haciendo lo que estaba en la charla anterior sobre estas nuevas formas de evaluar digamos inclusive atender población que ha sido siempre excluida con las personas que tienen limitaciones físicas etcétera entonces yo creo que esa es la línea además de estudiar otros aspectos que se podrían evaluar en el proceso educativo por ejemplo arte eso nos lo decía Adolfo competencias socioemocionales creatividad entre todos es decir yo creo que el ICFES se ha especializado en evaluar competencias y eso digamos debería seguirlo haciendo de esa manera yo creo que el tema de la calidad educativa que no solamente está medida en las pruebas debería pasar a medirse de otra manera yo creo que deberíamos comenzar a migrar a hablar como lo decía al principio del derecho a la educación y para eso yo creo que los indicadores son más digamos más complejos y el ICFES ahí digamos pondría a disposición esos datos que tiene pero tendríamos que calcular otros indicadores de realización del derecho a la educación hay un ejercicio que venimos haciendo desde el 2013 con la alianza de varias instituciones que es el índice del derecho a la educación un poco pensando en eso que decía Javier de poder construir un indicador casi que por profesor de cómo se está desarrollando la labor docente pues ese es como el sueño cierto torta Bogotá está trabajando en la construcción del índice del derecho a la educación por institución educativa que por supuesto involucra las pruebas estandarizadas del ICFES pero no son la única medida entonces hay una batería de cerca de 67 indicadores que conforman este índice y eso yo creo que hace una medición más holística de lo que deberíamos entender en educación como la materialización del derecho entonces tenemos temas de infraestructura calidad de las baterías de los baños pero también tenemos la formación de los maestros están las pruebas estandarizadas está la reprobación la exerción es decir hay un un amalgama que nos permite tener una película mucho más digamos interesante de cómo estamos de alguna manera invirtiendo los recursos educativos y cómo eso afecta realmente lo que nos interesa que es el derecho a la educación de los niños entonces yo para cerrar esta pregunta yo les le diría al ICFES sigan haciendo lo que están haciendo también como lo están haciendo y comenzar a involucrar otros posibles aspectos de medición que permitan robustecer eso eso sería como mi mensaje y también el mensaje es que esto esto es una parte de la película de la calidad educativa y así lo tenemos que entender y el ICFES está dando un excelente papel en ese punto muchísimas gracias Hernando pues me ayudaste con el cierre del panel lo cual es maravilloso pero sé que Javier tiene algo que nos quiere compartir muy rápidamente en toda esta eslabón de lo que significa la calidad educativa el mejoramiento continuo alrededor de los directivos docentes cuál es ese rol que ellos juegan en todo este ejercicio que para mí es crítico cuando hablamos de calidad educativa Javier nos quedan pocos minutos pero no quiero que nos perdamos de esto que nos quieres compartir en sintonía con Adolfo nosotros tenemos una página que se llama mejoramientoeducativo acu.edu.co los invito a que la visiten mejoramientoeducativo acu acu por armenia quindío punto edu punto co en donde digamos cualquier institución educativa cualquier profesor docente estudiante cualquier persona podría entrar allí y consultar el colegio que quiera el quindío qué va a suceder allí allí lo que hicimos nosotros fue que recogimos todos los datos que están en el FTP de LICVES y lo que hicimos fue montarlos en un solo sitio entonces yo escribo colegio Teresita Montes y me aparece todo el histórico de LICVES de las pruebas saber tercero quinto noveno once incluso las pruebas saber pro ¿por qué? porque en las pruebas saber pro hay algo muy interesante en esta página y es que cualquier institución educativa puede identificar cuántos estudiantes presentan pruebas saber pro siendo egresados de esa institución o sea es una información maravillosa yo tengo el dato de cuántos estudiantes gradué o mejor cuántos estudiantes presentaron la prueba saber once que yo me imagino que son los que se gradúan el bachillerato y tengo el dato de cuántos estudiantes están presentando la prueba saber pro que es de ese colegio entonces de manera que el rector el directivo y en sintonía con Hernando somos realmente líderes pedagógicos y los rectores coordinadores todos los directivos docentes se vincularon a este ejercicio y estamos aprovechando al máximo la información que tenemos allí entonces en esta página mejoramentoeducativo aq.edu.co alojamos repito toda la información del FTP que tiene el IFES digamos de una forma más agradable para los estudiantes yo sé que el IFES también es muy agradable pero aquí es mucho más fácil porque solamente es seleccionar su institución y allí tiene todo un histórico de la prueba saber tercero quinto noveno la prueba saber once y la prueba saber pro el histórico entonces digamos que incluso los rectores lo han tomado para sus informes de gestión porque allí ya queda toda la información muy clara hemos reunido por ejemplo a todos los rectores hemos sentado a todos los rectores de las instituciones de educación superior tanto privadas como públicas entonces y ya están vinculados con nosotros ya están visitando nuestra página porque esa información también digamos que le sirve a ellos para hacer sus procesos de evaluación de manera que allí también encontramos todos los documentos hablando del programa Todos Aprender tenemos documentos de necesidades educativas especiales los documentos que son creados por los profesores los instrumentos con que evaluamos porque nosotros evaluamos en el año 3 hacemos 3 o 4 pruebas diagnósticas que son virtuales y eso llevamos 5 años con ese ejercicio y ha sido algo maravilloso nos hemos adelantado nosotros ahora hace 2 veces aplicamos una prueba a todos los niños de tercero a noveno a décimo en las 5 áreas como lo está haciendo el INCRE lo va a hacer ahora con evaluar para avanzar de manera que ese equipo es maravilloso es invitarlos a que conozcan invitar a todos los rectores también que nos están escuchando a que ingresen allá y miren ese proceso de cómo darle un buen uso a los resultados de las pruebas de lo que el INCRE nos regala Muchísimas gracias Javier por esa invitación pero se nos ha acabado el tiempo entonces ahí yo con esta invitación quiero dejar a todas las personas que nos han acompañado Adolfo muchísimas gracias por compartirnos toda tu mirada Hernando por compartir tu mirada Javier pero sobre todo al INCRE y creo que ustedes implícitamente le hicieron una invitación al INCRE que voy a tomar la vocería si ustedes se asienten con la cabeza si están de acuerdo y es que regresen las pruebas tercero, quinto y noveno que regresen lo más pronto posible las pruebas tercero, quinto y noveno y una invitación a que todos usemos mucho más los datos para las tomas de decisiones es esa ruta esa brújula que nos puede permitir no un indicador absoluto pero si nos pueden permitir comprender la foto de lo que está sucediendo y entrar a cerrar brechas y lograr lo que se necesita la garantía al derecho a la educación feliz tarde muchísimas gracias para todos un abrazo gracias gracias bueno y de una forma muy cumplida cuatro en punto cumpliendo con la agenda Luis Eduardo pues damos por terminado este último conversatorio y ya vamos a esta última parte donde como siempre en todas las oportunidades que hemos tenido del Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de Educación hacemos un balance este año bien distinto pero muy satisfactorio haber logrado reunir a tantas personas de tantos rincones del país todos hablando el mismo tema dos días y gracias a la conectividad y a la virtualidad si Marcela muchísimas gracias efectivamente para nosotros es muy grato ver como el sector de educación se moviliza y se adapta ante las circunstancias para seguir cumpliendo este encuentro que cada año nos proponemos tener dos días donde la conversación gira en torno a temas que son muy relevantes para todos prácticas educativas las brechas que tenemos los retos pero también las oportunidades y creo que lo más valioso es mandar ese mensaje y es que como sector no nos detenemos tenemos una responsabilidad muy grande con los niños con los jóvenes de este país y este tipo de eventos contribuye a eso a seguir dando la discusión a seguir reflexionando y con seguridad estos dos días no es el fin sino el comienzo de una reflexión muy grande y lo decíamos al inicio sabemos que es un público muy juicioso es un público muy disciplinado pues finalmente es muy académico entonces todo el tiempo conectados de principio a fin y así lo vimos durante en el momento de nuestras plataformas durante los conversatorios durante las conferencias bueno y eso es para agradecerle también a todo el mundo su buena disposición y sus ganas de seguir haciendo país de esta manera bueno momento importante también la premiación de los videopósters desde ayer estamos pendientes de que todos entraran en la aplicación a las salas luego al link de videopósters vieran los cinco videos finalistas 39 fueron convocados todos de muy buena calidad todos con muy buenas propuestas de investigación pero uno es el ganador sí para nosotros como ICFES es muy importante brindar espacios que le faciliten a los investigadores del país dar a conocer los trabajos que están haciendo y creo que es muy importante generar esa discusión porque no hay nada más enriquecedor que poder recibir retroalimentación discutir eso enriquece muchísimo el trabajo de investigación y por eso esta figura de los videopósters nos gusta tanto entonces lo que vamos a hacer a continuación es invitarlos a que vean el video del póster con la mayor votación yo diría que todos ganaron en la medida que todos pudieron dar a conocer lo que están haciendo y todos quedan y todos quedan en la plataforma para que la gente siga dando luces de hacia dónde pueden ir los trabajos y el que tuvo la mayor votación en el sentido de que la gente considera que tiene una muy buena calidad y que vale la pena resaltar es el que los invitamos que veamos a continuación muy bien ahí estamos entonces entrando y ahí está ahí está entonces en pantalla analítica de aprendizaje se me fue el nombre que es muy largo pero es de Paola Sáenz desde aquí le mandamos un aplauso virtual a Paola a Paola a Paola a Paola a Paola a Paola Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo siempre digo que en la clausura suelto una información y otra me la guardo para que a lo largo del año se genere tanta expectativa que la gente no vea la hora de que se abran inscripciones. Además, yo quedé enamorada de la plataforma y yo creo que vamos a seguir teniendo mucho contacto con la gente y yo creo que por ahí se pueden ir soltando esos boletines de noticias, además de la página de LICFES que es supremamente completa. Pues es que algo muy importante a sacar del seminario es la fidelidad de las personas que siempre viven. Es que todo el tiempo nos escriben, bueno, y al fin, ¿cuándo va a ser? Mándeme la agenda, ¿cómo me inscribo? Entonces, para esas personas el mensaje es cuenten con que este espacio está ahí para ustedes, que LICFES es un aliado en este tipo de discusiones y por supuesto a lo largo del año iremos soltando información valiosa y quisiera aprovechar, Marcela, si me permites, para dar unos agradecimientos a muchas personas que han trabajado para que estos dos días, este evento tenga el nivel que todos los asistentes se merecen. Obviamente quisiera empezar por las 1.500 personas que nos acompañaron. Todo lo que ustedes ven lo hacemos por ustedes, por contribuir a esa discusión sobre calidad de la educación y cuando vemos el respeto con el que se comunican con nosotros, el interés que muestran, las preguntas que formulan, pues es más satisfactorio y sabemos que trabajamos todo el año por un evento que cumple con eso que ustedes esperan. Por supuesto, también agradecerle a todos los conferencistas, saber que logramos traer personas de primer nivel que se reúnen, discuten con nosotros, es algo que es muy satisfactorio. Por supuesto, agradecerle a la alta dirección de LICFES, a nuestra directora general, Mónica Ospina, por el compromiso que han tenido con este evento. Decir, más allá de la coyuntura, lo ofrecemos porque las personas están esperando el espacio y motivarnos a adaptarnos y hacerlos de la mejor manera. Por supuesto, también agradecerle a los equipos de LICFES que trabajan en este seminario, el equipo de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación, de la Oficina de Comunicaciones y de muchas otras dependencias. Todo lo que logramos y la satisfacción de las personas que nos acompañan es gracias a que ustedes dejan el corazón en esta actividad. Las personas que nos ven, pues nos están viendo en este momento y ven a los conferencistas, pero no se imaginan la cantidad de trabajo que hay detrás. Entonces, aprovecho para agradecerle a todas las personas que están detrás de cámara. Si no fuese por la coordinación y la calidad del trabajo de ustedes, sería muy difícil llegar a un nivel y a un estándar como el que tenemos en el evento. Y por supuesto a ti, que nos ayudaste estos dos días, a que sean maravillosos para las personas. Yo le quiero contar a la gente, aquí es como si hubiéramos estado dos días de transmisión completa de televisión, porque esto es ahora trabajar en la virtualidad. Háganse de cuenta, nosotros estamos aquí trabajando así como en elecciones, trabajando así tres días seguidos, así estuvimos aquí. El equipo que se puede, obviamente cumplirlo con todas las medidas, deberían ser más personas, pero las que estamos, que por aforo se permite estar en este recinto de LICFES, que tiene dispuesto para esta transmisión, se hizo con mucho empeño y con mucho cariño. Y pues bueno, la última palabra se la tiene Luis Eduardo Jaramillo, jefe de oficina asesora de gestión de proyectos de investigación de LICFES, para que despida del todo el evento de ustedes y mil gracias antes por habernos tenido en cuenta. El otro año, si Dios quiere, por aquí estaremos. Pues aquí siempre bienvenidos, al igual que bienvenidos todas las personas que nos acompañan año a año, y también las que este año por primera vez disfrutan del seminario, es muy grato para nosotros saber que este tipo de espacios los convoca, que nos permite tener una discusión rigurosa, pero muy amena, entre personas que tenemos distintos roles, pero compartimos una pasión y es la calidad de la educación en el país. Reconocemos que a través de esa labor que hacen los docentes, los directivos docentes, los padres de familia, también los estudiantes, estamos construyendo un mejor país, que la calidad de la educación no es una tarea de una o dos personas o de una entidad en especial, es una tarea de todos como colombianos, y creo que ese es un mensaje que quedó muy claro en este seminario, y creo que solo por eso, por llevarnos esa reflexión, es un evento por el cual nos podemos sentir todos, no solamente los organizadores, porque es una cosa común, muy orgullosos. Entonces, los vemos el próximo año. Así es, a ustedes muchas gracias por su completa sintonía estos dos días, hasta una próxima oportunidad y terminen de disfrutar esta tarde de viernes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.